1. Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 104. Moisés, gran mago y alquimista. Cuando ya poseemos realmente ese cuerpo mental, entonces marchamos hacia un trabajo más avanzado, marchamos a crear el cuerpo de la voluntad consciente, el cuerpo causal. Lo logramos, sí, mediante el mercurio fecundado siempre por el azufre. Pero el trabajo es ordenado primero se fabrica el cuerpo astral o cuerpo quechano, luego el cuerpo de la razón objetiva, o cuerpo mental, y luego el cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal. Cada uno de estos cuerpos tiene sus leyes. Así, el cuerpo físico está gobernado por 48 leyes, el astral está gobernado por 24, el mental por 12 y el causal por 6. Vean ustedes las maravillas del mercurio. Quien ya ha fabricado esos cuerpos, astral, mental, causal, de hecho recibe su principio anímico, su alma humana, y se convierte en un hombre real, verdadero, gracias al mercurio de la filosofía secreta, fecundado por el azufre. En un hombre real, en el sentido más completo de la palabra. Creernos antes de ese momento hombres, es una falsedad. Es claro colocamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, se parecen, es decir, tienen similitud. Pero si observamos sus costumbres, son diferentes. Las costumbres del hombre verdadero son tan distintas a las del animal intelectual, como las del hombre culto son diferentes, completamente, a las del caníbal de la selva. Observen ustedes, en detalle, a un hombre y a un animal intelectual. Observen en su comportamiento, su conducta son radicalmente distintos, diferentes. Íntimamente no se parecen en nada, aunque la apariencia física de ambos sea la misma. Que en el animal intelectual existen posibilidades de convertirse en hombre, es otra cosa muy distinta. Allí están los gérmenes de los cuerpos existenciales superiores del ser, gérmenes que las emanaciones del sagrado sol absoluto pueden vivificar, mediante el trabajo con la alquimia sexual, y eso es importante. Ahora bien, una vez que nos hemos convertido en hombres verdaderos, porque hemos recibido ya el principio anímico, lo que se llamaría en gnosis, el neuma o espíritu, viene la segunda parte del trabajo, que es mucho más profunda. Se trata de refinar más el mercurio, mediante la cocción alquimista, y de intensificar la eliminación del mercurio seco y de la sal roja. ¿Cuál es el mercurio seco? Lo hemos dicho, pero hoy lo vuelvo a repetir. Está formado, o representado, dijéramos, en todos los yoes que cargamos dentro. ¿Y cuál es la sal roja o azufre arsenicado? Es el fuego infrasexual, el fuego que emana del abominable órgano cundartiguador. Obviamente, para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita también eliminación, pero la eliminación se intensifica, aún más, en la segunda parte del trabajo con la eliminación de los elementos indeseables, es decir, del mercurio seco y de la sal roja, o azufre arsenicado. El tercer trabajo llega más lejos. En el tercer trabajo, mis estimables hermanos, o sea, en la tercera cocción porque son tres cocciones, o tres purificaciones por el hierro y por el fuego, hay que convertir los cuerpos existenciales superiores del ser, en vehículos de oro puro. ¿De dónde va a salir ese oro? Lo porta el mercurio. Así como San Cristóbal lleva al niño, así como la oveja lleva su vellón, así también el mercurio carga, en sí mismo, al oro. Pero se necesita de un artífice que sea capaz de unir los átomos del oro con el mercurio. Ese artífice lo tenemos todos dentro de sí mismos, es una de las partes de nuestro ser el alquimista 900 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 104 Moisés, gran mago y alquimista particular de cada uno de nos, se le denomina antimonio, ¿qué podríamos hacer nosotros sin esa parte del ser, sin ese pequeño alquimista? Afortunadamente, él conoce el arte, es un gran artista. Él es el que va a lograr la unión de los átomos del oro con el mercurio. Así pues, en la tercera parte del trabajo se necesita que el cuerpo astral se convierta en oro puro, en un vehículo de oro. Solo así podrá ser recubierto por las partes más elevadas del ser, o por las distintas partes del mismo. El cuerpo mental causal debe transformarse en un vehículo de oro. Solo así podrá ser recubierto con las distintas partes del ser. El cuerpo causal tendrá que ser recubierto o tendrá que convertirse en oro puro, para que pueda ser recubierto por las distintas partes del ser. Luego, el alma espíritu deberá, también transformarse en alma de oro. Y por último, lo más precioso que nosotros tenemos dentro, el adman de que hablan los hindostanes, tiene que convertirse en oro puro. Cuando se ha logrado eso, cuando todos los vehículos han sido recubiertos por las distintas partes del ser, cuando se ha conseguido la perfección, cuando se ha eliminado todo el mercurio seco y la sal roja, entonces viene nuestro rey, él se levanta de su sepulcro, entra en su envoltorio, resucita, se dice, en nosotros y nosotros en él, y se ha llegado a la perfección en la maestría. Quien llega a esas alturas, tiene el elixir de larga vida, podrá conservar su cuerpo físico durante millones de años. Quien llega a esas alturas, recibe la medicina universal y de su organismo serán erradicadas las enfermedades. Quien llega a esas alturas, podrá transmutar plomo físico en oro puro, físico, como lo hacía el conde San Germain, como lo hacía Cagliostro, como lo hacía Raimundo Lulio, Nicolás Flamel y otros. Su vida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Son palabras del apóstol que nos invitan a la reflexión. Pero, ¿cuál es el papel de Lucifer en todo esto? ¿Qué tiene que ver el Lucifer, el macho cabrío de Méndez, en esta cuestión? ¿Por qué Moisés llevaba los cuernos del macho cabrío en su frente, los dos rayos de luz? Pues, hermanos, es el Lucifer, es, dijéramos, la mina de donde vamos a extraer el mercurio. Muchas veces no hemos dicho que el caballero tiene que enfrentarse al dragón, muchas veces hemos repetido, aquí, en tercera cámara que Miguel pelea contra el dragón, y San Jorge también contra el dragón rojo, muchas veces hemos enfatizado que, el caballero toma algo del dragón y el dragón algo del caballero, para nacer de allí una extraña criatura, muchas veces hemos afirmado que a esa extraña criatura, a su vez, por desdoblamiento, resulta como síntesis el mercurio, que está simbolizado por el pez que el pescador, con sus redes, saca de entre el lago, así pues, de ese Lucifer extraemos todo el mercurio, y a medida que va pasando el tiempo, Lucifer va convirtiéndose, todo, en mercurio, hasta que al fin lo único que queda en nosotros es el mercurio. ¿Qué es un maestro resurrecto? Mercurio ya purificado, convertido en oro. Por eso se lee 901 Samael a un weor. El quinto evangelio. 104 Moisés, gran mago y alquimista representa con el vaso de alabastro, con el alabastro mismo, con la rosa hermética, etc., hay algunos caballeros de la orden superior, resurrectos, no tienen organización física visible, en ninguna parte. Fa 105. El Magnus Opuso la gran obra. Título en la edición impresa original de Argeac. Raíces luciféricas de la gran obra. Número de conferencia 105. Fuente en audio no disponible. Calidad de audición invaluable. Correlación texto barra audio no comprobada. Fecha de grabación desconocida. Lugar de grabación no consta. Contexto. Tercera cámara fuente del texto 1. Edición impresa del quinto evangelio. Queridos hermanos hoy nos encontramos aquí reunidos con el propósito de investigar, estudiar y definir el camino que ha de conducirnos a la liberación final. Los antiguos alquimistas medievales hablaban sobre la gran obra, y eso es bastante interesante. En el suelo, en el piso de las antiguas catedrales góticas, se veían multitud de círculos concéntricos, formando un verdadero laberinto que llegaba o iba del centro a la periferia y de la periferia al centro. Mucho es lo que se ha dicho sobre los laberintos. También habla la tradición sobre el laberinto de Creta y sobre el famoso minotauro cretense. Ciertamente, en Creta se encontró recientemente un laberinto lo llamaban Absolum. Como quien dice, absoluto. Absoluto es el término que utilizaban los alquimistas medievales para designar a la piedra filosofal. He ahí, pues, un gran misterio. Nosotros necesitamos, como Teseo, el hilo de Ariadna para salir de aquel laberinto misterioso. Obviamente, hay que entrar y salir del laberinto. En el centro se encontraba siempre el minotauro. Teseo logró vencer lo he allí la tradición griega. Nosotros también necesitamos vencerlo, necesitamos destruir al ego animal. Para llegar al centro del laberinto, donde está el minotauro, hay que luchar muchísimo. Hay innumerables teorías, escuelas de toda especie, organizaciones de todo tipo. Unas dicen que el camino es por allá, otras que por aquí, y otras que por acuya, y nosotros tenemos que orientarnos en medio de ese gran laberinto de teorías y de conceptos antitécticos, si es que queremos, en verdad, llegar hasta el centro viviente del mismo, porque es precisamente en el centro donde podemos hallar al minotauro. Cuando uno ha logrado llegar al centro del laberinto, tiene que ingeniárselas para salir de él. Teseo, mediante un hilo misterioso el hilo de Ariadna, logró salir del extraño laberinto. Eso de Ariadna se nos parece a Irán, el maestro secreto de que habla la masonería oculta y 902 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 105 el Magmusot puso la gran obra que todos debemos resucitar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ariadna también nos indica a la araña, símbolo del alma que teje el telar del destino incesantemente. Así pues, hermanos, ha llegado la hora de reflexionar. Pero, ¿cuál es en realidad ese hilo de Ariadna? ¿Cuál es ese hilo que salva el alma, que le permite salir de ese misterioso laberinto para llegar hasta su real ser interior? Mucho se ha hablado sobre el particular. Los grandes alquimistas pensaban que era la piedra filosofal. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero vamos un poquito más lejos, de acuerdo con nuestras disquisiciones, pues, en verdad que la piedra filosofal está simbolizada en la catedral de Notre Dame de París por Lucifer. Ahora comprenderemos por qué la piedra filosofal está en el sexo mismo. Entonces, descubrimos en el sexo a Lucifer. Es Lucifer, pues, el hilo de Ariadna que ha de conducirnos hasta la liberación final. Esto parece algo así, dijéramos, como antitético o paradójico, porque todos han conceptuado que Lucifer el diablo, Satanás es el mal. Necesitamos de la autorreflexión evidente, si es que queremos ahondar en el gran arcano. Ese Lucifer que encontramos en el sexo, es la piedra viva, cabecera del ángulo, la piedra maestra, la piedrecita del rincón en la catedral de Notre Dame de París, la piedra de la verdad. Ahondar un poco, pues, en estos misterios, es indispensable cuando se trata de conocer el hilo de Ariadna, vuelvo a recordarles a ustedes, los famosos santuarios sagrados de los auténticos gnósticos rosacruces esoteristas de la Edad Media. Cuando el neófito era conducido hasta el centro del lumisial, llevaba los ojos vendados. Alguien le arrancaba la venda y entonces el neófito, atónito y perplejo, contemplaba una figura insólita. Allí estaba, ante su presencia, el macho cabrio de Méndez figura extraña, el diablo. En su frente lucían los cuernos, sobre su cabeza una antorcha de fuego sin embargo, algo indicaba que se trataba de un símbolo. En el lumisial de la iniciación, el neófito se hallaba ante la figura de Tipón Vapometo, la terrible figura del arcano 15 de la cábala a la antorcha, ardiendo sobre su cabeza, brillaba. Además, la estrella flamífera de cinco puntas, con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo, nos indica que no se trataba de una figura tenebrosa. Se le ordenaba al neófito, besar el trasero al diablo. Si el neófito desobedecía, se le ponía otra vez la venda y se le sacaba por una puerta secreta. Todo esto sucedía a la medianoche. Jamás el neófito sabía por dónde había entrado ni por dónde había salido, porque los iniciados se reunían siempre a la medianoche, teniendo sumo cuidado para no ser víctimas de la Inquisición. Mas si el neófito obedecía, entonces en aquel cubo sobre el cual estaba sentada la figura del Vapometo se abría una puerta. Por allí salía una Isis que recibía al iniciado con los brazos abiertos, dándole, enseguida, unos culo santo en la frente. Desde ese momento, aquel neófito era un nuevo hermano, iniciado de la orden. Ese macho cabrío, ese tipo Vapometo, ese Lucifer, resulta bastante interesante, porque es la energía sexual, la energía que hay que saber utilizar, si es que queremos realizar la gran obra. Ahora entenderán ustedes por qué tipo Vapometo, el macho cabrío de Méndez, representa la piedra filosofal, al sexo. Es con esa fuerza tremenda con la hay que trabajar. Recordemos que el arca de la alianza, en los antiguos tiempos, tenía cuatro cuernos de macho cabrío en las cuatro esquinas correspondientes a los cuatro puntos cardinales de la tierra y cuando era transportada, se le hacía o agarraba siempre por esos cuatro cuernos. Moisés en el Sinaí se transformó. Cuando bajó, le vieron los clarividentes con dos rayos de luz en la frente, semejantes a los del macho cabrío de Méndez. Por eso es que Miguel Ángel, al cincelarlo en la piedra viva, puso en su cabeza aquellos simbólicos cuernos. 903 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 105 El Magnus opuso la gran obra es que el macho cabrío representa a la fuerza sexual, más también al diablo. Pero ese diablo o Lucifer, es la misma potencia viril que debidamente transmutada, nos permite la autorrealización íntima del ser. Por eso se ha dicho que Lucifer es el príncipe de los cielos, de la tierra y de los infiernos. En las antiguas catedrales góticas todo esto estaba previsto. Hasta la planta de los templos estaba organizada en forma de cruz, y esto nos recuerda a la crucis, crux, crisol, etc. Ya sabemos que el palo vertical de la cruz es masculino y que el horizontal es femenino. En el cruce de Andos, se halla la clave de todos los misterios. El cruce de Andos, es el crisol de los alquimistas medievales, en el cual hay que cocer y recocer y volver a cocer la materia prima de la gran obra. Esa materia prima es el esperma sagrado, que transformado se convierte en energía. Es con esa subtilísima energía con la que podemos nosotros abrir un chakra, despertar todos los poderes ocultos mágicos, crear los cuerpos existenciales superiores del ser, etc. Esto es bastante importante, bastante interesante. La cruz, en sí misma, es un símbolo sexual. En la cruz está el lingam yoni del gran arcano. En los dos maderos atravesados de la cruz, están las huellas de los tres clavos. Esos tres clavos, si bien es cierto que permiten abrir los estigmas del iniciado o sea, los chakras de las palmas de las manos y de los pies, etc. También simbolizan, en sí mismos, las tres purificaciones del Cristo en substancia, he ahí otro misterio trascendental. En todo caso, mis caros hermanos, realizar la gran obra es para lo único que vale la pena vivir. Pedro, el amado discípulo de nuestro Señor el Cristo, tiene como evangelio al gran arcano, a los misterios del sexo. Por eso fue que Jesús lo llamó Petrus. Piedra. Tú eres piedra y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Es pues, el sexo, la piedra básica, la piedra cúbica, la piedra filosofal que nosotros debemos cincelar, a base de cincel y martillo, para transformarla en la piedra cúbica perfecta. Esa piedra sin cincelar la piedra bruta, en sí misma, es Lucifer. Ya cincelada es nuestro logo y interior, el arché de los griegos. Lo importante es, pues, cincelarla, trabajar con ella, elaborarla, darle forma cúbica perfecta. Entre los discípulos del Cristo hay verdaderos prodigios y maravillas. Recordemos por un momento a Santiago, a ese gran maestro. Dicen que es el que más se parecía al gran Kabir Jesús. Lo llamaban el hermano del Señor, y es obvio que disponía de grandes poderes psíquicos, mágicos. Santiago fue el primero que después de la muerte del gran Kabir, ofició la misa gnóstica en Jerusalén. Cuentan las tradiciones que tuvo que enfrentarse al mago negro Hermógenes, en Judea. Santiago, como quiera que conocía la alta magia, combatía sabiamente al Tenebroso. Si aquel usaba un sudario de maravillas, por ejemplo, éste lo usaba para contrarrestarlo, y si Hermógenes usaba el bastón mágico, Santiago usaba otro similar, y al fin derrotó al Tenebroso en las tierras de Judea. Sin embargo, se le consideró un mago. Y lo era, fuera de toda duda y fue condenado a muerte. Mas algo insólito sucede será el caso de que el sarcófago de Santiago se suspendió en los aires, como se dice, y fue transportado a la antigua España. Cierto es que allí se habla de Santiago de Compostela, y dicen del mismo que resucitó de entre los muertos y que en aquella tierra fue atacado por los demonios con figura de toro, por fuego vivo. En fin, se hablan muchas cosas sobre Santiago. Nicolás Flamel, el gran alquimista medieval, tuvo a Santiago de Compostela como patrón de la gran obra. En el camino de Santiago de Compostela, hay una calle que la llaman de Santiago, y también allí hay una caverna que la llaman la cueva de la salud. Por la época en que la gente hace peregrinaciones hacia donde está Santiago de Compostela, por esa misma época se reúnen los alquimistas en tal cueva, los que están trabajando en la gran obra, los que admiran no solamente 904 Samael Aún Wehor. El quinto evangelio. 105 el magnus opuso la gran obra a Santiago de Compostela al cual tienen por patrón no bendito, sino también a Jacobo de Moray. Allí se reúnen siempre, por la época de las peregrinaciones. Así pues, mientras las gentes están rindiendo un culto exotérico, dijéramos a Santiago de Compostela, los alquimistas y cabalistas están reunidos en mística asamblea para estudiar la cábala, la alquimia y todos los misterios de la gran obra. Vean ustedes los dos aspectos exotéricos y esotéricos del cristianismo. Indubitablemente, todo esto nos invita a la reflexión. Jacobo de Moray, quien fuera quemado vivo durante la Inquisición, es tenido por aquellos alquimistas y cabalistas que se reúnen en la cueva de la salud. En la misma forma que se tiene a Iram Abid como el maestro secreto que ha de resucitar en cada uno de nos, y a Santiago como el bendito patrón de la gran obra, y esto es bastante interesante. La gran obra es lo que nos interesa a nosotros realizar, y es creo, y con toda seguridad, afirmo lo único para lo cual vale la pena vivir. Lo demás, no tiene la menor importancia. Dicen que el patrón o Santiago, en Compostela, se aparece a los peregrinos con el sombrero echado hacia arriba, en su mano el bastón el cual luce el caduceo de mercurio, y una concha de tortuga en el pecho, como para simbolizar a la estrella flamígera. Les aconsejo que se estudie en la Epístola Universal de Santiago, en la Biblia. Indudablemente, es maravillosa. Está dirigida a todos aquellos que trabajamos en la gran obra. Dice Santiago que la fe sin obras, es muerta en sí misma. Nada vale. Ustedes pueden escuchar aquí, de mis labios, toda la doctrina del gran arcano, todas las explicaciones que damos sobre los alquimistas y la gran obra, pero si ustedes no realizan esa gran obra, si no trabajan en la gran obra, si sólo tienen fe, nada más, y no trabajan, se parecerían. Dice Santiago, y repito. Al hombre que mira un espejo, que ve su rostro en el vidrio, da la espalda y se va, olvidándose del incidente. Si ustedes escuchan todas las explicaciones que damos y no trabajan en la forja de los cíclopes, no fabrican los cuerpos existenciales superiores del ser, se parecen a ese hombre que se mira en el espejo, da la vuelta y se va, porque la fe sin obras de nada vale. Se necesita que la obra respalde a la fe. La fe debe hablar con las obras. Dice Santiago que necesitamos ser misericordiosos. Eso es claro, porque si nosotros somos misericordiosos, los señores del karma nos juzgarán con misericordia. Pero si nosotros somos despiadados, los señores del karma nos juzgarán en forma despiadada. Y como quiera que la misericordia tiene más poder que la justicia, es seguro que si somos misericordiosos, podremos eliminar mucho karma. Todo esto nos invita a la reflexión. Dice Santiago que nosotros tenemos que refrenar la lengua. Aquel que sabe refrenar la lengua, puede refrenar todo el cuerpo, y nos pone como ejemplo el caso del caballo al caballo se le pone el freno en la boca, en el hocico, y es así como logramos dominarlo, manejarlo. Lo mismo sucedería si nosotros refrenáramos la lengua. Nos haríamos dueños de todo nuestro cuerpo. Dice Santiago. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Que es verdaderamente pequeño, en comparación con el enorme tamaño que tienen los buques. La lengua es pequeña, sí, pero, qué grandes incendios ir. Se nos enseña, en esa epístola, a no jactarnos jamás de nada. Aquel que es jactancioso de sí mismo, de sus obras, de lo que ha hecho, indudablemente es soberbio, pedante, y fracasa en la gran obra. Necesitamos humillarnos ante la divinidad, ser cada día más y más humildes, si es que queremos trabajar en la gran obra. No presumir jamás de nada, ser sencillos siempre. Eso es vital cuando se 905 Samael a un weor. El quinto evangelio. 105 El magnus opus o la gran obra quiere triunfar en la gran obra, en el magnus opus. Aquella epístola está escrita con un doble sentido. Si ustedes la leen literalmente, no la entenderían. Así la han leído los protestantes, los adventistas, los católicos, etc., y no la han entendido. Esa epístola tiene un doble sentido y está dirigida, exclusivamente, a los que trabajan en la gran obra. En cuanto a la fe, es necesario tenerla claro. Todo alquimista debe tener fe, todo cabalista debe tener fe, pero la fe no es algo empírico, algo que se nos dé regalado. La fe hay que fabricarla. No podemos exigirle a nadie que tenga fe. Hay que fabricarla, elaborarla. ¿Cómo se fabrica? A base de estudio y de experiencia. ¿Podría alguien tener fe, de esto que estamos nosotros diciendo aquí, si no estudia y experimenta por sí mismo? Obviamente que no. ¿Verdad? Más, conforme vayamos estudiando y experimentando, vamos comprendiendo, y de esa comprensión creadora de bien en la fe verdadera. Así pues, la fe no es algo empírico. No. Nosotros necesitamos fabricarla. Más tarde, sí, mucho más tarde, el Espíritu Santo, el tercer logos, podría consolidarla en nosotros, fortificarla y robustecerla. Más nosotros debemos fabricarla. Otro apóstol bastante interesante que cuenta para nosotros en este camino angosto, estrecho y difícil que llevamos, es Andrés. Se dice que él, en Nicea, conjuró a siete demonios perversos y que los hizo aparecer ante las multitudes en forma de siete perros que huyeron despavoridos. Mucho se ha hablado sobre Andrés, y no hay duda de que fue extraordinario, que estaba cargado de un gran poder. La realidad es que Andrés, el gran maestro, discípulo del Cristo, fue condenado a muerte y torturado. La cruz de San Andrés nos invita a la reflexión es una X. Sí, una X. Sus dos brazos, extendidos a derecha e izquierda, y sus dos piernas abiertas de lado y lado, forman X, y sobre esa X fue crucificado San Andrés. Esa décimo es muy simbólica. En griego equivale a una K, que nos recuerda al Chrestos. Incuestionablemente, fue magníficamente simbolizado el drama de Andrés por el gran monje iniciado Bacon. Este último, en su libro el más extraordinario que ha escrito denominado el Azud, pone una lámina en la que se ve, claramente, a un hombre muerto. Sin embargo, este trata como de levantar la cabeza, como de desperezarse, como de resucitar, mientras dos cuervos negros le van quitando sus carnes con el acerado pico. El alma y el espíritu se alzan del cadáver, y esto viene a recordarnos la frase de todos los iniciados, que dice. La carne abandona los huesos, San Andrés, muriendo en una cruz en forma de X, nos está hablando precisamente de la desintegración del ego que hay que reducirlo a por vareda cósmica, que hay que descuartizarlo. La carne abandona los huesos, solo así es posible que el maestro secreto Iram Avid resucite dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. De lo contrario, sería imposible en la gran obra debemos morir de instante en instante, de momento en momento, ¿y qué diríamos de Juan? Él es, fuera de toda duda, el patrono de los fabricantes de oro. ¿Habrá alguien que haya fabricado oro? Sí. Recordemos a Raimundo Lulio. Él lo hizo enriqueció las arcas de Felipe el Hermoso, de Francia. Y las del rey de Inglaterra. Todavía se recuerdan cartas de Raimundo Lulio. Una de ellas habla de un hermoso diamante, con el cual obsequiará nada menos que al rey de Inglaterra disorbió un cristal, entre el crisol, y luego, poniendo agua y mercurio sobre aquel cristal, lo transformó en un gigantesco diamante, extraordinariamente fino, con el obsequio al rey de Inglaterra. Y en cuanto a la transmutación del plomo en oro, lo hacía gracias al mercurio filosofal. Raimundo Lulio enriqueció a toda Europa con sus fundiciones, y sin 906 Samael a un weor. El quinto Evangelio. 105. El Magmus opuso la gran obra, embargo él permanecía pobre. Viajero extraordinario de todos los países del mundo, al fin murió lapidado en una de esas tierras. Reflexionen ustedes en esto. Así pues Juan, el apóstol de Jesús, es el patrono de los fabricantes de oro. Se dice que en alguna ocasión, encontró en su camino en un pueblo por ahí, del oriente a un filósofo que trataba de convencer a las gentes, de demostrarles lo que él podía hacer con la palabra, con el verbo. Dos jóvenes, que habían escuchado sus enseñanzas, abandonaron sus riquezas, las vendieron, y con ellas compraron un gran diamante. Pusieron, en presencia del honorable público, el diamante en manos del filósofo. Este se lo regresó y ellos, con una piedra, destruyeron la gema. Juan protestó diciendo. Con tal gema, se le podría dar de comer a los pobres, dicen que ante las multitudes reconstruyó la gema y que luego la vendió, para dar de comer a las multitudes. Mas los jóvenes, arrepentidos, se dijeron a sí mismos. Qué tontos fuimos al haber salido de todas nuestras riquezas para comprar un gran diamante que ahora se vuelve pedazos y que luego reconstruyen para repartirlo entre las gentes. Pero Juan, que veía todas las cosas del cielo y de la tierra y que sabía transmutar el plomo en oro, hizo traer de las orillas del mar de por allí cerca, unas piedras y unas cañas la piedra, símbolo de la piedra filosofal del sexo, y la caña símbolo de la espina dorsal, pues allí está el poder para transmutar el plomo en oro, y después de convertir aquellas cañas y aquellas piedras en oro, le devolvió las riquezas a los jóvenes. Pero les dijo. Habéis perdido lo mejor. Os devuelvo lo que disteis, pero perdisteis lo que habíais logrado en los mundos superiores. Luego acercándose a una mujer que había muerto, la resucitó. Ella entonces contó lo que había visto fuera del cuerpo y también se dirigió a aquellos jóvenes, diciendo que había visto a sus ángeles guardianes llorando con grande amargura, porque ellos habían perdido lo mejor por las vanas cosas perecederas, es claro que los jóvenes se arrepintieron, devolvieron el oro a Juan, y Juan volvió a trocar ese oro en lo que era en cañas y piedras, y se convirtieron en sus discípulos. Así pues, Juan y la orden de San Juan nos invitan a pensar. Juan es patrono de los que hacen oro. Nosotros necesitamos transmutar el plomo de la personalidad en el oro vivísimo del espíritu. Por algo es que se les llama, a los grandes maestros de la logía blanca, hermanos de la orden de San Juan. Muchos creen que Juan, el apóstol del maestro Jesús, desencarnó. Mas él no desencarnó. Viejas tradiciones dicen que hizo cavar su fosa sepulcral, que se acostó en ella, que resplandeció en luz y desapareció la fosa quedó vacía. Nosotros sabemos que Juan, el apóstol del Cristo, vive con el mismo cuerpo que tuvo en la tierra santa y que vive precisamente en la garta, en el reino subterráneo, allí donde está la orden de Melquisedec, y que acompaña al rey del mundo. Vean ustedes cuán interesante es esto. Entrando pues en el magisterio del fuego, debemos definir algo para aclarar. Se hace necesario, como les he dicho a ustedes, transmutar el esperma sagrado en energía. Cuando esto se logra, adviene el fuego que sube por la espina dorsal, y comienza a realizarse la gran obra. Nosotros necesitamos crear los cuerpos existenciales superiores del ser, mas eso no es suficiente. Es necesario, es indispensable, es urgente recubrir esos vehículos después con las distintas partes del ser. Mas, para recubrirlos hay que perfeccionarlos, convertirlos en oro puro, en oro espiritual de verdad. No se extrañen, pues, que Juan o Santiago tengan un cuerpo astral de oro puro, un metal del mismo metal o un causal o el búdico o el átmico, porque ellos lograron realizar la gran obra. Si por algo el conde Saint Germain podía transmutar el plomo en oro, es porque él mismo era oro. El aura del conde Saint Germain es de oro puro. Los átomos forman esa aura, son de oro, y 907 se ama él a un weor. El quinto evangelio. 105. El magnus opuso la gran obra. Sus cuerpos existenciales superiores, son de oro de la mejor calidad. En esas condiciones, él puede echar una moneda en el crisol, sí, y derretirla, y luego, con el mismo poder que lleva adentro, transmutarla en oro puro, porque él es oro. Eso es lo que se llama realizar la gran obra. En esto hay grados y grados. Primero hay que alcanzar la maestría, después tenemos que convertirnos en maestros perfectos y mucho más tarde alcanzar el grado de gran elegido. Gran elegido y maestro perfecto, es todo aquel que ha realizado la gran obra. Así como nos encontramos, realmente estamos mal. Nosotros necesitamos pasar por una transformación radical y eso solamente es posible, de verdad, destruyendo los elementos inhumanos y creando los humanos. Solo así marcharemos hacia la liberación final. En la catedral de Notre Dame de París, como les dije, en un rinconcito está la piedra maestra, o la piedra del ángulo que los edificadores de todas las sectas, escuelas, religiones y demás rechazaron, la piedra escogida, preciosa, pero que tiene la figura de Lucifer, y esto asusta a los profanos. Incuestionablemente, mis caros hermanos, solo allí en el sexo podemos encontrar a ese principio luciferino que es la base misma de la autorrealización. Pero, ¿por qué Lucifer es el hilo de Ariadna? Porque es precisamente él, quien ha de conducirnos a la liberación final, cuando en verdad se le ha tenido por el mal. He dicho muchas veces, y lo he afirmado enfáticamente en esta cátedra, que Lucifer es la reflexión del logo y interior dentro de nosotros mismos, la sombra de nuestro Dios íntimo, en nosotros y para nuestro bien, pues él es el entrenador. Dios no puede tentarnos. Nos tientan nuestras propias concubiscencias así lo enseña Santiago, el patrono de la alquimia, el patrono de la gran obra. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucifer? Él se vale de nuestras propias concubiscencias, las hace pasar por la pantalla del entendimiento, con el propósito de entrenarnos psicológicamente, de hacernos fuertes. Mas si fallamos, fracasamos en la gran obra. Sin embargo, podemos fallar y rectificar. Si rectificamos, triunfamos en la gran obra. Cualquiera puede fallar y por sus fallas sabe que tiene delitos que corregir, que eliminar. Así Lucifer nos entrena, nos educa, nos forma, y a fuerza de tanto entrenamiento nos libera, nos va conduciendo de esfera en esfera hasta nuestro idioma viv. Lucifer es, pues, el hilo de Ariadna que nos lleva hacia nuestro Dios interior, que nos saca de este doloroso laberinto de la vida, mediante el trabajo esotérico. Él, una y otra vez hace pasar, por la pantalla de nuestro entendimiento, nuestras propias concubiscencias que no son otras, sino las nuestras. Vencerlas, eliminarlas, desintegrarlas, volverlas polvo, es lo indicado. Así, dando pasos y pasos cada vez más avanzados, vamos partiendo del centro del laberinto hacia la periferia, para llegar un día hasta nuestro Dios. Esa es la labor de Lucifer. Él es el hilo de Ariadna, él es la piedra filosofal. Por algo es que los peregrinos de la Catedral de Notre Dame de París, apagan sus veladoras en las fauces pétreas de Lucifer, en la piedrecita del rincón, como se dice por allí, se ha hablado mucho de poderes mágicos. Sí, podemos llegar a tenerlos, pero necesitamos, incuestionablemente, crear mucho dentro de nosotros, y destruir demasiado. Hay mucho que nos sobra y mucho que nos falta. Todo el mundo cree que posee los cuerpos existenciales superiores del ser, y eso no es así. Se hace necesario crearlos, y no es posible crearlos sino en la forja de los cíclopes, es decir, mediante el trabajo sexual. Se nos dirá que somos fanáticos del sexo. Se equivocan. Lo que pasa es que tenemos un laboratorio, que es nuestro propio cuerpo, y un hornillo en el laboratorio. El fuego de la alquimista, y un crisol. Que está en el sexo y allí la materia prima de la gran 908 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 105 El magnus opuso la gran obra obra. Transmutarla es indispensable, convertirla en energía, para poder luego con esa energía, y con lo que ella contiene, crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Eso es lo vital, lo indispensable. Llegará un día en que habremos de pasar más allá del sexo. Lo absurdo sería querer pasar más allá del sexo sin haber llegado a la meta. Eso sería tanto como querer bajarnos del tren, antes de llegar a la estación o como querer bajarnos del autobús o camión donde vamos, antes de llegar a la meta que nos hemos trazado. En el sexo hay que crear y hay que destruir. Crear los vehículos solares, es necesario para que el dios interior pueda resucitar en nosotros, y también eliminar los elementos y no manos que llevamos dentro. Todos reunidos aquí, debemos comprender. No basta con que ustedes escuchen lo que estoy diciendo. Es necesario que lo realicen, porque la fe sin obras es fe muerta. Se necesita que la fe vaya acompañada con la obra. Hay que realizar la gran obra, mas no basta con tener fe en la gran obra. Hay que realizar la gran obra. Y el resultado final de la gran obra, ¿cuál será? Que cada uno de nosotros se convierta en un gran dios, con poder sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Ese es el final, el resultado de la gran obra que cada uno de nos queda convertido en una majestad, en una criatura terriblemente divina. Mas, hoy por hoy, debemos reconocer que ni siquiera somos humanos. Únicamente somos humanoides. En forma más cruda diría que somos mamíferos intelectuales, y nada más. Pero podemos salir de este estado en que nos encontramos, mediante la gran obra. Iram Aviv es el maestro secreto, el tercer logo Shiva, el primogénito de la creación, nuestro real ser interior divino, nuestra mónada verdadera e individual. Necesitamos resucitarla, porque está muerta dentro de nosotros, aunque esté viva para los mundos inefables. Raimundo Lulio realizó la gran obra recibió en el mundo astral el gran arcano, y fue con esa llave maestra como pudo trabajar en la gran obra. Raimundo Lulio, indubitablemente, conoció fuera del cuerpo físico lo que es la sagrada concepción de la madre divina, la Kundalini Shakti. Al conocer cómo se realizaba esa sagrada concepción, se propuso materializar desde lo alto la sagrada concepción en sí mismo, hasta que la logró. Indudablemente, la madre divina debe concebir por obra y gracia del tercer logos al hijo. Ella permanece virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ese niño que ella concibe, debe materializarse, cristalizar en nosotros desde arriba, desde lo alto, hasta quedar revestido completamente con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo planetario. Al llegar a ese grado puede decirse que la gran obra se ha realizado. En otros términos debemos resucitar a Iramavid dentro de nosotros. He dicho. 106 El Anticristo título en la edición impresa original de AGEAC. Las fuerzas ocultas de Arimavid. Número de conferencia 106. Fuente en audio. Descargar calidad de audición regular 909 Samael Aún Weor. El quinto Evangelio. 106 El Anticristo. Correlación texto barra audio. No comprobada fecha de grabación 1977. Barra. Lugar de grabación no consta con texto. Tercera cámara. Fuente del texto 1. Edición impresa del quinto Evangelio. Ya es conveniente ahondar un poco más en lo relacionado con nuestra psiquis. Hemos platicado mucho sobre el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, mas hoy, vamos a penetrar en otros aspectos aún más profundos. Veíamos, en nuestra pasada plática, que en la antigua Persia se rendía culto a Ariman. Indubitablemente, tal culto no era propio de los arios, sino de cierta cantidad de gentes, sobrevivientes de la sumergida Atlántida. Quiero referirme, en forma enfática, a los turanios. Incuestionablemente, para ellos, Ariman era el centro vital de su culto. Steiner habla de las fuerzas arimánicas y muchos otros autores estudian tales fuerzas. Decíamos, en nuestra pasada cátedra, que Lucifer es el arcángel hacedor de luz, que no es esa criatura antropomórfica que nos presenta la plerigalía dogmática. Ciertamente, cada uno de nos tiene su propio Lucifer. Él en sí mismo, es la reflexión del Logos o de nuestro Logo y interior, en el fondo de nuestra psiquis. La sombra, dijéramos, de nuestro Logo y, en las profundidades de nuestra propia psiquis. Es claro que cuando no estábamos caídos, cuando aún vivíamos en el Erén, este Lucifer interior resplandecía en nuestras profundidades, gloriosamente. Mas cuando cometimos el error de comer de aquel fruto del cual se nos dijo, no comeréis, entonces nuestro Lucifer íntimo cayó, se convirtió en el diablo de que hablan las teogonías. Que ahora necesitamos blanquear el diablo, es verdad. Muriendo en sí mismos, aquí y ahora. Cuando logramos la disolución del yo en forma radical, ese diablo de las mitologías se blanquea, vuelve a resplandecer, se convierte en el Lucifer, en el Hacedor de la Luz. Cuando él se mezcla con nuestra alma y nuestro espíritu nos transforma, por tal motivo, en arcángeles gloriosos. Arimán es algo muy diferente, mis estimables hermanos es el anverso de la medalla de Lucifer, es el aspecto negativo de él. Se expresa en la forma ese fuego arimánico de los antiguos turaníos de Persia. Es la fatalidad, los poderes tenebrosos de este mundo. Propiamente, Arimán está aún más allá del ego mismo. Decíamos, en nuestra pasada reunión, que era el ego. Pero hoy, avanzando dirácticamente, diríamos que es la base del ego, el fundamento, que está más allá del mí mismo. Es el licuo, del que nos hablará Pablo de Tarso en las sagradas escrituras. El hombre de pecado, la antítesis, dijéramos, o el anverso de la medalla en relación, precisamente, con el hijo del hombre el anticristo. En el Apocalipsis de San Juan, se habla de la bestia de siete cabezas y diez cuernos. Esas siete cabezas son los siete pecados capitales ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, cula, con todas sus derivaciones. En cuanto a los diez cuernos, representan a la rueda del samsara. Esto significa que gira incesantemente. Por eso se dice que sube del abismo y va a perdición. Corresponde a la rueda del samsara. Debemos reflexionar en esto profundamente. 910 Samael a un weor. El quinto evangelio. 106 El anticristo se habla de otra bestia que tiene dos cuernos y se dice que la primera recibió una herida en una de sus siete cabezas herida de espada, pero que sanó, y que las multitudes, todas, se maravillaron del poder de la bestia, que fue herida y vivió. Hay que saber comprender que uno puede acabar y con los elementos. FC que constituyen el ego, y sin embargo, resucitan en la bestia, en el anticristo, en el monstruo de las siete cabezas. Cuando se han aniquilado, absolutamente, a los demonios de la ira, es como si se hubiera herido una de las cabezas de la bestia, pero luego se fortifica tal defecto en dicha cabeza y la bestia vive. Es como si acaba con la codicia en todas las 49 regiones del subconsciente, cuando se aniquilan los elementos inhumanos de la codicia, la misma revive con más fuerza en otra de las cabezas de la bestia y así sucesivamente. Cuando un hombre ha logrado morir totalmente en sí mismo, queda la bestia. Por eso se ha dicho, mis queridos hermanos, que antes de venir el Cristo, viene el anticristo. Antes de que el Cristo resucite en un hombre, se manifiesta el anticristo, la bestia que debe ser muerta. Bien, dice el apocalipsis que el que a espada hiere, la espada ha de morir. Quien a otros conduce al cautiverio, es también conducido al cautiverio. Que de ahí la paciencia de los santos. Con esto se quiere decir que a base de infinita paciencia, el anticristo en nosotros puede ser muerto, pero esto requiere paciencia y trabajo. Incuestionablemente, el anticristo hace milagros y prodigios engañosos, inventa bombas atómicas así es como hace llover fuego del cielo, es escéptico por naturaleza y por instinto, terriblemente materialista. ¿Cuándo se ha oído decir que Arimán sea místico? Nunca. Por eso los turanios, queriendo dominar al mundo, establecieron el culto de Arimán, es decir, el culto del anticristo. Hay dos ciencias, de toda eternidad la una, es la ciencia pura, que sólo la conocen los perfectos. La otra, es la de la bestia, la del anticristo, terriblemente escéptica y materialista. Se basa en el razonamiento subjetivo. No acepta nada que se parezca a Dios o que se adore. Espantosamente grosera. Si ustedes echan una ojeada al mundo actual, verán la ciencia del anticristo por donde quiera. Y estaba dicho por los mejores profetas de la antigüedad, que llegaría el día de la gran apostasía, en que no se aceptaría nada semejante a Dios, o que se adorara, ese día ha llegado, estamos en él. Después de la gran apostasía en que estamos que ha crecido y crecerá aún más, vendrá el cataclismo final. Así está escrito por todos los grandes profetas del pasado. Lo que necesitamos nosotros es comprensión suficiente como para no seguir a la bestia. Desgraciadamente, cada uno de nos la lleva en el fondo de su psiquis. Si solo fuera una bestia externa, como lo suponen algunos, el problema no sería grave. Pero lo grave, hermanos, es que cada uno la carga y tiene una fuerza terrible. Obsérvense ustedes a sí mismos y la descubrirán. Si ustedes son sinceros consigo mismos y meditan, se concentran en su interior, tratando de autoexplorarse, podrán evidenciar dos aspectos perfectamente definidos. El uno, sincero, el de la mística verdadera, el de aquel que anhela, el que quiere de verdad autorrealizarse, conocerse a sí mismo. Más hay otro aspecto que ustedes mismos lo han sentido, que saben que existe el de la bestia. Que rechaza estas cosas, que se opone a estos anhelos y que, aunque un 911 se maela un weor. El quinto evangelio. 106 El anticristo hombre sea muy devoto y sincero, tiene momentos en que siendo así, tan sincero, se maravilla de que haya en él algo en su interior que se opone definitivamente a los anhelos espirituales. Aún más, que se llega a reír de tales anhelos. De manera que hay una lucha, dijéramos, entre dos porciones de la psiquis la que anhela de verdad y que es la esencia pura, y la de la bestia, que se ríe de estas cosas, que es groseramente materialista, que no las acepta. Si van a ser sinceros consigo mismos y se autoexploran, podrán evidenciar la realidad de lo que yo les estoy diciendo. Y es que la bestia, Ariman, el anticristo, no está interesado en asuntos espirituales. Ciertamente, a él lo único que le interesa es la materia física, tensa, grosera. Precisamente, el ateísmo marxista-leninista, el materialismo soviético, tiene su fundamento en Ariman. Pero les digo se necesita ser sinceros consigo mismos. En ustedes hay una parte que es fe y sienten en su psiquis el anello, mas hay otra parte que a ustedes mismos no les gusta, pero existe, aunque no les gusta, que es el escepticismo. No existe y si existe eso. Es la antítesis de lo que ustedes quieren, y lo más grave es que ustedes también son esa antítesis. Obviamente, tal antítesis es la del anticristo, la de Ariman. Ustedes saben que la morbosidad, por ejemplo, la lujuria, es asqueante, abominable. Pero hay algo en la psiquis de ustedes que se ríe de sus anhelos de castidad, que logra de veces ganarles la partida, que se burla de ustedes es Ariman, la bestia. Saben ustedes que la ira, por ejemplo, es asqueante, porque mediante la ira se pierde la clarividencia, se arruina. Ustedes se proponen no tener ira, pero en cualquier momento están tronando y relampagueando. Obviamente, no dudan de que se trata de los yoes y hasta logran controlarlos, pero algo surge en el fondo, tras estos yoes, que se mofa de sus buenas intenciones. Un hombre podría acabar con la ira, y sin embargo, en cualquier momento podría sentirla, aún habiéndola acabado, porque cualquier cabeza de la bestia, herida por filo de espada, vuelve otra vez a curarse. He ahí el poder de la bestia. Por eso es que todos se inclinan ante la bestia y la adoran. Es el anticristo. Quienes suponen que el anticristo ya nació en el Asia, por allá, y que viene rumbo al occidente y que aparecerá en tal año, haciendo maravillas y prodigios, está completamente equivocado. El anticristo lo lleva a cada cual en su interior es la bestia, es Ariman, es, dijéramos, el anverso de la medalla del hombre causal. Está formado por todas esas causas ancestrales, delictuosas, que desde los antiguos tiempos hemos creado, de vida en vida. Es el aspecto negativo del hombre causal. Así pues, si somos sinceros, si somos honrados con nosotros mismos, si tenemos el valor de autoexplorarnos juiciosamente, venimos a descubrir que realmente el inico, del que nos habla Pablo de Tarso en las sagradas escrituras, somos cada uno de nosotros. Todo lo que huela de Dios, que se adore, es motivo de burla para el inico. Obsérvense ustedes a sí mismos tienen sus momentos de mística, de oración, de devoción son momentos deliciosos, pero de todos modos, a la hora menos pensada surge el inico, que se ríe de todas estas cosas. Cuando ustedes lo ven, ya es tarde, ya se ha reído, y es que cada cual lo lleva en su interior y es muy fuerte, muy poderoso, hace milagros y prodigios engañosos, ha inventado toda esta falsa ciencia. Y todos los sabiondos de laboratorios de química, de física, de mecánica, de biología, que no ven más allá de sus narices, dicen. ¿Eso? 912 Samael Aunweor. El quinto evangelio. 106 El anticristo. Eso no existe, no está demostrado. Aquello, va, son leyendas de las gentes ignorantes de otros tiempos, de antes. Con una soberbia y un cinismo desconcertantes. Esa es la ciencia del inico, del anticristo. Y cae otra bestia, delante del inico, que tiene dos cuernos es el yo, ego, el mí mismo, que le es darle a hacer todas las maravillas y señales, delante de la humanidad y que defiende al inico, dotada de gran poder. Esas son las dos bestias del apocalipsis de San Juan. Muchos logran destruir la primera bestia, se someten a las hordalías de la iniciación y lo logran, pero muy raros son los que consiguen aniquilar al inico, al anticristo. No hay como la bestia. Dice la humanidad, y toda rodilla se doblega ante la bestia. FC ella hace aviones ultrasonicos, cohetes que cruzan el espacio a velocidades gigantescas. Ella crea sueros, medicinas, elabora armas atómicas de todo tipo, la chispeante intelectualidad, a los líderes políticos, etc. Destruir al inico, ¿quién podrá? ¿Quién será suficientemente fuerte como para destrozarlo en sí mismo? Algunos lo han logrado, sí, más después han delinquido. Tiene tal fuerza la bestia que puede ser muerte y resucitar. Obviamente, el hijo del hombre, cuando viene a este mundo, es siempre sometido a ignominia, expuesto a toda clase de vejaciones. Pero, ¿quién es su vejador? ¿Quién le somete a ignominia? La bestia. Cuando él viene a este mundo, tiene que entrar en la bestia, y la bestia se mofa de él y le somete a ignominia. Es su cárcel, es su prisión. Si él es valeroso, la bestia es cobarde. Entonces es sometido a la ignominia. Si es casto, la bestia no lo es, y él sufre lo indecible. Mas cuando la bestia es muerta, cuando es lanzada en el lago ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda, el hijo del hombre resucita de entre los muertos y vive. Bien habrán visto ustedes cómo se representa al divino rostro la cabeza coronada de espinas del hijo del hombre. Abundan en distintos lugares del mundo tales cabezas, vienen de la edad de bronce, y es que el rostro del hijo del hombre es bañado en sangre por las vejaciones que sufre. Metido dentro de la bestia, ha de sufrir hasta que la bestia sea muerta. Escrito está, pues, que antes de venir el Cristo, viene el anticristo, en cada uno de nos. Y hablando en forma colectiva diré que antes de que venga la edad de oro, el anticristo se habrá hecho omnipotente sobre la faz de la tierra. La ciencia se multiplicará, dice Daniel. La ciencia materialista del anticristo, entra en uno y toda rodilla se hincará ante la bestia, así está escrito. El falso profeta que hace las señales delante de la bestia, es el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Y la bestia monta sobre la gran ramera, ¿cuál de éstas? El abominable órgano cundartiguador, la serpiente tentadora del Eren, así pues, hermanos, es necesario comprender lo que es la bestia. Tiene poderes terribles, gigantescos. Cuando uno comprende esto, se preocupa entonces por hacer dentro de uno mismo, una creación nueva. Como dice Pablo de Tarso y es verdad. La circuncisión, nada vale, la incircuncisión, nada vale. Lo importante es hacer una nueva creación, ¿cuál es esa nueva creación? La fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Y cuál es la marca del Cristo? Los estigmas. Dijéramos, las señales del mercurio con el que se está trabajando hablando en rigurosa alquimia. Mas si uno, hermanos, no hace una nueva creación, nada ha hecho. 913 Semaela un Weor. El quinto evangelio. 106 El anticristo en los antiguos misterios de Egipto, cuando el iniciado iba a recibir su primera iniciación, entraba en un sarcófago, en un sepulcro, lleno de muchos verbos, y allí permanecía dormido tres días con sus noches, como muerto. Entonces, fuera del cuerpo físico, se encontraba cara a cara con su madre divina Isis, la cual traía en su diestra un libro el libro de la sabiduría, mediante el cual es posible orientarse uno para realizar la gran obra, ¿y cuál es el libro de la sabiduría? El apocalipsis, ¿quién lo entiende? El que esté haciendo la gran obra. Quien no esté haciendo la gran obra, no lo entenderá porque ese es el libro de toda creación, pasados los tres días, el iniciado resucitaba de entre los muertos, porque volvía a la vida. Es claro, no era la resurrección mayor, no. Una pequeña resurrección, porque en cada iniciación algo muere en nosotros y algo resucita en nosotros. Así, por este camino, vamos muriendo y resucitando poco a poco. Estos tres días son las tres purificaciones por las cuales tiene uno que pasar tres purificaciones por el hierro y por el fuego. La resurrección mayor solamente es posible después de la muerte mayor. Cuando uno resucita a fondo, cuando pasa por la gran resurrección, Arimán ha muerto, ya no queda nada del anticristo, ni de la bestia, ni del falso profeta. Para ellos, el lago ardiente con fuego y azufre que es la muerte segunda. Entonces se levanta el hijo del hombre. Él resucita en el padre y el padre resucita en el hijo, porque el hijo y el padre son uno. Así pues, todo está dentro de nosotros. Es dentro de nosotros mismos que nos toca trabajar. Así como estamos somos un fracaso. Necesitamos que muera el ego, y ya habiéndolo logrado, se hace necesario que muera la bestia, Arimán, el monstruo de las siete cabezas y de los diez cuernos, el anverso del hombre causal. Solo así, mis queridos hermanos, es posible resucitar un poco más tarde. Antes de ese instante, tendremos que contentarnos con pequeñas muertes y resurrecciones. Pero no es posible la resurrección final antes de la muerte de la bestia. Todas las escuelas nos hablan de que el iniciado permanece tres días entre un sepulcro y que después de eso, sale transformado. Algunas escuelas toman eso literalmente, crudamente, creen que de verdad son tres días, allí ha costado uno, metido entre una caja de muerto, y que luego se levanta hecho un dios. No entienden la realidad de las cosas, no quieren comprender que esos tres días son las tres purificaciones por el hierro y por el fuego. Para lograr eso, se necesita toda una vida de sacrificios. Froastro, Zaratustra, comenzó muy joven y ya anciano, no logró. Hay quienes comienzan ya a edad madura o viejos. Obviamente, no alcanzan en una sola existencia a hacerlo, mas pueden avanzar mucho y en futuras existencias, o en su futura existencia, terminar la obra. Pero no es posible, repito, llegar a la resurrección suprema sin la muerte del anticristo. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. ¿Qué hora tenemos? 11. Discípulo. Pi maestro. Bueno haremos nuestra cadena y nos. T. Pi, según la clase del otro día. Pi, a punto de ver un ser demoníaco. Yo quiero preguntarle, ¿cómo es posible y a qué se debió que el mismo maestro Jesús fuera tentado por el diablo? 1914 Semaela Unweor. El quinto evangelio. 106 El anticristo M. Todos los seres que estén en el camino esotérico, sin hacer excepción de Jesús de Nazaret, han sido y serán tentados. Incuestionablemente, necesitamos transformar al diablo, convertirlo en Lucifer. Blanquear al diablo, hacerlo brillar en nosotros. T. Maestro, pero. Pi, pero él ya no lo tenía, él ya lo había blanqueado, él ya era. Ya no tenía que tener esa reflexión del logos, ¿no? Porque al menos ya lo tenía blanqueado. M. Bien pensado. T. Yo digo. Pienso. M. Tú pensabas así. T. Supongo que él ya lo tendría blanqueado, ¿no? M. Pues todos los seres, incluyéndolo a él, han tenido que blanquearlo. Si él no había logrado blanquearlo del todo, después tuvo que blanquearlo a través de la iniciación. En todo caso, el drama cósmico de la iniciación es altamente simbólico. Los evangelios están escritos en clave, fueron hechos por iniciados y para iniciados. Se necesita pasar toda una vida de estudios herméticos para venir a comprender los evangelios y después de haber llegado a la ancianidad, es cuando viene uno a comprenderlos. Se necesita haber blanqueado uno sus cabellos, dijéramos, en la sabiduría, para poder uno venir a entender lo que son los evangelios. Bueno, hermanos, vamos ahora, fa 107 la bella Helena título en la edición impresa original de EGEAC. El misterio gnóstico de la bella Helena número de conferencia 107 fuente en audio descargar calidad de audición mala correlación texto barra audio el audio más completo empieza y acaba con el texto, el audio al que de falta el principio empieza a partir de pensar un poco en esa ilíada y en esa odisea y llega hasta el final fecha de grabación desconocida lugar de grabación no consta contexto tercera cámara fuente del texto 1 a edición impresa del quinto evangelio y a platicaremos un poco sobre la bella Helena. Dice Homero que esta era la esposa de Menelao, y afirma que se fue con París, que ese gran guerrero la trajo a Troya. Lo cierto fue que hubo una gran guerra, que duró 20 años. Mucho es lo que dice la ilíada sobre aquella guerra. Troya fue asediada por los griegos, los acallenos melenudos, de hermosas grebas y obscuras faces, como dijera Homero, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden en la ilíada, a Agamenón, el que desde lejos manda. Ulises, el astuto guerrero, 915 Semaela un weor. El quinto evangelio. 107 la bella Helena destructor de ciudadelas. Héctor, el troyano. El anciano Venías, Príamo, y muchísimos personajes que, en el fondo, resultan más atlantes que griegos o troyanos. Homero, obviamente, fue un gran iniciado. Afirman que era ciego y que vivía, pues, de la limosna pública, cantando sus versos de pueblo en pueblo, en toda la tierra helénica. Obviamente, la ceguera de Homero es meramente simbólica. Realmente, él no poseía ninguna ceguera, tenía sus ojos muy bien, muy buenos. Con esto de la ceguera, únicamente se quería afirmar, que no solamente veía las cosas del mundo físico sino las cosas de los mundos internos. Es decir, que era un gran iniciado, un gran clarividente. Y bien vale la pena, pues, pensar un poco en esa ilíada y en esa odisea, en los tiempos de Homero, ya de Troya no quedaban sino las ruinas. Y este hombre, basado únicamente en las tradiciones y en su potente clarividencia, escribió sus obras maravillosas. En cuanto a la bella Helena, no quiero negar que físicamente no haya existido, pero encaja dentro de todo un drama simbólico, extraordinario. Hace algún tiempo, un alemán logró descubrir las ruinas de la vieja Troya. No estaba Troya en Grecia, como antes se suponía. Se le encontró en Turquía. Lo más curioso del asunto fue que se descubrieron siete trollas en el subsuelo, lo que indica que siete veces fue destruida la ciudadela. Destruida. Tan pronto era arrasada, volvía a ser reedificada en el mismo lugar. Por eso se pudieron catalogar, claramente, las siete trollas. Prueba fundamental de que si existió la bella Helena, está en el tesoro del anciano Príamo. Se dice que entre las riquezas halladas, está la corona de la bella Helena, así como su vajilla de oro y de plata, piedras preciosas. De manera que tiene realidad la bella Helena. El arqueólogo que hizo tan magno descubrimiento, no se sabe para dónde llevó tan ricos tesoros. El gobierno turco quiso oponerse a que aquellas riquezas fueran sacadas de Turquía, pero el arqueólogo logró negociar, pues, con el gobierno aquel. Entiendo que esas riquezas fueron llevadas a algún museo importante, tal vez el de Londres, tal vez el de París, al Loure. Esto último no lo sé exactamente. Lo que sí sé, es que fue descubierto, pues, el tesoro del anciano Príamo, y eso, de por sí, es bastante interesante. Resulta encantador todo ese relato que Enías, el troyano, hace sobre su salida furtiva de aquella ciudadela cómo sacó él sus dioses penates. Cómo salvó a su padre, ya anciano. Cómo sacó, de entre el humo y el fuego de aquella ciudadela que adhería, a todos sus familiares. Su viaje, luego, hacia la antigua espería. No hay duda de que todo eso es encantador. Quien haya leído la eneída, pues, no puede menos que sentir un gran placer, saborear, dijéramos, aquellos instantes. La misma riqueza del lenguaje de eneída, cautiva, es obvio. Y Virgilio, que es el autor de la eneída, se manifiesta allí, pues, como todo un gran poeta. Un lenguaje muy rico, el que usa también el poeta Virgilio. Me viene a la memoria el conubio de aquella obra cuando dice. Tú también. Pi, diste a nuestro litoral fama eterna. Si tu honor concede está, Pi, a la grande tierra. El anciano Enías, después de haber abierto el rincón del túbulo, el viento lucha, las suaves velas bajo la luz del plenilunio. Y describiendo aquel paso, pues, de aquella lucha del remo con el agua, pues, resulta encantadora toda su poesía, dice. El remo lucha con el suave mármol, y así llegamos a la tierra de Calixto, donde la cruel diosa Circe, con sus hierbas, ha convertido a los hombres en cuerpos de bestias, de fieras. Bien, para no ir tan lejos, pues, en todo este terreno de la literatura, que no nos alcanzaría esta noche, se nos iría platicando sobre la literatura de Virgilio y de Homero. Nos concretaremos pues a 916 Samael a un weor. El quinto evangelio. 107 La bella Helena La cuestión de la bella Helena. Digo que, ciertamente, existió como mujer de carne y hueso, pero que, esotéricamente, es simbólica. Y claro, todo esto merece una explicación. Fausto, por ejemplo, en alguna ocasión hizo aparecer la bella Helena. Algunos jóvenes muy curiosos, de aquella época, manifestaron el anhelo de conocer a la bella Helena. Les dio por ahí, querían verla, verla físicamente. Calcule usted ya, después de muerta, hace tanto tiempo, y ellos querían verla. Bueno, Fausto era un gran mago y no tuvo inconveniente alguno en invocar a la bella Helena. Dicen que salió del recinto, y al volver a entrar otra vez, en el mismo, los jóvenes que aguardaron se sorprendieron al verlo del brazo con la bella Helena de Troya. Allí estaba, materializada físicamente. Parecía una mujer de carne y hueso. La describen con una belleza inefable, inconcebible. Afirman que la bella Helena apareció ante los jóvenes y evocada por el doctor Fausto, preciosísima. Tenía un cabello rubio que parecía una cascada de oro, que llegaba hasta sus pies. Amplía frente, nariz recta, labios finos y delicados, ojos azules que parecían contemplar el infinito, sonrosada como la aurora, su talle esbelto y delicado, de mediana estatura. Bueno, miró a los jóvenes y, claro, ellos sintieron que su corazoncito se desterrecía. Quisieron, pues, que hubiera sido ella, realmente, en carne y hueso. El doctor Fausto la presentó ante los jóvenes, y después, salió otra vez de brazo con ella, del recinto. Claro, ellos le solicitaron al doctor Fausto, que la dejara como no había aparatos de fotografía en aquella época, la dejara pues, pintar, por algunos que sabían pintar. El doctor Fausto se negó a eso, pero les prometió una fotografía, de la misma, para después. Y ciertamente, cumplió su palabra. Era, pues, un gran esoterista el doctor Fausto. Tiempo atrás, él había realizado otro prodigio semejante había invocado, a nada menos que ante Carlos V, al emperador Carlos Magno y su esposa, y ambos aparecieron físicamente, visibles y tangibles. Era, pues, a todas luces, un gran teurgo, poseía poderes extraordinarios, Fausto. Así, pues, como he dicho, el simbolismo sobre la bella Helena, pues, reviste las más diversas versiones. Porque tenemos el caso de Simón el mago. Este, a pesar de que era gnóstico, y que muchos lo consideran como el padre de los gnósticos, cosa que no es verdad. Se desvió por el camino de la magia negra. Afirmaba, Simón el mago, que él estaba casado con la bella Helena. Pero ciertamente, la que acompañaba a Simón el mago no era la bella Helena, era una prostituta que él había encontrado por ahí. Muy hermosa y de apariencia majestuosa, y se llamaba Helena, y afirmaba el mago, que esa era la bella Helena. Vean ustedes todos esos simbolismos de la misma. Los griegos decían que la bella Helena era hija de Zeus tempestuoso. El que amontona las nubes, y de Leda, la beldad griega. Nosotros no podríamos negarlo. Examinando, pues, este asunto a la luz de la mitología griega, descubrimos que Zeus tempestuoso. El que amontona nubes, no es otro sino nuestro padre que está en secreto, y que Leda, la beldad griega, no es otra sino nuestra divina madre Kundalini. En cuanto a la bella Helena, pues, ciertamente es el alma espiritual de todo hombre que viene al mundo. Más como esto de las polaridades, es una tremenda realidad. El Budi, en relación con 917 Semaela Unweor. El quinto evangelio. 107 La bella Helena nosotros, está polarizado, pues, en la forma de la bella Helena. Pero en relación con las mujeres, ya cambia la cosa en relación con ellas, ya es el bien amado. En todo caso, el Budi es el alma espiritual, eso es obvio. La bella Helena de Troya, pues, viene a simbolizar al alma espíritu, y nos toca luchar para conquistar a esa alma espíritu, a ese Budi teosofistas, a esa alma inmortal, a esa Valkiria. Uno se asombra, en los mundos internos, cuando encuentra dentro del templo, no una sola bella Helena, sino muchas bellas Helena en los templos, son las Valkirias. Uno ya sabe que esas Valkirias, cada una, corresponde a un maestro. Cada maestro, pues, es doble pues, si bien tiene su alma humana, que es masculina, también tiene su alma espiritual, que es femenina, su Valkiria. Esa es la bella Helena. El mismo doctor Fausto, pues, estaba casado con la bella Helena. Las gentes tomaron eso a la letra muerta, ¿no? Pero esotéricamente, quiere decirse que el doctor Fausto, pues, había logrado ya ese desposorio con su Valkiria. En cambio, vemos en Simón el Mago una profanación a la bella Helena. Una prostituta que había conseguido el Nínive, y dijo que esa era la bella Helena. Con esto vemos perfectamente, en Simón el Mago, ya la profanación, la magia negra. Porque la bella Helena, en sí misma, no es otra cosa sino la hija de Zeus Tempestuoso. El que amontona las nubes, y de Leda, la beldad griega. Zoroastro, se desposó con la bella Helena, el día de la resurrección. Nietzsche, en su obra titulada Así hablaba Zaratustra, le menciona. Y Zaratustra o Zoroastro, es el mismo. Recuerdo cómo comenzaba esa obra Nietzsche, hablando sobre Zaratustra, decía. Por la orilla de la ciudad va la vaca multicolor, y por ahí comienza el relato de Zaratustra, ¿no? Diciendo. Vengo a hablaros del superhombre, y ese fue el error de Nietzsche creerse que ya había llegado la edad del superhombre, ¿no? Cuando todavía no se ha llegado al estado humano, al estado de hombre verdadero. Eso es lo grave. Nos habla, Nietzsche de la caverna donde Zaratustra meditaba. Dice que Zaratustra vivía en una cueva de ermitaño, y que una misma mañana, mirando al sol naciente, dijo. Oh rey astro grandioso, hace diez años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi serpiente, ya me habría cansado de vivir en este lugar. Y luego bajó de la montaña, Zaratustra, y encontró a un santo que le dijo. ¿A dónde vas, Zaratustra? Voy a la ciudad, ¿y por qué vas allá? Por amor a la humanidad, entonces le responde el santo. ¿No es acaso por amor a la humanidad que yo estoy aquí, en este lugar? Yo canto cantos, y los canto, y así alabo a Dios, que es mi Dios, Zaratustra dijo. Me voy, no quiero quitaros nada. Y aquel santo envolvió un látigo, pues, y se lo regaló a Zaratustra. Toma, te doy este pequeño consejo si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo, muchos lo tomaron así, a la letra muerta, como que había que sonarla ¿no? Pero la cruda realidad de los hechos, es distinta ¿no? Hay que tener un poquito de fuerza de voluntad, cuando se quiere 918 Samael a un weor. El quinto evangelio. 107 La bella Helena trabajar en la forja de los cíclopes. Pero los que no entienden de esoterismo, lo interpretan a la letra muerta. Bueno, lo cierto fue que llegó a la ciudad, pues, Zaratustra, y dijo. Vengo a hablaros del superhombre. El hombre no es más que un puente en el camino, un peligroso mirar atrás. Todo le es peligroso, ha llegado la hora del superhombre, he ahí, pues, la gran equivocación de Nietzsche hablándonos del superhombre, cuando ni siquiera hay hombres sobre la faz de la tierra. Porque lo que hay son humanoides, es decir, mamíferos intelectuales, pero no hombres, en el sentido completo de la palabra. Bueno, en todo caso, Zaratustra cumplió una bellísima misión en la antigua Persia. Cuando resucitó, se fusionó e integró, completamente, con su valquiria, su alma espíritu. ¿Por qué? Porque ese budi, o alma espíritu, como dice la Blavatsky en la voz del silencio, es un vaso de alabastro, fino y transparente, a través del cual arde la llama de Prajna. Ese budi es, pues, la valquiria, y obviamente, el logo y interior se reviste con el budi, está contenido en el budi, en el alma, espíritu. Al integrarse, pues, el alma humana de Zaratustra con su budi o alma espíritu, es decir, al fusionarse con su bella Helena, en la cual estaba ya completamente manifiesto el logo y divinal, quedó resurrecto, mirando a través de los ojos de ella, platicando con la palabra de ella íntegro, unitotal. ¿Qué se hizo Zaratustra? Nadie lo sabe. Desapareció de aquella caverna. Es un maestro inmortal. Así, pues, es bueno que ustedes vayan entendiendo lo que significa, pues, la bella Helena, en términos rigurosamente esotéricos. Cuando uno logra la integración con su alma espíritu, dentro de la cual está el logo y divinal contenido, como en un vaso de alabastro, entonces queda en uno constituida, en sí misma, la piedra filosofal, y eso es bastante interesante. Es necesario saber, realmente, cuál es esa piedra bendita. Se dice, pues, que tal piedra está dotada de magníficos poderes, y eso es verdad. La ponen, o la explican los mejores alquimistas como una pera o una manzana de oro, un fruto, una granada, algo precioso. La mitad se dice que está formada por el color rojo púrpura, el carbuncló precioso, y la otra mitad, pues, del color del ámbar, un dorado. Se describe, más bien, como luna potable. Algunos alquimistas describen en forma poética, las maravillas o poderes de esa piedra bendita, de ese carbuncló precioso, de ese absoluto, de ese sol del microcosmos hombre, de esa estrella de sapiencia. Había cierto poeta que la pintaba como un árbol enorme, gigantesco. Decía que hasta los cedros más grandes resultaban simples hierbas ante semejante árbol, y afirmaba, aquel poeta, que el tronco era de oro puro y que las ramas del árbol eran de plata, todo eso es simbólico. La realidad es que aquella piedra bendita. CM, dijéramos, potable, es doble en sus manifestaciones psíquicas, es decir, en sus poderes. Porque si bien es cierto que, en lo relacionado con la medicina universal, resulta siendo el famoso elixir. Elixir extraordinario. El elixir magnífico de la luna potable, no es menos cierto que la relación con la transmutación misma de los metales viles en oro puro, está más bien relacionada con los poderes del carbunclo o gema roja. Si la miramos desde el punto de vista del elixir, del famoso elixir, incuestionablemente hay mucha tradición esotérica y alquimista sobre el mismo. Afirman, los mejores sabios, que tal elixir tiene poderes extraordinarios. Que tal elixir puede sanar a los leprosos, curar a los ciegos, a los mudos. Que tal elixir puede curar a los paralíticos, etc. Viejas leyendas afirman que si se mezclan tres gotas de ese elixir con un poco de alcohol, puede 919 semael a un weor. El quinto evangelio. 107 La bella Helena devolver la belleza a una mujer anciana, rejuvenecerla. Que primero ella, pues, tendrá que bañarse con hierbas aromáticas, y que luego, pues, tratará su cuerpo con esas gotas del famoso elixir, entre alcohol. Que no habrá de secarse, sino que, ante una llama, pues, tendrá que ir secando su cuerpo, es mucho lo que se afirma sobre ese elixir de larga vida, sobre esa medicina universal que cura todas las enfermedades. Que si se mezcla con el agua de lluvia de los cielos, pues, los árboles, las plantas, se reproducen, y hasta plantas que están hechas a otros climas, pueden cobrar vida. CM en cuanto a la gema, en sí misma, es decir, al carbunclo rojo, se afirma que con este se puede realizar, dijéramos, la transmutación de los metales, de los metales viles en oro puro. En todo caso, no debemos olvidar jamás que la piedra filosofal, en sí misma, viene a quedar completa con el matrimonio aquel que habrá de realizarse con el alma espiritual, que en los libros clásicos, antiguamente, se denomina la bella Elena. Para nosotros, los hombres, pues, la bella Elena reviste el atractivo, pues, aquel del polo contrario. Las hermanas que escuchan, dirán, bueno, ella es una mujer y nosotros somos otras. De manera que, ¿qué atractivo puede tener para nosotras? Pues a esas hermanas les diré que la bella Elena asume el aspecto, pues, del bien amado, ya cambia completamente es el soñado príncipe azul de las mil y una noche. De manera que el alma espiritual, para unos se polariza en forma masculina, para las mujeres, para nosotros los varones, toma la forma de la valquiria. De manera que siempre es deseable el alma espiritual. Además, téngase en cuenta que cuando ya en el alma espiritual está el logo y interior, el alma espiritual parece, como ya dijo Elena Petronila Blavatsky en la voz del silencio, un vaso de alabastro dice ella, fino y transparente, a través del cual arde la llama de prájida. Es decir, la llama del logo y interior. En mi obra, pues, titulada Las tres montañas, hay algo que yo escribí y que los hermanos no han entendido. Dije que en la Lemuria, que después de que había desencarnado y telantes, que yo había tomado una nueva esposa, para seguir adelante en el camino, una gigante, y eso es interesante, ¿no? Bueno, la cuestión es que todos creyeron que era mujer de carne y hueso, la que había tomado. Esa no es de carne y hueso, esa es la bella Elena. Aquel que llegue a la resurrección, se desposa con la bella Elena. Y si es una mujer la que llega a la resurrección, se desposa con el bien amado. En todo caso, con el alma espíritu. Fíjense ustedes en la posición de este lado, dijéramos, del río, está el alma humana con sus vehículos. Del otro lado del río, dijéramos, está el alma espíritu. Obviamente, el dios interno en su descenso tiene que revestirse con el alma espíritu. Obviamente, al verificarse la resurrección, el alma humana y el alma espíritu tienen que fusionarse, integrarse completamente. Entonces queda la piedra filosofal. Cuando dice Simón el mago que él había encontrado a la bella Elena en un suburbio, por allá, de Níñive. Que era una prostituta, y realmente, él andaba con una tal Elena, prostituta. Muy imponente, pero prostituta, se entreve, claramente, que Simón el mago, era un mago negro. Eso es obvio. ¿Qué distinta es la bella Elena, con que se desposa Zaratustra? El día de su resurrección, se encuentra, cara a cara, con la bella Elena. Ella le alcanza un cáliz, una copa, se acerca a él y luego ambos, pues, se fusionan, forman un solo ser, íntegro, unitotal, queda él mirando con los ojos de ella, viendo al mundo. Resurrecto, porque dentro de ella estaba ya el logos. Después de eso, los discípulos, que fueron a buscar al santo, ya no le hallaron en su caverna. ¿Qué se hizo? Nadie supo para dónde fue Zaratustra. 920 Semaela un weor. El quinto evangelio. 107 La bella Elena en cuanto a la Elena de Troya, aquella por la cual pelearon tantos ilustres varones, aquella que motivó tan tremenda contienda, indudablemente, es simbólica. No quiero decir que físicamente no haya existido. Si existió físicamente. En todo caso, surge un interrogante aquella bella Elena que Fausto invocara ante los jóvenes que así lo solicitaron, y que apareció, visible y tangible, ante todos, ¿sería o no sería la Elena de Troya? Yo, sencillamente, me atrevo a afirmar que no era la de Troya, sino la misma bella Elena de Fausto. Si ella es, como así se afirma, Ginebra, la reina de los Ginas, incuestionablemente tiene poder para hacerse visible y tangible en el mundo físico, y por lo tanto, no es extraño que el doctor Fausto haya conseguido, pues, hacerla visible y tangible ante aquellos jóvenes. Ese es mi concepto. Pero bueno, continuando adelante con estas disquisiciones, el alquimista debe esforzarse, ante todo, por despertar conciencia, para poder verificar por sí mismo, investigar por sí mismo, todas estas grandes verdades de la piedra filosofal. Se nos ha dicho que la ciencia de la gran obra sólo se puede entender cuando uno recibe el don de I, o sea, el don de Dios para poderla entender. Mas hay un proverbio muy justo que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Si uno quiere, pues, llegar a convertirse en un investigador de la vida en los mundos superiores, si uno quiere llegar a poseer el don de I, que le permita entender los misterios de la gran obra, incuestionablemente necesita hacer algo por despertar conciencia. Es claro que destruyendo el ego, se consigue el despertar la conciencia, mas conviene, también ciertos coadyuvantes útiles que nos ayuden, pues, en ese proceso del despertar. Hay una orden muy esotérica, en el oriente, que se llama Epoptar. Epoptea. Esa orden es extraordinaria. No tiene representaciones en el mundo físico. Pero si uno se concentra en esa orden que es más bien tibetana, puede conseguir que lo saquen del cuerpo conscientemente, y que lo enseñen a viajar, conscientemente, en las regiones astral y mental. Los instructores de tal orden, no escatiman esfuerzos en ese sentido su poder consciente se transfiere a aquellas mentes que piensen en ellos, en los Epoptar. Ellos pueden venir para iniciarlo a uno en Ginás, y sacarlo del cuerpo y enseñarlo a viajar, conscientemente, en esas regiones. Y resulta interesante es una orden santa que no tiene en el mundo físico, templos visibles ni nada por el estilo. Está ubicada totalmente en los mundos superiores. El primer paso, de esa orden, será despertar a los estudiantes, enseñarlos a viajar, consciente y positivamente, por las regiones astral y mental. El paso posterior será conducir, a los hombres que no tienen sacerdotisa, hacia la autorrealización íntima del ser, o a las mujeres que no tienen sacerdotizo, dijéramos, sacerdote, esposo. Ya les he hablado a ustedes que, por ejemplo, que en esa orden hay elementos, algunos maestros, que vienen a personificar, completamente, a Shiva, el tercer logos, y hay también otros que están polarizados en forma femenina y que representan totalmente a Shakti, a la Isis, o el principio femenino eterno, para ser más claros. Claro está que un hombre, por ejemplo, que no tiene sacerdotisa, puede haber sido despertado por la orden apoptare, por los miembros de esa orden, puede recibir, como consorte, pues, una Gakini, porque está totalmente polarizada con la Shakti, o principio femenino eterno. Trabajando con ella, esotéricamente, consigue la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, si todavía no tiene esos vehículos, o restaurar el fuego en esos vehículos, si ya los tiene. Y a su vez, una mujer que no tenga, pues, el consorte, puede recibir un 921 Samael a un weor. El quinto evangelio. 107 La bella Helena Deva para el trabajo esotérico. Así, pues, la orden esa, epoptare, no tiene representaciones en el mundo físico, sino que es completamente suprasensible, y bien vale la pena ponerse uno en contacto con los miembros de esa orden, para que lo entrenen en el uso y manejo de los poderes astral y mental. Pero conviene, siempre, acostarnos con la cabeza hacia el norte. Si ustedes observan cuidadosamente la aguja de una brújula, verán que siempre se orienta hacia el norte. Hay una corriente magnética que fluye de sur a norte. Si uno aprovecha esa corriente, acostándose con la cabeza hacia el norte, será maravilloso. Y si además se concentra en los epoptare, podrá ser asistido y entonces acelerará, dijéramos, su despertar. Conforme uno avanza, pues, en estos estudios, relacionados con la gran obra, comprende la necesidad del don un rey. De estar consciente, pues, en los mundos superiores, para saber por dónde va. Es lamentable tener uno que andar por un camino que no conoce, a ciegas. Pero si uno logra despertar en esas regiones, todo cambiará. Bueno mis queridos hermanos el don un rey se recibe, pero es bueno a esforzarnos también para poder recibirlo. Claro. Se habla mucho, en los textos tibetanos también, sobre el FOA, o sea que PHOWA, FOA, o sea, propiamente, se dice FOA. La transferencia de la conciencia. Nosotros necesitamos aprender a transferir la conciencia a otras regiones, a otros mundos del cosmos, etc. ¿Es posible transferir la conciencia? Sí es posible. Pero, en este caso, ¿por dónde se escaparía la conciencia? ¿Cuál sería su puerta de salida? Pues el bramaranda. ¿Cuál es el bramaranda? La fontanela. Exacto. La fontanela frontal de los recién nacidos. Está aquí en este lugar donde llaman la mollerita y los niños, ustedes saben muy bien que los huesos del parietal son los últimos en cerrarse. Bueno, allí hay una puerta por donde uno tiene que aprender a hacer salir su conciencia. Esto de la transferencia de la conciencia, esto del FOA, o FOBU resulta interesantísimo. La conciencia libre del ego, puede funcionar, realmente despierta, en los mundos internos. Pero, para que la conciencia pueda salir del ego, escaparse del cuerpo sin el ego, sin el problemíse del ego, se necesita el FOBU, el ZUA. Tiene uno que colocarse en un estado de meditación profunda, rogándole a la misma conciencia que se escape por la fontanela frontal de los recién nacidos, es decir, por bramaranda, se dice así, esotéricamente. Olvidarse o no identificarse más, ser capaz uno de suspender, dijéramos, todas esas cadenas asociaciones mecánicas de la mente y el deseo, recordarse a sí mismo. Hasta pedirle ayuda a la Madre Divina Kundalini, para que sea ella quien saque a la conciencia por bramaranda. Con la meditación ya muy honda, muy profunda. Estoy seguro que la Madre Divina nos dará auxilio. Ella podrá sacar a la conciencia por bramaranda. Cuando la conciencia sale por bramaranda, el despertar es magnífico, porque por bramaranda no puede salir el ego. Entonces lo que se escapa es la conciencia y se escapa completamente libre, para funcionar en los mundos superiores. Pero se necesita trabajar, mis queridos hermanos. Porque si solamente ustedes escuchan la palabra y no la hacen, como dice el apóstol Santiago, serían como el hombre que se mira en el 922 Samael a un Weor. El quinto Evangelio. 107 La bella Elena Espejo y luego da la espalda y se va. Hay necesidad de que esto que ustedes están escuchando, lo hagan. Que se pongan prácticos en el Fogu, que aprendan ustedes la ciencia de la transferencia de la conciencia. Los tibetanos lo logran, pero a base de sacrificios y esfuerzos. La conciencia libre puede conocer los misterios de la vida y de la muerte. La conciencia, por ejemplo libre, en el oriente, guía a muchos difuntos que han resuelto seguir el sendero breve. Creo que ustedes han oído alguna vez, hablar del sendero breve y de la clara luz. Hay difuntos que resuelven retirarse del escenario de este mundo, algunos definitivamente y otros mientras pasa la edad de hierro. Entonces trabajan, lo más que pueden, en la disolución del ego, mientras están encarnados, y después de la muerte continúan su trabajo en los mundos superiores, hasta que lo desintegran y se absorben por último en el gran océano. Pero, claro, es muy difícil no regresar. Hay que aprender a cerrar matriz para no regresar, porque las matrices quieren agarrarlo a uno y uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para aprender a cerrarlas y escaparse. Tienen que resistir los aullidos del huracán. Muchos difuntos, por ejemplo, huyen despavoridos, van a esconderse entre las grutas de alguna cueva, y cuando se refugian en esa cueva, huyendo de la tormenta y del huracán, el cordón plateado ha quedado amarrado a esa cueva. Esa cueva, ¿qué es? Una matriz. Otros se devuelven, horrorizados, ante los aullidos del huracán infernal, otros ante las espantosas visiones demoníacas, otros ante las pruebas del padre-madre. No resisten, y se regresan. Van a parar a alguna matriz. Pero si uno sabe permanecer sereno, y también si es ayudado, si se acuerda del omnimisericorioso o del señor de toda compasión, etcétera, etcétera, pues al fin logra entrar en un reino molecular superior, donde puede ser instruido por los levas. Su madre divina le ayudará a disolver los elementos inhumanos que le hayan quedado, hasta que por último se retira del escenario cósmico, convertido en un simple elemental, o Buda elemental. En esas regiones de felicidad, puede quedarse para siempre, o sencillamente, mientras pasa esta edad de hierro. Una vez que pasa, regresa a una edad de oro, para entrar en una escuela de misterios y autorrealizarse. Bueno ese es el sendero breve. En el Tibet, aquellos atletas del Fogu, es decir, de la ciencia de la transferencia de la conciencia, ayudan pues, a los que siguen el sendero breve. Les ayudan guiándolos, animándolos, etcétera, etcétera, puede que aguanten o en el sendero caigan. Es una ciencia pues maravillosa. No hay duda también de que el Fogu, en última instancia, pues, nos confiere, entre otras cosas, ese Donum Dei. Nos permite conocer la ciencia de la gran obra. Yo les he explicado a ustedes aquí, lo que es la gran obra. Pero ustedes necesitan del Donum Dei para entenderla, y es importante, pues, que sigan las prácticas que les estamos enseñando. En la meditación, uno debe escoger la posición más cómoda. A algunos les parecerá mejor meditar al estilo oriental, a otros preferirán sentarse en postura occidental. No importa. Pero sí importa que la meditación sea perfecta, que uno sea capaz de detener la cadena de asociaciones mentales y del deseo, y de concentrarse, internamente, en su divina madre Kundalini, rogándole que saque, pues, por la maranda, a la conciencia. Esto es interesantísimo. De manera que la transferencia de la conciencia, en última síntesis, nos lleva a comprender, por medio de la misma, lo que es la gran obra. Estudios ulteriores, son más tremendos. Por ejemplo hay la ciencia aquella que se llama el 923 Samael Aunweor. El quinto evangelio. 107 La bella Helena Tuonhut tibetano. THONJUG. Es claro que los tibetanos del Tuonhut son capaces, no solamente de lograr la transferencia de la conciencia hacia los mundos superiores, sino que también son capaces de apoderarse de otro cuerpo. Muchas veces se adueñan de un cuerpo, que alguien abandonó, de una persona que murió ahogada. Si está todavía ese cuerpo joven, capaz de resistir, se meten entre ese cuerpo, y se lo apropian, para su uso personal, etc. Esos del Tuonhut, si no se cuidan a la larga, pueden convertirse en ladrones de cuerpos. Por eso debe ser un poco peligroso. FA 108 El autoconocimiento del ser título en la edición impresa original de AGEAC. El misterio de la integración del ser número de conferencia 108 Fuente en audio Descargar calidad de audición regular Correlación texto barra audio A partir del minuto 3.40 Comienza el texto Fecha de grabación 1977-01-19 Lugar de grabación no consta contexto Tercera cámara Fuente del texto 1 Edición impresa del quinto Evangelio Y vamos a platicar un poco sobre asuntos esotéricos. Trabajaremos en la ciencia de la meditación. A esta reunión solamente pueden entrar personas de Tercera Cámara, porque naturalmente, las personas que no son de Tercera Cámara no entienden esto. Salen con preguntas de Antecámara, de Primeras Cámaras, etc., cosa que no está correcta. De manera que si algún hermano no es de Tercera Cámara, le rogamos tenga la bondad de retirarse. Bueno, el guardián del templo está seguro de que todos los hermanos son de Tercera Cámara. Así es. Responde el aludido. Empezaremos platicando hoy, por supuesto. FC. Y ante todo, es necesario llegar uno a conocer su propio ser. Pero conocerlo desde el punto de vista exclusivamente objetivo. Sería imposible poder conocer a nuestro propio ser interno desde un punto de vista subjetivo, y eso es obvio. En psicología oficial, consideran qué subjetivo es lo positivo, lo claro, lo real, y qué objetivo es lo secundario. Están equivocados los psicólogos. Porque objetivo es en psicología real, revolucionaria, objetivo se entiende lo espiritual, lo real, lo verdadero, y subjetivo lo incoherente, lo vago, lo impreciso, lo material. Debemos tener pues, en cuenta, estos factores. Cuando digo que necesitamos conocer al ser en forma completamente objetiva, estoy afirmando una gran verdad. Y hay que aprender eso que estoy afirmando. Nuestro ser, en el mundo de las doce leyes, está condicionado por las mismas y representado por el sol que es el mundo de doce leyes. También está condicionado por el mundo de las veinticuatro leyes que en novecientos veinticuatro Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 108. El autoconocimiento del ser es el mundo planetario, el sistema solar, o está condicionado por un mundo de cuarenta y ocho leyes. El mundo físico y en la forma más densa, está condicionado por el mundo de las noventa y seis leyes. De manera que nosotros necesitamos conocer al ser, no solamente en el mundo de las doce leyes, o de las veinticuatro, sino en todos los mundos, y esto requiere muchos esfuerzos. No esfuerzos, dijéramos, indirectos, sino directos, centrales. Nosotros necesitamos, en verdad, autoconocernos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, porque sólo conociéndonos a sí mismos, podemos trabajar directamente sobre sí mismos. Si no nos conocemos a sí mismos, ¿cómo trabajaríamos sobre sí mismos? Imposible. ¿Verdad? Porque lo que estamos buscando es un cambio, una transformación radical, y esto solamente es posible autoexplorándonos, porque así podremos trabajar directamente sobre nosotros mismos. Cuando hablo de trabajar sobre nosotros mismos, debe saberse entender. Podríamos convertirnos en imitadores de alguien, pero en este trabajo, en este caso no trabajaríamos en forma central, no serían esfuerzos centrales los que haríamos, sino unilaterales. Podríamos imitar al jefe de familia, o a la jefa, o algún instructor, pero entonces, ese no sería un esfuerzo central, directo. Krishnamurti dice, por ejemplo. Yo no quiero secuaces ni seguidores, sino tan sólo imitadores de mi ejemplo. Me parece esto demasiado egoísta, pues si alguien se convierte en imitador de Krishnamurti, ya no está haciendo un esfuerzo central. No. Ya es un trabajo de imitación. Pero el trabajo de imitación no es un trabajo en sí mismo, sobre sí mismo, directamente. No. Lo está haciendo desde un ángulo. Lo está haciendo en forma unilateral. No es un trabajo central, no es un esfuerzo central. Yo no les digo a ustedes que me imiten, porque así no harían ustedes un esfuerzo central. Yo les digo que hagan un esfuerzo central, una serie de superesfuerzos centrales. Que trabajen sobre sí mismos, directamente. Sólo así es posible producir un cambio dentro de nosotros mismos. Pero, obviamente, cuando uno trabaja sobre sí mismo en forma objetiva, cuando hace esfuerzos centrales, directos, para producir el cambio, sucede que nos atacan entonces, en forma intensiva, el centro emocional inferior. Y puede decirse que el centro emocional inferior es catastrófico, tenebroso, horrible. Cuando surgen ataques contra el centro emocional inferior, se sufre íntegramente. Aparecen, en nuestro sendero, en nuestro camino, gentes que nos hieren, que clavan el puñal en el centro emocional inferior, sentimos que nos torturan el corazón. Claro, hay tendencia siempre a reaccionar contra aquellos que en una o en otra forma nos hieren. Tenemos esa marcadísima tendencia a la reacción y si reaccionamos, se vigoriza el centro emocional inferior, y eso es gravísimo. Sin embargo, cada lucha contra las emociones inferiores tienen ciertas ventajas. Una de ellas es, precisamente, la más importante es que surge como resultado del conflicto aquel, contra las emociones, de las palabras que nos hieren nuestro ser individual, producto de la lucha, del esfuerzo. Este ser individual surge vigoroso, directo a la manifestación, y es obvio que unifica todas nuestras funciones. Nuestros centros, que antes marchaban disparatados, unos en contra otros, se integran maravillosamente. Es mediante esa lucha que se hace contra las emociones inferiores, es mediante esos superesfuerzos objetivos y centrales no indirectos ni unilaterales, como se consigue en verdad la individualidad potente y la integración del ser. Al citar esta palabra, integración del ser, producto de los esfuerzos centrales sobre sí, debemos reflexionar un poco. Realmente, nuestro ser interior profundo, no está integrado se compone de muchas partes autónomas y autoconscientes. 925 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 108 El autoconocimiento del ser en las sagradas escrituras se habla, por ejemplo, de los doce apóstoles. Y cuando las gentes leen la Biblia toman a los doce apóstoles a la letra muerta. Se dice que eran pescadores, que seguían Jesús de Nazaret, al Cristo. Pero el iniciado que está trabajando sobre sí mismo en forma directa, sobre su propio ser, viene a descubrir a estos doce apóstoles, a esos doce pescadores. Y de verdad que no los viene a descubrir fuera de sí mismo, sino dentro de sí mismo. Viene, con asombro, a darse cuenta que esos doce apóstoles son doce partes de su propio ser. Entonces se olvida un poquito de la cuestión meramente histórica y atiende mejor al Evangelio dentro de sí mismo. Son las doce potestades que, con la iniciación venusta, penetran en el vientre de la Divina Madre Kundalini, para venir un poco más tarde a la existencia física, y esto resulta importantísimo. Cuando se habla de los 24 ancianos del Apocalipsis de San Juan, que arrojan sus coronas a los pies del Cordero hay que saberlo entender. Tampoco son personajes extraños a nosotros mismos, son 24 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Y cuando se le menciona a los cuatro santos, hay que saberlo entender. Cuatro de barajas que no están solamente allá en los cuatro puntos cardinales de la tierra, están dentro de nosotros mismos y tienen poder sobre los cuatro elementos. Y cuando se habla del Cordero inmolado, que borra los pecados del mundo, no pensemos en un personaje histórico, de hace 1977 años. No niego la existencia del gran Kabir, Jesúa de Pandirá. Sería absurdo negarlo, puesto que él es el autor de la Pistis Sofía. Esto es histórico. Pero pensemos en ese Jesúa interior al cual hace tanta alusión Pablo de Tarso, al Jesús Cristo íntimo, al logos humanizado. Al rayo ese, logoico, que cada uno de nosotros tiene y que se mete en el vientre materno de la Divina Madre Kundalini Shakti, para venir más tarde a la manifestación, con la iniciación venusta. Debemos recordar que el logos no es un individuo humano o divino. Se equivocan los que así piensan. El logos es unidad múltiple perfecta. Cada uno de nosotros tiene su rayo logoico por decirlo así, su Cristo íntimo, que cuando se humaniza dentro del vientre materno, se convierte en el Jesús Cristo íntimo. Jesús significa. Salvador. Y Cristo Christus, o Vishnu, u Osiris ese es nuestro rayo logoico. Cuando Pablo de Tarso habla tanto de Jesús Cristo, no se refiere a él como personaje histórico, sino al Jesús Cristo interior de cada uno de nos. A ese mismo se refería siempre, sapiamente, aquel hombre maravilloso y santo que escribiera su guía espiritual, aquel famoso hermano Fray Diego de Molinos. Obviamente, ese hombre murió mártir, en un calabozo de la Inquisición. Escribió imitación de Cristo, que tiene más sabor, dijéramos, nirvánico que dogmático. Así que, hermanos, ese Jesús Cristo íntimo es el que cuenta. Si un iluminado invoca de verdad, en los mundos de conciencia cósmica, a Jesúa de Pandirá, él le hará este saludo, señalando el corazón. Búscame aquí adentro. Busca al Cristo aquí adentro. Porque Jesúa de Pandirá vino a traer la doctrina del Cristo íntimo, en la misma forma que Gautama, el Buda Sakyamuni, trajo la doctrina del Buda interior. Así, mis queridos hermanos, quiero que reflexionen sobre lo que significa todo esto. Cuando se habla también de aquel gran místico que se llamara Santiago, el apóstol, se debe comprender el Mercurio de la filosofía secreta. Es el representante mismo del Mercurio, que es una de las doce potestades más importantes que llevamos en nuestro interior. Ese es Santiago el Mayor, es el bendito patrón de la gran obra, es el que nos enseña a nosotros la ciencia maravillosa de la gran obra. 926 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 108 El autoconocimiento del ser el padre de todas las luces, es el anciano de los días. Y entre paréntesis, cada uno de nosotros tiene su anciano. Por medio de Santiago el Mayor, nos enseña a la ciencia bendita de la gran obra. Vean ustedes cuán importante es Santiago. Y cuando se habla de Felipe, no se piense solamente en Felipe el apóstol, aquel que bautizó al eunuco a la orilla de un río, o de una fuente. Aquel maravilloso personaje que aparecía y desaparecía como por encanto, que viajaba por los aires y asombraba, pues, a los pueblos. Y ese es el camino de nuestro Felipe interior que cada uno de nosotros carga. Es obvio que si le invocamos con pureza de corazón, le rogamos nos saque del cuerpo físico y nos lleve por las regiones suprasensibles del eterno espacio, seremos asistidos por él. Así que esas doce potestades están dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros mismos. Bien, y no nos quedamos aquí está el guardián del umbral del mundo astral, el guardián del umbral del mundo mental, el guardián del umbral del mundo causal. Hay tres guardianes, y qué diremos de la divina madre Kundalini Shakti. Tiene cinco aspectos. El de la inmanifestada que es el más oculto y terrible de todos, Netis. En nombre de la verdad, ni yo mismo he podido entrar por lo menos en esta reencarnación en el templo de Netis. En el templo de la inmanifestada, la puerta es muy estrecha, aunque sea cristalina. Obviamente, algún día pienso entrar, pues los dioses también sufren mucho para poder lograr entrar al templo de Netis. Luego viene el de la manifestada, llamémosla Isis, llamémosla Adonia, Insoberta, Rhea, Toranzín, Cibeles, Diana, María o Mará. No importa el nombre que le demos. Ella está más cerca de nosotros, mejor dicho, con nosotros. Sabiduría, amor y poder. Y es parte de nuestro ser también. Una parte de nuestro ser, pero derivado. Y hablemos también del tercer aspecto de la Madre Cósmica, como terror de amor y ley que castiga a los iniciados cuando éstos merecen ser castigados. La reina de los infiernos y de la muerte, no importa que le llamemos Proserpina o Coaglicue, o Ecate. La terrible Ecate. En todo caso, nos castiga para nuestro bien, y es una parte, también, de nuestro propio ser. ¿Y qué diremos de la Madre Natura, el cuarto aspecto de nuestro ser Madre? Isis, une perfectamente al zoospermo con el óvulo. Aquel que en forma matemática diseña el cuerpo físico. El que dispone exactamente los 48 cromosomas en la célula germinal primitiva. Obviamente, nuestra Divina Madre Natura es sabia por naturaleza. Por último, tenemos el quinto aspecto como maga elemental y como señora que nos trae los impulsos instintivos, como reina de los elementos. Como maga elemental, repito, es maravillosa. Así, pues, que el Buda Gautama nos habla de paz el conductor de la vaca sagrada. Algún día nos extrañan cada uno de nos tiene que convertirse en el conductor de los cinco aspectos maravillosos de la vaca de las cinco patas, de la vaca sagrada. Por cierto que la Blavatsky vio por allá, en el Hindostán, una de esas maravillas de la naturaleza una vaca blanca de cinco patas la quinta la llevaba en la jiva, con ella espantaba a las moscas. La conducía un joven de la secta Sadhu, que se alimentaba con esa leche. De cuando en cuando, aparecen y han aparecido en América también casos de esos, viva representación de las cinco cuerpos de la Divina Madre Kundalini, de los cinco aspectos de la Kundalini Shakti. Y van viendo, ustedes, los distintos aspectos de nuestro ser. Él es Dios León, también, el León de la Ley. Él es el Policía del Karma, que en nuestro interior cargamos, que surge de 927 Samael a un Weor. El Quinto Evangelio. 108 El autoconocimiento del ser de aquellas regiones cuando nosotros hemos cometido algún error caón. Tenemos nuestro Anubis particular, propio, que nos aplica también la ley. Tenemos a un Metratón relacionado con el hombro derecho y a un Santalfón relacionado con el hombro izquierdo. Y tenemos al Señor del Tiempo, que puede traernos la memoria de nuestras antiguas existencias, nuestros recuerdos. Todo eso tenemos en nuestro interior. Tenemos a una Minerva, no solamente allá, en el Metrocosmos, sino una parte de nuestro ser, que tiene sabiduría, que puede realizar dentro de nosotros operaciones extraordinarias. Nuestro ser madre. Nuestro ser tiene muchas partes autónomas, autoconscientes, independientes. La parte superior de nuestro ser es el viejo de los siglos. No podríamos perfeccionar las distintas partes del ser, si no elimináramos de nosotros mismos los elementos inhumanos que siempre cargamos. Todos esos agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores. Así, que mis queridos hermanos, que tal, como está arriba, es abajo. Si en la parte más elevada de nuestro ser hay una multiplicidad, también en la parte inferior está la multiplicidad del ego por oposición. No podríamos, repito, purificar o perfeccionar. Pi, las partes más elevadas del ser están dentro de uno, lo difícil es perfeccionar la parte más elevada del ser, sin haber destruido hasta el último de los agregados psíquicos. Quien logre desarrollar la parte más elevada del ser, quien logre purificarla, recibe el grado de Ismash. Los grados se conocen en los cuernos. El lucifer interior de cada uno de nos, que es una reflexión del Logos dentro de nosotros mismos, tiene cuernos. Por el número de cuernos, se reconoce el grado de desarrollo espiritual y perfección de la razón objetiva que hemos alcanzado. Quienes poseen los seis tridentes en los cuernos, han realizado la gran obra, han logrado establecerse en el sagrado ancla. Pero quienes poseen los nueve tridentes en los cuernos, se integran con el eterno padre cósmico común. Ahora bien, por oposición, tenemos también una multiplicidad en el ego. Por oposición debemos desintegrarlos. Hay dos tipos de integraciones, mis queridos hermanos. Podemos integrar al ser, y es la integración cósmica, la cristalización positiva. Y hay otra integración, mis queridos hermanos la integración negativa. Quienes integran el ego, se convierten en demonios terriblemente perversos. Los hay. Hay magos negros que han cristalizado. Magos negros que le rinden culto a todas las partes del ego, que las han reunido en sí mismos, que se han integrado totalmente. Esa es una integración negativa, la integración del ego. Hay escuelas que rinden culto al ego, y que no quieren desintegrar el ego, que lo veneran, que lo adoran, que consideran a los distintos agregados psíquicos como valores positivos, maravillosos, y que los cuidan mucho. Esos equivocados integran el ego, se convierten en tenebrosos sumamente fuertes, magos de las tinieblas. Los hay en el sol negro por oposición, la antítesis del sol que nos ilumina. Los hay entre las entrañas del submundo, los hay en Lilith, la luna negra. Son cristalizaciones equivocadas, integraciones negativas. Nosotros debemos hacernos conscientes de todo eso. Así, pues, en la lucha contra las emociones negativas, surge el ser, comienza poco a poco el 928 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 108 el autoconocimiento del ser proceso de integración del ser. Pero por oposición, se intensifica la desintegración del ego, hasta su aniquilación total. En el camino de la investigación, no debemos olvidar que se hace necesario estudiar al ser, no solamente, repito, en el mundo de las doce leyes, sino también en el de las veinticuatro, en el de las cuarenta y ocho y hasta en el de las noventa y seis. Porque el ser está condicionado por los distintos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior, y eso es obvio. Una vez que nosotros hemos comprendido, comprendemos también la necesidad de comprender a otros. No podemos comprender a otros, si no nos hemos comprendido a sí mismos. Para poder comprender a otros, y estar en la fraternidad real y verdadera, se necesita exponernos de acuerdo. Alguien dice por ahí, bueno yo comprendo a fulano, pero no estoy de acuerdo con él. Eso es absurdo. Si se le comprendiera, se estaría de acuerdo con él. Precisamente, por lo que no se le comprende, no se está de acuerdo con él. Eso es obvio. ¿Cómo se puede comprender a alguien y no estar de acuerdo con ese alguien? Esto es cuestión estrictamente matemática. Si sumamos veinte más veinte, ¿qué cantidad nos daría? Cuarenta, ¿verdad? Bien, si dividimos cuarenta entre dos, ¿qué queda? Veinte. Y es obvio, partimos desde veinte. Bien, entonces veinte, ¿bien vendría a ser qué? ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser, dijéramos, lo que podríamos llamar la media matemática exacta, ¿por qué? Porque sencillamente, esa media que es la cantidad veinte matemática exacta entre dos cantidades veinte y cuarenta. Pero esa cantidad matemática media, entre dos cantidades, obviamente nos viene a dar el equilibrio entre el ser y el saber, eso es claro. Debe haber un perfecto equilibrio entre el ser y el saber. Si no hay un equilibrio perfecto entre el ser y el saber, pues, sencillamente, no hay comprensión. Mas si se comprende a alguien, se le debe comprender, y si no se le comprende, pues no se le comprende y eso es todo. Podría ser que ese alguien que presumimos haber comprendido tiene ideas diferentes a las nuestras, y que digamos. Si lo he comprendido, pero no estoy de acuerdo con él. En este caso, no lo hemos comprendido. Si no, estaríamos de acuerdo. Porque lo que estoy diciendo es de difícil comprensión, pero es real. Si fulano es protestante y nosotros somos gnósticos, y hemos comprendido que él es protestante, en su punto de ver la religión, y decimos. Lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con su iglesia protestante, con sus ideas protestantes, pues sencillamente no lo hemos comprendido. Pero si nosotros lo hemos comprendido realmente, entonces sabemos que está repitiendo determinadas parábolas bíblicas y que las está repitiendo en forma dogmática, si las está repitiendo en forma dogmática. Entonces ¿qué sucede? Comprendemos que las está repitiendo en forma dogmática. Si entendemos que este es un hombre número 3, un hombre meramente intelectual, entonces decimos. Este hombre está repitiendo lo que ha estudiado en la Biblia, lo que otros le han enseñado o le habían enseñado. Es un hombre de tercer nivel meramente intelectual, lo he comprendido. No le discuto, lo he entendido, porque él es número 3, y yo soy hombre número 4, o número 5, etc. Por lo tanto, él está en su verdad. Lo he comprendido y soy su amigo, eso se le llama comprender realmente y estar de acuerdo. Para comprender a alguien, hay que estar de acuerdo con ese alguien. Si ese alguien, por ejemplo, habla inglés y nosotros hablamos español, ¿cómo podríamos comprenderlo? Tenemos que estar de acuerdo en algo en el lenguaje, o en los símbolos, para podernos entender. De lo contrario, ¿cómo nos entenderíamos? No habría entendimiento alguno. Así que necesitamos entendernos. Considerando estas cosas, mis queridos hermanos, la comprensión, realmente, resulta algo que hay que investigar a fondo. Aquí en nuestros estudios, aprendemos a comprender. Comprendiendo la enseñanza, avanzamos en el sentido de comprensión. Y es indispensable comprender. 929 Semaela Unweor. El quinto evangelio. 108 El autoconocimiento del ser. Nosotros necesitamos comprender la Gnosis, pero hay que equilibrar el ser y el saber, pues si el saber es mayor que el ser, no hay equilibrio. Si el ser es mayor que el saber, tampoco hay equilibrio. El ser y el saber necesitan equilibrarse. Solo así surge la comprensión. Es vital comprender, y a medida que avanzamos autoexplorando, dijéramos, todas esas partes de nuestro ser, la comprensión va surgiendo cada vez más y más en nosotros. Eso es obvio. La comprensión nos lleva muy lejos en nuestros estudios. En todo caso, luchamos por la integración del ser, queremos la desintegración del ego. Por lo tanto, urge trabajar, profundamente, sobre nosotros mismos. Para poder desintegrar el ego, hay necesidad de comprender cada agregado psicológico que vamos a desintegrar. Por ejemplo, la venganza no confundir la justicia con la venganza. Justicia es una cosa, venganza es otra. Hay muchos que dicen. La venganza es dulce, y eso es absurdo, es absurdo y tomar la justicia por su propia mano eso es venganza. La gran ley se encarga de cobrar las cuentas en cada caso. Nosotros no tenemos por qué ocupar el puesto de la gran ley. Si descubrimos que somos vengativos, necesitamos comprender el porqué de la venganza. Para comprender el proceso de la venganza, se hace necesario la meditación, la reflexión. Se confunde muy fácilmente el proceso de la venganza con el proceso de la justicia, y tenemos siempre una marcadísima tendencia a tomar la justicia en nuestras propias manos. Eso es venganza, somos vengativos. Si alguien nos hiere con la palabra, reaccionamos violentamente. Eso es venganza, no somos capaces de permanecer callados ante un insultador, ante alguien que nos está ofendiendo. Siempre tenemos esa marcadísima tendencia a reaccionar por cualquier palabrita que nos digan, y siempre nos sentimos aludidos, y aunque estamos en el camino, una y otra vez respondemos reaccionando. Observen ustedes a todos los hermanitos del movimiento gnóstico en general. ¿Hay alguno que acaso no reaccione, en una u otra forma, ya sea verbalizando su reacción o guardándola en secreto? Todos tienen esa marcada tendencia a responder ante la palabra que ofende, ante la sonrisa que hiere, ante los ojos que apuñalan. Todos tienen esta marcadísima tendencia a reaccionar. Hay quienes ocupan por ejemplo, el ara esto que es lo más sagrado, el altar para dirigirse a los hermanos, ofendiéndolos, hiriéndolos, vengándose de los unos, vengándose de los otros, etc. No se ha dado eso, aquí, en nuestra sede patriarcal, por primera vez. Pero sí en otras latitudes de América sacerdotes que se ponen sus vestiduras sagradas, que ocupan, dijéramos, la tribuna de la elocuencia para dirigirse al público, y lo hacen con segundas intenciones hiriendo a fulano, a zutano, a mengano, vengándose de prencejo, etc. ¿Ustedes creen que van bien esas gentes, siempre reaccionando? Es una marcada tendencia, siempre, a confundir la justicia por la venganza. Cuando uno comprende, pues, el proceso de la venganza, puede darse el lujo de desintegrar el agregado psíquico de la misma. Pero sólo comprendiéndolo debidamente. Antes, ¿cómo podría desintegrarlo? ¿Qué diremos, por ejemplo, de los celos? Hay mucha clase de celos, no solamente celos pasionales o amorosos. No. Hay celos políticos, hay celos religiosos, hay celos por amistades, etc. Son múltiples los celos, ¿y qué es eso que se llama celos? El temor de perder lo que más se ama. Resultan, entonces el yo del apego. Un hombre teme perder a su mujer y la cela horriblemente. Una novia teme perder a su novio, y lo cela espantosamente. Y de allí resultan conflictos horrendos, muertes, venganzas, odios y cincuenta mil cosas por el estilo. ¿Cómo podría uno desintegrar ese yo de los celos, si no sabe que son el producto del temor, del temor de perder lo que más se quiere? ¿Cómo podríamos tratar de eliminar siquiera el yo de los 930 Samael Aún Weor? El quinto evangelio. 108. El autoconocimiento del ser celos, si ignora que es el resultado del apego, si cree equivocadamente que es el producto del amor. ¿Cómo podría el amor tener celos, si el amor es perfecto, si el amor es divino? Los celos no pueden venir del amor, porque el amor todo lo entrega, nada quiere para sí, todo para el ser que ama. No desea sino la felicidad del ser que adora, sabe sacrificarse por el bien de quien ama. Entonces los celos no vienen del amor, vienen del ego. Pero si uno ignora eso, si los está justificando, ¿cómo podría eliminarlos? ¿De qué manera? Imposible. Así que es necesario, primero que todo, descubrir el defecto que debemos desintegrar, luego comprenderlo a través de la reflexión evidente del ser, a través de la meditación de fondo, y una vez comprendido, se está preparado para la eliminación. Así, mis queridos hermanos, es necesario que ustedes reflexionen en todo esto mientras uno no haya desintegrado el ego, está expuesto a muy graves errores a juzgar, a odiar, a sentir deseos de venganza, a vengarse, etc, etc, etc. ¿Comprender a otros? Sí es indispensable. Pero, ¿cómo podríamos comprenderlos, si no nos comprendemos a sí mismos? Hay siete niveles de hombres, y no podemos negarlo. Primero es el primer nivel meramente instintivo, el segundo es el nivel exclusivamente emocional y el tercero es intelectual. Más allá de esos tres niveles, el cuarto nivel el del hombre equilibrado, el del hombre que ya equilibró los centros de su máquina orgánica. Luego viene el quinto nivel el de aquel que han fabricado un cuerpo astral, que pueden vivir en el mundo astral conscientemente. El sexto nivel es el de aquel que pueden vivir en el mundo de la mente, conscientemente, porque ya se fabricaron su cuerpo mental. Y el séptimo, es el de aquellos que están establecidos en el mundo causal, con cuerpo causal, como hombres causales. Obviamente, los hombres número uno, dos, y tres, son los que más daño causan, no se comprenden unos a otros. Los hombres número uno, dos y tres, viven dentro del círculo de la torre de Babel. Allí existe la confusión de lenguas, allí nadie entiende a nadie. Ellos son los que han provocado la primera y segunda guerra mundial, ellos son los que tienen al mundo en tribulación. Ni los hombres número cuatro, cinco, seis, o siete, harían lo que hacen los hombres número uno, dos y tres. Los hombres cuatro, cinco, seis y siete, no provocan guerras, no tienen al mundo en conflicto. Son los uno, dos y tres, los que han traído tanta amargura sobre la faz de la tierra. Entre esos hombres uno, dos y tres, hay distintos grados de comprensión, eso es obvio. Entre los hombres número uno, dos y tres, hay mucha clase de gente. Así, pues, vean ustedes lo que significa la comprensión. Nosotros debemos comprender todo, hacernos conscientes, autoexplorarnos profundamente para conocernos. Ya les decía yo en pasadas reuniones que había dos aspectos capitales, dos factores decisivos en nuestros estudios. El uno, la recordación de sí mismo y el otro, la relajación del cuerpo. Recordarse de sí mismo, de su propio ser interior profundo y relajarse en profunda meditación. Así adviene a nosotros lo nuevo, así poco a poco nos vamos autoexplorando, y eso es fundamental. Ahora, para ustedes al concluir esta plática, esta tesis, doy oportunidad, a los hermanos aquí presentes, para que pregunten lo que no hayan entendido, tiene la palabra los hermanos. T. Venerable maestro, haciendo referencia a su plática pasada, sobre el relajamiento y el recuerdo de sí, que es lo que da el recuerdo de sí el equilibrio de los tres cilindros de la máquina humana, estar en recuerdo de sí o es el recuerdo de sí el que equilibra los cilindros de la máquina orgánica. 931 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 108 El autoconocimiento del ser M. Con la recordación del propio ser interior profundo, se produce, o se coopera, o se ayuda al surgimiento del ser individual en uno. Obviamente, cuando el ser surge en uno, equilibra entonces los cinco centros de la máquina orgánica intelecto, centro emocional, centro motor, y el centro instintivo, y el centro sexual. En verdad, viene el equilibrio de los cinco centros de la máquina. T. Entonces, el recuerdo de sí no puede surgir espontáneamente, sino a través de un trabajo sobre la falsa personalidad. Es obvio que tener que siempre respetar la recordación de sí mismo, implica un trabajo. La personalidad se relaja, para quedar en estado pasivo. Entonces los mensajes que vienen del ser, a través de los centros superiores, pues llegan a la mente, y él trae, pues, orden y armonía en nosotros. T. Venerable maestro, dice usted que por el ser, se logra el equilibrio de los centros. Pero entre eso viene el juego de la personalidad y el conflicto de la mente, de qué manera se podría conjurar ese conflicto de la mente, para lograr. Pi, la expresión verdadera del ser y del equilibrio en nosotros. Pues cuando se habla de relajación, hay que entenderlo íntegramente, porque si vamos a relajar exclusivamente los músculos que siempre están tensos, no hemos comprendido, integralmente, el proceso de la relajación. Se trata de relajar, no solamente los músculos, nervios del cuerpo, sino también la mente. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, cuando ya no proyecta, cuando está en estado receptivo, integral, entonces adviene lo nuevo. Pero mientras exista una mente proyectista y un cuerpo en tensión, no adviene jamás lo nuevo. De manera que, para que la mente pueda no estar en conflicto, durante unos instantes siquiera, debe haber relajación física y mental. Entonces esos conflictos desaparecen por un instante, por un instante surge el ser en nosotros. Es un momento de vacío que el ser aprovecha para llenarlo, y entonces adviene lo nuevo. Poco a poco, el ser lentamente va produciendo la unión de todos los centros de la máquina orgánica, van desapareciendo los conflictos entre los tres cerebros intelectual, emocional y motor. Por segundos, por minutos, podemos recibir mensajes de los mundos superiores. Pero se necesita constancia en el trabajo. Ese es el camino a seguir. T. Venerable Maestro, nos hablaba de las diferentes partes autónomas y autoconsciente del ser, y nos puso algunos ejemplos, hablándonos de los apóstoles que están dentro de cada uno de los. ¿Cuál parte autónoma y autoconsciente del ser, está relacionada, íntimamente, con la aniquilación del yo? M. Judás Iscariote. No pensemos solamente en el Judás aquel de hace 1977 años, pensemos en Judás interior. Ese apóstol interior, que es una de las doce potencias que en nuestro interior cargamos, una de las doce partes del ser. Él está vivamente interesado en la aniquilación budista, por eso es extraordinario. No niego la existencia tampoco de aquel apóstol de hace 1977 años, que representara realmente a nuestro Judás íntimo. Él es una realidad. Él existe. Él es uno de los grandes, el más destacado maestro, el más exaltado adecto que anduvo con Jesús de Nazaret, pero dentro de nosotros hay Judás interior, fuera de aquel Judás realmente, fuera de los tres traidores que están aquí en nuestros centros, hay alguien que personifica a Iscariote, que realmente está interesado en la destrucción del ego, y de cada uno de nos. Judás Iscariote nos enseña, con entera claridad meridiana, la doctrina de la desintegración del ego. Judás Iscariote no es, como muchos piensan, un hombre que traicionó a su maestro. No, él realizó un papel, enseñado por su maestro, y nada más. El mismo Jesús de Nazaret se lo preparó y 932 Samael a un weor. El quinto evangelio. 108 El autoconocimiento del ser Judás lo aprendió de memoria y lo representó a conciencia, públicamente. La doctrina de Judás indica cómo lograr la eliminación de todos los agregados psíquicos, la muerte del ego. Por esa razón Judás se ahorcó, para indicar que el ego debe reducirse a cenizas. Judás representó un papel, y nada más. Se preparó a conciencia. Para no contradecir en nada las sagradas escrituras, lo ensayó varias veces, antes de hacerlo públicamente, como un actor hace su papel y nada más. Judás era y sigue siendo el discípulo más exaltado de Jesús el Cristo, logró la cristificación, fcd, maestro, cómo debemos de entender el trabajo de Tomás en nosotros. M. Bien sabemos nosotros que Tomás implica un poco escepticismo, de duda, de todo eso. Pero llevado a fondo aquel Tomás místico que en nuestro interior cargamos, obviamente se relaciona con el discernimiento. Es necesario aprender a discernir. Es urgente, dijéramos, descubrir de la autocrítica para abrir los valores. A ver qué es lo que tienen de verdad, así es como hay que entender a Tomás, al Tomás interior. Cada uno de nosotros lleva a cuestas las doce potestades en su propio ser. Y todas esas partes autónomas y autoconscientes del ser, en la pistis sofía son llamadas los rectores de los aeones y del destino y de la esfera. Ellos se mueven, pues, ellos hacen su obra, la gran obra, con la escuadra, el triángulo, los octágonos. Y todo esto hay que saberlo entender. T. ¿Cuál de las doce potestades está encargada de la alquimia? M. Incuestionablemente, hay uno que es encargado de la alquimia. Se le llama en alquimia el antimonio, el antimonio, pero este no es una de las doce potestades. Interrumpe un estudiante con una pregunta. T. ¿Pero, y una parte de nuestro ser? M. Lo que sí hay es un maestro especialista en alquimia, y al cual estoy seguro que le obedece el antimonio, que es precisamente sandiado el mayor el bendito patrón de la gran obra, a él le obedece el antimonio. ¿Entendido? Él es el encargado trascendental de la alquimia, de la gran obra. T. Señor maestro, ¿de qué manera obraría San Pedro para llevar al Cristo dentro de nosotros? M. Hay tres purificaciones que hacer por el hierro y por el fuego. Quien no hace las tres purificaciones no consigue la cristificación. Pedro, con la cabeza hacia abajo indica que es crucificado con la cabeza hacia abajo, significa que hay que bajar a la novena esfera a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. Y Pedro, eso nos está diciendo con su crucifixión. Ahora bien, hay tres purificaciones que son las tres negaciones de Pedro. Primera purificación primera montaña, la de la iniciación. Segunda purificación la segunda montaña, la de la resurrección. Tercera purificación pertenece a la estrella de las ocho puntas y al libro de Job, sobre la cumbre de la segunda montaña. No se podría lograr la resurrección del Cristo íntimo en nosotros, sin haber pasado previamente por las tres purificaciones a base de hierro y fuego. Tres veces canta el gallo. Es decir, el mercurio de 933 Samael a un weor. El quinto evangelio. 108 el autoconocimiento del ser la filosofía secreta. Porque eso representa el gallo, el gallo, o yao. Y antes de que el gallo cante por tercera vez me habrás negado tres veces. Porque tres veces tiene que bajar el iniciado a los mundos infiernos a trabajar con el fuego y el agua. Son tres purificaciones a base de hierro y fuego. Por eso son los tres clavos de la cruz. Por eso el inri sobre la cruz. Inis natura renovatur integran. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Para que el Pedro íntimo, particular de cada uno de nos, realizar este trabajo, tiene que negar al Cristo tres veces. No que lo niegue negando, sino que, sencillamente, tiene que bajar a trabajar en la forja de los cíclopes, en la novena esfera, antes de lograr la resurrección. Tiene que vivir entre los demonios, en tres épocas, con los demonios, antes de poder resucitar de entre los muertos. La resurrección se hace en vida, aquí y ahora. T. Maestro, el demonio de los celos pasionales, ¿es una raíz de la lujuria? M. Pues, sí. Los celos no existirían si no hubiese lujuria. T. Maestro, ¿qué representa Juan, el discípulo amado? M. Juan es el verbo, la palabra. Él, obviamente, hablará en nosotros con el verbo de la luz. Es la palabra, es el verbo, así lo hemos de entender. Fa 109. Los siete radicales del fuego y el sello hermético. Título en la edición impresa original de AGEAC. Los siete fuegos y el sello de Hermes. Número de conferencia 109. Fuente en audio. Descargar calidad de audición. Mala correlación. Texto barra audio. No comprobada fecha de grabación. 1977. Barra. Lugar de grabación. No consta contexto. Tercera cámara. Fuente del texto 1. Edición impresa del quinto evangelio. Y ya vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. En pasadas pláticas hablamos sobre el fuego. Y es necesario que continuemos hoy con la sabiduría del fuego, a fin de que conozcamos el camino que nos ha de conducir a la liberación final. Ante todo, es indispensable entender que hay dos unos el inmanifestado y el manifestado. A Elohim es el inmanifestado, el eterno padre cósmico común. Elohim es el manifestado, el demigurgo arquitecto del universo. Obviamente, este último, en la aurora del Mahaman Bantara, es decir, en la aurora de la creación de cualquier universo, emana, sale de entre las entrañas del eterno padre cósmico común, del incognoscible. Indubitablemente Elohim, el manifestado, es el ejército de la palabra, es el Logos, y el Logos suena. Es el fuego. En el esoterismo, al manifestado Elohim que es el ejército de la palabra, se le denomina siempre 934 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 109 los siete radicales del fuego y el sello hermético Avalokites Barra. El Logos, los Dianchoats creadores del universo, las inteligencias ignias que hacen posible la existencia de este sistema solar de Ores. Indubitablemente, al inmanifestado, al incognoscible, se le llama Adi Buda. Y cada uno de nosotros, si bien es cierto que tiene su purusa, es decir, el Elohim particular, no es menos cierto que este ha emanado de su Adi Buda, y que cada uno de nos tiene su Adi Buda inmanifestado, incognoscible. Alguien, trabajando en la gran obra del padre, podría integrarse totalmente y llegar hasta la fusión con el anciano de los días con el Buda manifiesto, el purusa, pero integrarse con el Adi Buda particular, individual de cada uno de nos, solo es posible en la noche cósmica, en el gran pralaya, después de la disolución de todo el universo. No hay duda de que en la aurora de cualquier creación, nuestro purusa el anciano, el ser del ser, se desdobla convirtiéndose, por tal motivo, en el padre madre. Tampoco hay duda de que la pareja original, Osiris e Isis, mediante un acto supremo sexual, en la fragua encendida de Vulcano, dan origen al tercero, es decir, al Foat, al fuego. Y este, a su vez, hace fecunda a la materia caótica para que surja la vida. Más escrito está que Foat, la llama que emana de Osiris Isis, se desdobla a su vez en los siete radicales, en los siete hermanos ígneos que están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. El uno es el físico. Otro es el vital. Tercero, los principios ígneos del astral. El cuarto, los del mental. El quinto, los del causal. El sexto, Budi. Y séptimo, Atman, el inefable. Pero los siete hermanos del fuego, a su vez, se desdoblan en un grupo seres inefables. Ese grupo existe dentro de cada uno de nos, son las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, aquí y ahora. Existen los siete los ya nombrados, existen las doce potestades en cada uno de nos, que son los doce apóstoles del Cristo, o doce partes íntimas de nuestro propio ser. Y existen los veinticuatro ancianos, que representan a nuestro zodíaco particular, individual. Y existen los cuatro santos del eterno, que tienen poder sobre el fuego, sobre las aguas, sobre el aire y sobre la tierra. Existe el león de la ley ley, que nos hace iluminados, y Minerva, la diosa de la sapiencia, de la sabiduría y de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el ejército de la palabra está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. Así como está en el macrocosmos, está en el macrocosmos. Así como está en el macrocosmos, está en el macrocosmos, porque tal como es arriba es abajo y todas las leyes del cosmos están dentro de nos, y si no las descubrimos dentro de nosotros mismos, no las descubriremos, jamás, fuera de sí mismos. Así pues, mis queridos hermanos, algún día tendremos que integrar el ejército de la palabra en cada uno de nos, y habrá de integrarse después de que se perfeccionen cada una de sus partes. Obviamente, cada una de ellas tiene su herencia a la herencia perdida, la herencia que deviene del plenum de la luz, más allá del tiempo, más allá de la eternidad. Cuando cada una de las partes de nuestro ser haya reconquistado la herencia perdida, vendrá la gran integración, y entonces aparecerá Ananda en nosotros la felicidad. Eso es obvio. Quiero que sepan que el secreto de la felicidad de Dios, está precisamente en la integración de todas y cada una de sus partes perfeccionadas. Cuán dichoso es el Dios interno, cuando ya se ha integrado. 935 Samael Aún Weor. El quinto Evangelio. 109. Los siete radicales del fuego y el sello herméticos se los ha dicho, con justa razón, que hay tres aspectos importantes en cada uno de nosotros Sat, el ser. Chit, la conciencia del ser. Ananda, la felicidad del ser. Así, queridos hermanos, si veis alguna. Pi, trascendental y trascendente, de Osiris Isis de bien en los siete radicales del fuego, idénticamente aquí y ahora, de la unión del hombre y de la mujer Osiris Isis, en la fragua encendida de Vulcano, devienen los siete radicales del fuego. El primer radical es la serpiente ígnea que sube por la espina dorsal de nuestro cuerpo. El segundo, es la serpiente que asciende por la médula espinal en el adecto por la médula espinal del cuerpo vital, aclaro. El tercero, es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes que sube por la espina dorsal del cuerpo astral. El cuarto radical, es el poder ígneo que sube por la espina dorsal del cuerpo mental. El quinto poder flamígero, es el que asciende por la espina dorsal del cuerpo causal. El sexto, es el que asciende por la espina dorsal del budi, la conciencia o alma, espíritu. Y el séptimo poder ígneo, o séptimo radical, es el que asciende por Shiva Shakti. Incuestionablemente, este último nos lleva a la maestría perfecta. Este último es el paramarta así, hermanos, es como se consigue el desarrollo de los siete radicales ignios. Mas todo esto va por grados. No podría entrar el segundo radical, si el primero no hubiera entrado en actividad. Y el tercero no entraría en acción si el segundo no se hubiera desarrollado perfectamente. Siete son los peldaños de la escala de Jacob, y el que llega al séptimo peldaño recibe el bautismo del fuego. Eso es obvio. Mas, antes que todo, el alquimista debe conocer en forma íntegra el trabajo sobre sí mismo. Hay que trabajar intensamente, si es que queremos lograr la autorrealización íntima del ser. Es necesario, en realidad de verdad, saber vivir. Solo así podremos trabajar con los siete radicales del fuego. Se hace urgente e inaplazable la auto-observación. Nadie podría auto-realizarse, si no aprendiera a auto-observarse. Obviamente necesitamos, no solamente aniquilar los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos, sino que también, además, necesitamos crear dentro de nosotros mismos algo nuevo. Se trabaja con los siete radicales ignios, con el propósito de desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, y de crear lo que todavía no hemos creado dentro de sí mismos. El fuego puede desintegrar, y también tiene derecho a crear y volver nuevamente a crear. Estoy hablándoles del fuego y de la doctrina del fuego, y de los signos maravillosos del Agni-Yoga. El cristianismo puro y el budismo exacto que ustedes deben tratar de comprender. Cuando uno se auto-observa a sí mismo juiciosamente, descubre que se encuentra dormido. Que su conciencia, que es en realidad de verdad el segundo aspecto más importante, después del ser, está enfrascada en múltiples elementos psíquicos indeseables, que necesita aniquilar. Evidenciar eso, es darse cuenta de que se está dormido. ¿Cómo podría uno darse cuenta de que está dormido, si no se auto-observara profundamente? Es necesaria la auto-observación. Solo así puede uno darse cuenta de que está dormido. Cuando uno puede verificar, por sí mismo, el hecho concreto de que está dormido, intenta entonces, juiciosamente, despertar. La conciencia chit, debe despertar antes de poder gozar de Ananda, la suprema felicidad del ser. Pero esto exige vigilancia extrema. Es obvio que si uno se olvida de sí mismo frente a una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo frente a una persona del sexo opuesto, termina fornicando o adulterando, cometiendo crímenes contra el Espíritu Santo. Si uno se olvida de 1936 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 109 Los siete radicales del fuego y el sello hermético mismo ante a un insultador, termina insultando. Cuando uno se olvida de sí mismo, comete muy graves errores. Es indubitable que siempre vivimos identificándonos con cosas y hechos inútiles. Nos identificamos con tonterías tal vez porque nos perdió un botón, o tal vez porque perdimos el reloj. Posiblemente cuando nos echaron una insultada, nos dijeron una palabra dura. Bebimos vino más de lo normal, o fumamos cuando no deberíamos fumar. Nos angustiamos por cualquier tontería porque posiblemente olvidamos pegarle la estampilla al sobre de la carta que pusimos en el correo y eso nos trae gran preocupación. O no recibimos el dinero que necesitábamos recibir para pagar la renta, y vino el dueño de la casa y nos hizo un reclamo un poco fuerte. Comimos y posiblemente se nos indigestó la comida o el vino. En fin, son tantos y tan niños los detalles que nos mantienen en sueño constante, en total inconsciencia. Siempre que nos olvidados de sí mismos, nos identificados con múltiples tonterías con lo que dijo la vecina, con lo que dijo el hermanito gnóstico, con lo que dijo la hermanita, con lo que Zutano afirmó, con lo que Perencejo dijo que me enganejo había dicho. Vivimos identificados con todas esas nimiedades, no edificantes ni tampoco dignificantes, no constructivas. Nos llenamos de emociones negativas y la conciencia se profundiza en el sueño más espantoso. Así es como todas las gentes están en estado de coma, nos dejamos succionar la energía psíquica. ¿A qué nos pareceríamos? Yo digo que tal vez a un colador llenos de agujeros esos que sirven para colar el café, y, por ahí se escapa la energía, por ahí se escapa todo, la perdemos, y el pobre colador queda vacío. El medio ambiente succiona nuestras propias energías y no las acumulamos. Y aunque trabajemos en esas condiciones en la novena esfera, en la fragua encendida de Vulcano, es obvio que no logramos, en esa forma y de ese modo, crear el segundo cuerpo ni mucho menos el tercero o el cuarto. Para poder crear el segundo cuerpo, se necesita aprender a sellarnos herméticamente, mágicamente. ¿Qué se entiende por el sello hermético? No permitir que nos succionen la energía, no olvidarnos de sí mismos jamás, nunca, en ningún segundo, en ningún minuto, para no identificarnos con las nimiedades, con las tonterías de este mundo ilusorio. Es obvio que si no pueden extraernos nuestra energía vital, ésta se acumula en el interior y como resultado surge el segundo cuerpo el astral. Pero si todo el mercurio de la filosofía secreta permitimos que nos lo extraigan las gentes que viven en este mundo tridimensional de Euclides, entonces ¿con qué elemento vamos a fabricar el segundo cuerpo, o el tercero, o el cuarto? Ciertamente, pensaba antes, que estos cuerpos se fabricaban automáticamente, con sólo transmutar el exioeari, el mercurio de los sabios, es decir, el esperma sagrado. Es que se me había olvidado que estos terrícolas todavía no poseen esos cuerpos existenciales superiores del ser. Resulta que como nací con tales cuerpos, había olvidado ese detalle. Reflexionando un poco, vine a evidenciar que mientras los terrícolas se dejen extraer el mercurio, ¿con qué elaborarían los cuerpos existenciales superiores del ser? ¿Qué se entiende por mercurio? La energía sexual. Y se la dejan extraer, eso es obvio. Cada vez que ustedes se identifican con una carrera de caballos, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con el juego de la lotería, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con un insultador, se dejan extraer el mercurio. Cada vez que ustedes se identifican con un payaso, se dejan extraer el mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay necesidad del sello hermético, hay que crear un poder mágico en nosotros, como defensa, que nos permita no dejarnos extraer el mercurio. Es posible crear tal poder. 937 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 109 los siete radicales del fuego y el sello hermético defensivo, si en realidad de verdad, mis queridos hermanos, no nos identificamos con todas esas nimiedades del mundo exterior. Es mucho lo que podríamos decir sobre la íntima recordación de sí mismos. Nos volvemos indefensos en las condiciones en que estamos, cualquiera juega con nosotros, hacemos lo que los demás quieren que hagamos y eso es absurdo. ¿Vamos o no a tener una individualidad propia, o vamos a seguir así como estamos? ¿No les parece a ustedes lamentablemente que otros jueguen con nosotros? Ustedes están tranquilos en su estudio, y alguien los llama por teléfono, los insultan y ustedes se disgustan. Eso no estaba en el programa, pero ustedes se disgustan. ¿Por qué? ¿Porque otro los llama por teléfono y dice lo que le viene en gana? Entonces, ¿dónde está la capacidad de defensa? Están indefensos completamente. Cada vez que uno se identifica con las tonterías de la humanidad, la conciencia queda dormida, queda uno convertido en un autómata. Uno debe, todas las mañanas, sellarse herméticamente. No hago sino lo que mi ser quiere haga, no lo que los demás quieren que yo haga. No me voy a identificar con nada en la vida, porque cuando uno se identifica con algo, resulta siendo un autómata. Si se identifica uno con su propia mente, con sus propios pensamientos morbosos, termina adulterando y fornicando. Si se identifica uno desgraciadamente con sus emociones negativas, termina perdiendo energía creadora por toneladas. Si se identifica uno con las palabras, como las palabras groseras y sucias de alguien, claro que termina diciendo sandeces. Debemos sellarnos, repito, cada mañana, y el sello debe ser constante. No identificarse con nada, que no sea el ser, no olvidarse de su ser nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, porque el ser es lo que cuenta, es lo fundamental. Así, cambiando nuestra conducta, sellados herméticamente, podemos trabajar en la forja de los cíclopes y al no perder energía creadora, obviamente se desenvolverán en forma ordenada, uno tras otro, los siete radicales. Necesitamos de los siete radicales, necesitamos del poder flamígero, si es que queremos desintegrar lo que debe desintegrar y crear lo que hay crear. Hay mucho en nosotros que debe ser aniquilado, es mucho lo que debemos crear dentro de sí mismos aniquilar el ego que, desgraciadamente, se procesa en los siete niveles del ser por lo cual es tan difícil la liberación. Muy raro, espantosamente raro es encontrar a alguien que logre la aniquilación budista, y crear el segundo cuerpo. Para crearlo no se debe perder el mercurio, y se pierde cuando uno se identifica con algo, cuando se olvida de sí mismo. Pero si uno no se olvida de sí mismo, se acumula y se convierte en el segundo cuerpo. Y si siempre está uno sellado herméticamente, más tarde surge el tercer cuerpo, posteriormente el cuarto. Quien llegue a tener los cuatro cuerpos físico, astral, mental, y causal, recibe sus principios anímicos y espirituales. Perfeccionar tales vehículos, resulta espantosamente difícil se requiere no olvidarse de sí mismo jamás, se requiere un acecho místico a cada instante y a cada momento, no identificarse con ningún pensamiento negativo, con ninguna emoción negativa con lo que dijo fulano, con lo que Zutano afirmó, con las tonterías del vecino. Se necesita sellarse herméticamente para no perder energía. Si así procedemos, lograríamos convertir los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro. Más cuán difícil es perfeccionar los cuerpos existenciales superiores del ser. Muy raro es quien lo 938 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 109 Los siete radicales del fuego y el sello hermético logra, porque pesan, desgraciadamente, cm, todo en la vida funciona de acuerdo con la ley de eterno ectaparaparsinok, la ley del siete, y los agregados psíquicos se procesan, por tal motivo, en siete niveles del ser. Hay quienes logran aniquilar sus agregados en uno, en dos o tres niveles. Pero cuán raro es aquel que haya logrado aniquilar sus agregados psíquicos en los siete niveles del ser. Más doy la clave el sello hermético. Esa es la clave de las claves y se resume en no olvidarse jamás de sí mismo, de su propio ser, para no identificarse jamás con ninguna circunstancia del mundo exterior. Es obvio. Vivimos en un mundo terriblemente doloroso, el mundo este, de materia física. Mucho es lo que se ha hablado sobre la materia. Pi, se le rinde culto al dios materia. Pero ¿qué saben los sabios materialistas sobre este mundo de materia? Pi, ¿qué es la materia? Nosotros tenemos muchos conceptos sobre la materia, señores. Sobre la materia física, pi discípulo. Pi maestro. Sí, pues cada cual tiene sus conceptos sobre la materia. Para este es energía condensada. Cm, que subyace en la forma. Pi, para ellos la materia es un modo del movimiento. Pi, modo del movimiento. Pi, un pedazo de. Pi, es otro modo del movimiento. Pi, del movimiento se califica como materia. Cm, y aquel otro modo de movimiento se le da otro calificativo. Nada saben los físicos. Las conciencias de ellos duermen profundamente. Sin embargo, sientan dogma sobre la materia, pero no la conocen. Se declaran pontífices de la física, y nada saben sobre la física. ¿Qué podrían saber, si le han puesto múltiples, miles de nombres a la materia, y qué? Nombres, palabras, 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 palabras y más palabras. Pero, ¿qué es un pedazo de hierro? ¿Y una piedra? En efecto, ¿qué es aquello? Definiciones de la mente, pero ¿qué es, señores, qué es? Tomemos nosotros, en la playa, un puñado de arena. ¿Podríamos, acaso, contar con exaltitud cuántos son los granos de arena? ¿O los que hay en unos cuantos metros cúbicos de la playa? ¿Qué sabemos de un puñado de arena que tomemos en nuestra mano, sobre su substancia íntima y sobre sus poderes secretos? Nada. Aunque diga miles de teorías, nada. ¿Qué saben los físicos? 150.000 análisis y llegan al átomo y creen que se las saben todas. ¿Qué saben los científicos sobre los átomos, antes de que el universo existiera, y cómo se comportaban los átomos y cómo se seguirán comportando, después de que el universo deje de existir? Bien sabemos que los átomos también marchan dentro de la Sagrada Ley del Eterno Ectaparaparsinogla Ley del Siete, se procesan en siete niveles. ¿Quién conoce, acaso, la constitución septenaria del átomo? En última síntesis, está el átomo Anu. Él se desenvuelve en el caos. Cualquier átomo de hidrógeno, cualquier átomo de carbono, o de oxígeno, o de nitrógeno, aunque se descomponga y pase por múltiples fases, en última síntesis queda como átomo original Anu, porque la ley es septenaria, y el átomo Anu es del caos, de allí procede. Así que los átomos antes del universo, después del universo, en el caos tienen ciertas facultades, están llenos de actividades y de potencias, que ni remotamente los físicos conocen. Me atrevo a decir, en nombre de la verdad, que los físicos son ignorantes ilustrados. Tratando de sentarle cátedra a los átomos, tratando de limitarlos en sus posibilidades. Nunca sospecharían cómo se comporta un átomo en el caos. Nos hablan de la evolución y de la involución, pero qué saben los físicos sobre la 939 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 109 Los siete radicales del fuego y el sello hermético reabsorción. Las leyes de la evolución y de la involución, son simplemente mecánicas, forman el eje mecánico de toda la naturaleza, pero hay una tercera ley, sí, que se llama reabsorción. Así que, en última instancia, cualquier átomo después de los procesos evolutivos e involutivos se reabsorben en el caos. Y así también los universos, no es que se agoten, como piensan muchos, evolucionan e involucionan y en última síntesis se reabsorben en el caos y entonces viene el gran pralaya, la noche cósmica. Dentro de nosotros existen procesos similares en el microcosmos. Hombre siempre se repiten los mismos procesos del macrocosmos. Tenemos un caos, muy nuestro. Cada cual lo carga. Existe el azote en bruto, el mineral en bruto me refiero al esperma sagrado, al exioeai. Obviamente, ahí está el caos. Y así como allá arriba antes de iniciarse la aurora del Mahaman Bantara, los mundos se encuentran en el caos, formados con el átomo primordial en U, mas con posibilidades de surgir a una nueva manifestación cuando el fuego creador los haga fecundos, así también, aquí abajo, dentro de nuestro microcosmos hombre, el fuego fecundiza al caos, a nuestro caos particular, al esperma sagrado. Ahí están los mundos particulares de cada uno de nos, que forman y que formarán nuestro universo interior. Ahí están las posibilidades del segundo cuerpo y del tercero y del cuarto. Pero hay que fecundar ese caos con el fuego, para que esos cuerpos o mundos dentro de nosotros se desarrollen y se desenvuelvan. Tal como es allá arriba, es aquí abajo, aquí, a nosotros, nos toca hacer en chico, dentro de nosotros mismos, lo que el gran arquitecto del universo, el demigurgo creador, hizo en grande allá, en el macrocosmos. En todo caso, hay dos tipos de materia o de substancia esta que es cognoscible, que la palpamos, que estamos parados sobre ella, pero que en realidad de verdad los sabios la ignoran, aunque hayan inventado multitud de teorías más o menos utópicas, y la otra, negativa, que está en el caos. Los mundos no es que se agoten, como piensa la ciencia profana neciamente, no. Se van reabsorbiendo, después de haber evolucionado e involucionado. Se van reabsorbiendo, repito, dentro de los mundos superiores, en dimensiones cada vez más y más altas, hasta quedar, por último, depositados en el Molaprakriti, es decir, en el caos. ¿Qué es Molaprakriti? Es la substancia primordial, original, y los mundos que existieron durante un Mahaman Bantara, continúan existiendo en el átomo primordial en U, dentro de la materia negativa caótica. Allí aguardan al corbellilo ígneo, al huracán eléctrico, para que los pongan nuevamente en actividad, en un nuevo gran día o Mahaman Bantara. Queridos hermanos, se hace urgente entender la necesidad de fecundar al caos que llevamos dentro de nosotros mismos, para que los cuerpos internos o mundos de nuestra propia individualidad, surjan a una manifestación cósmica particular, individual. Así es como llegaremos a la autorrealización íntima del ser. Mas si gastamos torpemente la materia fecundante, que es el fuego, que es la energía creadora, ¿cómo podríamos nosotros hacer fecundos a esos gérmenes que duermen entre nuestro caos individual? ¿Cómo surgirían a la existencia esos cuerpos existenciales superiores del ser? Vean 940 Samael Aunweor. El quinto evangelio. 109 los siete radicales del fuego y el sello hermético. Ustedes como niños detalles, como son la pérdida de un botón, que nos inquieta y nos molesta por un momento. Como tonterías, como ponernos. Y, entre sí, nos hacen perder fuerza y nos agotan, impiden que nosotros hagamos, dentro de sí mismos, lo que el gran arquitecto del universo realizó, hizo allá arriba, en los espacios estrellados. Aquí, en este mundo, los científicos, los señores de la física matemática, así como están con todo su orgullo y su soberbia, nada saben de nada son ignorantes ilustrados, bien recordarán ustedes la teoría de la place. Afirma tal teoría, o afirmó la place a través de sus hipótesis, que los mundos salen de entre las nebulosas. Que éstas giran en una determinada dirección, y que a su vez, la materia va condensando en determinados puntos, y va siendo desplazada alrededor, y así, un sol queda para los puntos que han sido desplazados, y que esos puntos desplazados son los mundos, que quedan girando alrededor del centro gravitación, parecerá muy exacta, pero a mí le consta eso, nadie ha visto jamás salir un planeta de entre una nebulosa. ¿Quién lo ha visto? El que dijere que lo ha visto, mentiría. Y no está bien mentir. Esto implicaría la rotación de un movimiento siempre constante, rotación en una sola dirección. Y se ha venido a demostrar que existe la contrarotación constante. Entonces, ¿en qué queda la teoría de la place? Por ejemplo, en los planetas Urano y Neptuno, sus satélites 1 y 4, no giran de oeste a este, como es normal en muchos planetas del espacio infinito, sino al contrario marchan de este a oeste. Esto destruye totalmente la teoría de la place, pues si una nebulosa gira, tan pronto hacia una dirección como tan pronto en dirección opuesta, entonces se destruirían, se desbaratarían los hipotéticos mundos del señor la place. Y haya ellos con sus teorías que no sirven para nada. Porque los mundos surgen de Zababat. La materia primordial, el molaprakriti, el santo caos. De allí emanan o brotan, cuando han sido fecundados por el fuego. Muchos es lo que habla sobre esta materia física, y se sientan ellos como dogmas, y a la cual rinden culto los marxistas leministas. Hasta se dice que la fuerza y la materia están coordinadas, y en sí lo que ha pasado, mucho fue lo que habló sobre fuerza y materia, pero nada se aclaró, todo quedó siempre incoherente, impreciso, vago. Mejor sería aceptar, de hecho, a los elementales, a los espíritus de la naturaleza y sus átomos. Cada átomo tiene una partícula ígnea o elementaria un hachín hebraico que ejerce todo el poder sobre la materia física. Eso es más inteligente, eso nos permitiría darnos cuenta de cómo se procesa la llamada substancia en un instante dado. No quiero decirles a ustedes que la materia no sea destructible, o que sea indestructible. Es claro que la materia es destructible, pero no la substancia. La substancia, contenida en la materia, pasa por múltiples procesos hasta quedar depositada en el caos, convertida en ánulos átomos primordiales. Así, los mundos pueden ser destruidos, pero la substancia original queda siempre entre el caos, en Molaprakriti. Indubitablemente, mis queridos hermanos, cuando uno trabaja con los siete radicales, va descubriendo dentro de sí mismo todas las maravillas del universo. Pero antes que todo, hay que encender, completamente la pi, y abrir el ojo de Prankma, si es que queremos en verdad ponernos en contacto con las maravillas del cosmos. La hora ha llegado en que comprendamos que el universo es muy distinto a cómo nos lo pintan los 941 Samael Aoun Weor, el quinto evangelio. 109 Los siete radicales del fuego y el sello hermético científicos. Una es la manera como los átomos se comportan durante la manifestación y otra es la forma como se comportan en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, y especialmente en el caos. ¿Qué poderes flamígeros tan terribles los que tienen esos átomos en última instancia? ¿Qué capacidad de acción, de inteligencia activa, trabajando bajo la dirección de los Elohim? Les he hablado, muchas otras veces, sobre los estados de Jinas, y a muchos les parecería extraño, sería extrañísimo, para aquellos que dogmatizan sobre la llamada materia, para aquellos que sientan cátedra sobre los átomos y que les quitan a ellos toda clase de posibilidades extraordinarias. Obviamente, si un cuerpo humano puede penetrar dentro de la cuarta dimensión y aún dentro de la quinta, sexta o séptima, o sumergirse en el caos, se debe a las infinitas posibilidades contenidas en los átomos. Bien sabemos que un cuerpo humano, por ejemplo, en la cuarta vertical, ya no se comporta como en el mundo de tres dimensiones, y mucho menos en la quinta coordenada. Aquel el cuerpo humano puede asumir figuras diversas en otras dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Todo eso debido al poder, a la potencia encerrada en los átomos. Posibilidades desconocidas para los señores de la física moderna. ¿Cómo podría uno usar tal poder atónico, para entrar en el mundo de los Jinas con cuerpo físico? ¿No sería esto posible si uno se olvidara de sí mismo? La íntima recordación de sí mismos, le permite a uno usar las técnicas científicas que he enseñado en el libro amarillo para meter el cuerpo físico-químico en la cuarta vertical, o en la quinta, o en la sexta, o en la séptima, etc. Pero aquellos que se olvidan de sí mismos, cuando intentan usar tales técnicas, no tienen capacidad para hacerlo porque dependen del mundo sensorial externo, están embotellados en el dogma tridimensional de Euclides, están identificados con tantas e infinitas tonterías que existen en este mundo. Entonces, al no tener capacidad para recordarse a sí mismos, menos podrían poner en actividad las potencias mágicas de la física nuclear en nosotros. Por tal motivo fracasan, no logran meter el cuerpo dentro de la región de los Jinas o de los Jinas. Así que, esta noche, al hablar de la íntima recordación de sí mismos insisto, una y otra vez, en la necesidad de un sello hermético, de un sello mágico. Todas las mañanas, al levantarnos, debemos tomar una sola resolución recordarnos a sí mismos durante todo el día, no olvidarnos ni un solo momento de sí mismos. Esto se llama sellarse herméticamente. Si uno no procede así, si no se sabe sellar, es un juguete de todo el mundo, indefenso, vulnerable en un ciento por ciento. Una máquina, un autómata que todo el mundo maneja. Ahonden ustedes en estos conceptos, mis queridos hermanos. Necesitamos que ustedes den forma a una individualidad real. Todavía ustedes no han creado una individualidad. Es necesario crearla. Para eso se necesita el sello hermético y mágico, diario, constante. Y si trabajan en la fragua encendida de Vulcano, deben saber que los cuerpos existenciales superiores del ser exigen el sello hermético, no olvidarse de sí mismos, porque si ustedes pierden sus energías, ¿con qué van a fabricar los cuerpos, cómo harían? Esto no significa que ustedes no deban actuar. Claro está que sí. Sellarse es aprender a sacar buen partido de las peores dificultades. En verdad que los más graves inconvenientes de la vida resultan un gimnasio maravilloso para el gnóstico, pero hay que saberlo aprovechar. 942 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 109 los siete radicales del fuego y el sello hermético. Hasta aquí mis palabras de esta noche. Paz inverencial. Si algún hermano tiene algo que preguntar, bien puede hacerlo con la más entera libertad. Discípulo. Mi maestro. No se trata de creer o de no creer. Se trata de saber colocar cada ficha de la ajedrez en su lugar. Obviamente a Elohim, el eterno padre cósmico común, adicuda, nada tiene que ver con esta creación. El emana de sí mismo o surge de sí mismo, para hablar más claro, la inteligencia cósmica o universal, representada por todas esas millonadas de Dianchoan que en la aurora de la creación, en el amanecer del Mahaman Bandara, hacen fecunda a la materia caótica para que surja la vida. Indubitablemente, su inteligencia universal es Jehová. No estoy hablando de un Jehová dogmático, con barbas hasta el ombligo, sentado en un trono de tiranía, lanzando rayos y centellas contra este triste hormiguero humano, no. Ese Jehová antropomórfico de la judería no es aceptado por ningún hombre inteligente. Estoy hablando de Iodbe. Iod, es el principio masculino. Ebe, es el principio femenino. Bien sabemos que cualquier Elohim es masculino y femenino a la vez, que contiene en sí mismo los dos polos masculino y femenino es varón y varona. Indubitablemente, ese ejército de los Elohim creadores dio origen al fuego y el fuego, a su vez, hizo fecunda a la materia caótica para que surgiera la vida. Así, tenemos explicada la diferencia clara entre lo que es el Elohim el inmanifestado, o Adi Buda, cada uno de nosotros tiene su Adi Buda dentro de sí, inmanifestado y lo que es, en realidad de verdad, el Elohim o el ejército de la palabra, ya manifestado, saliendo de entre las entrañas del eterno Padre cósmico común el inmanifestado. He explicado, pues, claramente. ¿Alguna otra pregunta? Te, venerable maestro, en una pasada plática usted nos decía, en respuesta a una pregunta, que el recuerdo de sí tenía que ver con el centro emocional superior, y hasta cierto punto, con el centro intelectual superior. ¿Podría explicarnos, más a fondo, la actitud a seguir para ponernos entrar en contacto con el emocional superior y estar en el recuerdo de sí? M. El recuerdo de sí, si bien es cierto que está especialmente relacionado con el centro emocional superior, está también relacionado con todos los demás centros de la máquina orgánica, porque si uno se olvida de cualquiera de los cinco centros inferiores, comete errores. Sí, uno se olvida de sí mismo cuando se identifica con algo o alguien. Cuando uno no se identifica con nada, no se olvida de sí mismo, está sellado herméticamente. Así pues, si bien es cierto que el centro emocional superior es básico para la íntima recordación de sí mismo, no quiere decir que los demás centros deban ser subestimados en la vigilancia. ¿Qué es lo que se necesita, especialmente, para no olvidarse de sí mismo? No identificarse con nada. Si tú no te identificas con algo o alguien, obviamente, tu centro emocional estará en plena actividad. Me refiero al emocional superior, como centro principal. Más, en realidad, todos los otros centros de la máquina estarán también supervigilados, hay de aquel que se olvide de sí mismo, porque se cae en la inconsciencia más torpe. ¿Alguna otra pregunta? T. Maestro, usted hablaba de la Elohim inmanifestado y del Elohim manifestado. Entre los diez sepirotes, por jerarquías inferiores, ¿existen Elohim? M. Existe, ¿qué? 943 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 109 Los siete radicales del fuego y el sello hermético de Elohim o Elohim. M. Obviamente. Los diez sepirotes hay que autorrealizarlos. Y todo aquel que logre la autorrealización íntima de sus diez sepirotes cabalísticos, se convierte en Elohim. Eso es obvio. Pero repito una cosa es el Elohim, como parte del demigurgo creador del universo, y otra cosa es Adibuda, el inmanifestado. Solamente podríamos integrarnos para siempre con el inmanifestado Adibuda, con a Elohim, el día en que hubiésemos autorrealizado, íntegramente, los diez sepirotes de la cabala hebraica, en nosotros y dentro de nosotros, aquí y ahora. Eh, venerable maestro, usted nos habló de la ley de la reabsorción. Cuando un planeta que está en el mundo tridimensional, por ejemplo, y se reabsorbe en el Anu, ¿qué queda en el mundo tridimensional, acá? M. Nada. Lo importante es la reabsorción. Cualquier planeta que se reabsorbe totalmente en el Anu, pasa por una desintegración total. Más, como prototipo un mundo, queda depositado en Molaprakriti, en el caos, en el átomo Anu. T. En el espacio no quedan vestigios, tampoco. M. En el espacio no quedan. P. Solo los cascarones inferiores, pero estos se van desintegrando poco a poco. Eso es todo. ¿Hay alguna otra pregunta? Todos tienen derecho a preguntar. No quiero que ninguno de ustedes quede con dudas. Hable hermano. T. Píame. ¿Cómo? ¿Habla más fuerte para qué? Pide. Nuestro espacio, si es materia, ¿no sufrirá algún día la reabsorción? M. El espacio es el espacio, y está escrito por nuestro señor, el Buda. Hay tres cosas eternas en la vida. La ley, el Nirvana y el espacio. El espacio es el espacio, él es inmutable por siempre jamás. Amén. ¿Alguna otra pregunta? T. Venerable, trabajando el centro emocional superior con el hidrógeno, 12, y el centro sexual también, con el hidrógeno, 12, ¿hay alguna relación para el trabajo en la alquimia? M. Obviamente, que los hidrógenos son necesarios siempre. Indubitablemente, Gurgiev asociaba el hidrógeno si, 12 a la cuestión de la creación de los cuerpos, y así es. Pero, realmente, lo que nos interesa es algo más que el hidrógeno sexual si, 12, y ese. Algo más. Es el mercurio de los sabios, que hay que pasar de octava en octava mediante la transmutación, para la fabricación del cuerpo astral, a una segunda para la fabricación del mental, y a una tercera para la fabricación del causal. Y una vez creados los cuerpos existenciales superiores del ser y habiendo recibido los principios anímicos, se hace necesario perfeccionar los cuerpos creados. Mas esto no es posible si uno se olvida de sí mismo, porque perdería fuerza y entonces, ¿con qué los perfeccionaría? Los cuerpos existenciales superiores del ser deben perfeccionarse, a fin de que sean recubiertos por las distintas partes del ser. No podría llegarse a esa perfección de los cuerpos existenciales superiores del ser, si no desintegramos a los agregados psíquicos en los siete niveles del ser. Cosa que es muy difícil, cuasi imposible. El que persevera logra el triunfo. ¿Alguna otra pregunta? T. Venerable Maestro, hemos aprendido que la Divina Madre emana del tercer aspecto del Logos, y también que le llama la Divina Madre espacio, ¿cómo debemos entender eso, Maestro? 944 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 109 Los siete radicales del fuego y el serio hermético Pi M. Obviamente, sí. Pi, al Logos en un universo, es, Pi, en el fondo el Logos es todo uno, Pi, es Osiris, y se desdobla en Isis. Isis, a su vez digo a su vez. De la unión trascendental, espiritual y sexual de Osiris e Isis, surge entonces el Foat, Horus, que fecunda la materia caótica para que surja la vida. Pero Horus, a su vez, se desdobla en los siete radicales de la alta magia y estos, a su vez, se desdoblan en otros siete, y en otros siete, y así, sucesivamente para formar el ejército de la palabra dentro de cada uno de nos. Distingamos, ahora, entre Devi Kundalini Shakti y Mahakundalini. Mahakundalini es la inmanifestada Aprakriti, la eterna madre espacio, el caos que es fecundado por el fuego para que surja la vida. Hay que hacer siempre plena diferencia entre Devi Kundalini y Mahakundalini, ¿entendido? A ver, ¿qué otro hermano quiere preguntar algo? Pregunta. T. Venerable Maestro, verdaderamente, desintegrando el ego en los siete niveles, ¿es posible crear el caos interior? M. El caos interior no necesita ser creado. Existe en estado eterno. Existe en el hombre y existe también en el espacio infinito. Y en forma cabalística se le podría denominar el gran abismo, existente entre Vina y Chesed. Les hablo de dos materias, dos substancias. Pi. En ambas fluyen los átomos. Pi. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano. T. P. M. Esos son los siete cuerpos. Cada cuerpo. Pi. Está relacionado con determinadas coordenadas. Pi. La conciencia, a ver, ¿alguna otra pregunta? Se necesita, en realidad de verdad, mis queridos hermanos, estar vigilantes, de instante en instante. Pi. Estar en actitud de vigilancia incesante, para descubrir los agregados psíquicos que tenemos, trabajarlos y reducirlos a polvo de los siglos, a polvo cósmico. Si no se pasa por la aniquilación budista en forma íntegra, unitotal, jamás llegará uno a convertirse, en realidad de verdad, en un hombre solar. Hay que trabajar intensamente sobre sí mismos, aquí y ahora. Paz Inverencial. T. Paz Inverencial. Fa. 110. Las tres purificaciones. Título en la edición impresa original de Ajeac. Las tres calcinaciones alquímicas. Título en la dos edición del quinto evangelio de Ajeac. 2019. En el anfiteatro del conocimiento. Puro número de conferencia. 110. Fuente en audio. Descargar calidad de audición. Mala correlación. Texto barra audio. No comprobada fecha de grabación. 1976. Parra. 945. Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 110. Las tres purificaciones. Lugar de grabación. No consta con texto. Plática informal. Fuente del texto. 1. Edición impresa del quinto evangelio. Ia. Porque no es allá arriba que hay que buscar eso, hay que ir es para abajo, porque si uno no baja tampoco tiene derecho a subir. Discípulo. Pi, todo se estremece y todo se acaba. Maestro. Eso va acompañado de terremotos. El que tiene que bajar, baja. Se sumerge en el infierno, allá entre la superobscuridad y el silencio augusto de los sabios, donde hay que forjar el oro, hacer el oro del espíritu. Quiere ir arriba, ir para abajo. Cuando uno baja al noveno círculo grantesco, todo se llena de tinieblas, es la hora de tinieblas y uno queda allí como un demonio entre los demonios, y el que no sabe, dice. El iniciado fulano de tal, se cayó, no hay tal que se cayó, echó para abajo. Lucifer es escalera para bajar y Lucifer es escalera para subir, son tres purificaciones a base de hierro y fuego. El experimento de purificación es la cruz. Ya sabemos, nosotros que el falus vertical hace inserción dentro del iteis formal, por lo tanto, forma cruz. De manera que la cruz se relaciona con los misterios del sexo, es sexual. Y cuando el iniciado baja, pues, tiene que trabajar con la santa cruz en la forja de los cíclopes. Si miramos la cruz, veremos que tiene tres clavos. Los tres clavos. Esos tres clavos significan las tres purificaciones. También veremos sobre la cruz la palabra inri, que traducida correctamente significa ignis natura renovatur integran el fuego renueva incesantemente la naturaleza, inri. Tiene uno que trabajar con el hierro y con el fuego en la forja de los cíclopes, y con la santa cruz. Es pues, allí abajo en las tinieblas, donde se tiene que hacer la obra. Hay que arrancarle la luz a las tinieblas. El tesoro que tanto buscamos, el vellocino de oro, no es allá arriba en los cielos donde uno lo encuentra, es en los infiernos. Tiene uno que bajar al noveno círculo dantesco a buscarlo. Allá en el interior de la tierra, allá en el infierno, se encuentra el vellocino de oro, y eso está muy bien custodiado por el dragón. El dragón es Lucifer. Lucifer no vayan ustedes, a pensar que es un demonio terrible allá, único y soberano no señor. Cada cual carga su propio Lucifer interior profundo. Eso es indubitable y nadie lo puede negar. Ese Lucifer es terrible, él es escalera para bajar y es escalera para subir también. Lucifer es escalera. Por eso es que Lucifer es grandioso. Claro está, sin el impulso luciferino, rebelde, revolucionario, sexual, nadie baja, nadie puede trabajar en la forja de los cíclopes, porque es que es escalera para bajar y también escalera para subir porque hay escaleras que bajan y hay escaleras que suben. Lucifer aporta el impulso y neosexual, pero uno tiene que darle con la lanza y quebrantarlo. Si el alquimista no derrama el vaso de Hermes y usa la lanza para romper la coraza de Lucifer, lo hiere terriblemente, y cada vez que eso sea, sube un grado por la espalda de Lucifer. Y así, cuando ha logrado subir por todos los grados de la espalda, se encuentra con el monte de las calaveras donde el señor fue crucificado. Posteriormente viene la muerte y la resurrección del señor. 946 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 110 las tres purificaciones así pues, que son tres purificaciones por las que hay que pasar. La primera, es en la primera montaña de la iniciación, cuando uno recibe las ocho iniciaciones. La segunda, es trabajando intensamente en las nueve esferas, de luna, mercurio, venus, sol, marte, júpiter, saturno, urano, nectuno. Y la tercera purificación, es sobre la cima de la segunda montaña, en vísperas de resurrección. T de la tercera, m. pi, yo estoy en la tercera purificación, en vísperas de resurrección, pero abajo con los demonios, trabajando para poder destruir los demonios que tengo en la luna negra. Así, como ven ustedes que hay una luna blanca, mejor dicho que hay una luna que nos da la luz de noche, y que tiene dos caras la que se ve y la que está oculta, escondida. Así también sucede con la luna psicológica. Cada cual lleva su luna psicológica dentro de sí mismo, y esa está gobernada por 96 leyes. En ese mundo de su propia luna psicológica, cada cual carga a sus demonios que se ven a simple vista, que se palpan, y también está en la cara oculta de la luna psicológica, los que no se ven, los ocultos. En la tercera purificación tiene uno que destruir los demonios de la luna negra, quebrantarlos, y eso solamente es posible con la fuerza eléctrica sexual, trabajando en la forja de los cíclopes. Solo así es posible destruir con la lanza de Longinus, volver pedazos todos esos elementos inhumanos, indeseables, que se cargan en la parte oculta de la luna que no se ve. La parte oculta es denominada la iniciación de Judas. Entonces el iniciado en vísperas de resurrección, se ve traicionado, se ve criticado, se ve odiado, incomprendido por todo el mundo, nadie lo entiende, todos lo califican de malo, de perverso, la pasión por el Señor, es el hondo significado de la iniciación de Judas. Yo estoy pasando ahora por eso, en vísperas de resurrección. La resurrección la tendré para el 78, entonces el Señor será levantado de su sepulcro de cristal y hablará, se manifestará a través de la forma densa para bien de la humanidad. De manera que entonces el maestro nunca es entendido, es descalificado por los virtuosos, odiado por los altos, perseguido por las gentes de experiencia, aborrecido por los intelectuales de su época, recriminado por los sacerdotes, por las gentes religiosas. Así es el super hombre, así es el Cristo íntimo. El Cristo resurrecto, viviendo dentro del cuerpo de un hombre, hace de este hombre el super hombre. El Cristo rojo es lo que cuenta. No el Cristo de los mojigatos, ese Cristo afeminado, majadero, que nos ponen en las iglesias, no. Sino el Cristo hombre, el Cristo que tiene su sacerdotisa, su esposa. El Cristo que viaja por el Mediterráneo, el Cristo que va al Tíbet, el Cristo que va al Hindostán, el Cristo que trabaja en Persia y Caldea, que luego llega a la Tierra Santa para hablarle a las multitudes. El Cristo que escribe en las obras del iniciado y que tiene poder sobre los elementos sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra. El Cristo hombre, pero hombre de verdad. No el Cristo castrado, no el Cristo mutilado, no el eunuco Cristo, no. Sino el Cristo hombre, macho en un ciento por ciento, y muy macho estoy hablándoles a ustedes a lo macho. Así pues, que hay necesidad de trabajar, pero trabajar de verdad, dentro de uno mismo aquí y ahora, para poder lograr lo que hay que lograr. De lo contrario no se logra nada. Tiene uno que romper con los prejuicios de la época, trabajar como se debe trabajar. Sólo así se puede avanzar. 947 Semaela Unweor. El quinto evangelio. 110 Las tres purificaciones de Yo pienso maestro, yo creo que. Pi, que uno tiene que ser informado antes, precisamente para no caer. Bienme. El Cristo íntimo tiene su círculo esotérico y jamás podría enseñar la doctrina del superhombre, porque las gentes, las multitudes, no entienden la doctrina del superhombre. T. Porque si uno pregunta algo y lo mandan a los infiernos, ¿por qué está preguntando? Y porque uno cree que aquello es malo, y le dicen lo que debe hacer y lo mandan a los infiernos, pues, entonces. Pi, completamente deshecho. P. M. Es que el Cristo nunca publica sus enseñanzas esotéricas. Si las publicara, las gentes no las entenderían, sino que se destruirían unas con otras. El Cristo secreto, el Cristo vivo, el Cristo rojo, el Cristo rebelde, tiene que escribir su doctrina en forma muy distinta, lo del público para el público. Pero la parte secreta, solamente la enseña a los que en secreto instruye, nada más. Porque de lo contrario no sería entendido. Hay necesidad, pues, de comprender cada vez más lo que es el Cristo íntimo. Las gentes todas piensan en el Cristo histórico, en el gran Javier Jesús, en aquel superhombre que enseñó a la humanidad la doctrina secreta del Cristo íntimo. A nosotros nos toca seguir la doctrina del Cristo íntimo, conocer los misterios del Cristo rojo. El Cristo íntimo es lo que cuenta, ese Cristo íntimo tiene que nacer en el corazón del hombre, porque ¿de qué serviría que el Cristo naciera en Belén, si no nace en nuestro corazón también? ¿De qué serviría que fuese muerto y resucitado, si no muere y resucita en nosotros también? Es necesario, pues, que el Cristo nazca en el corazón del hombre, pero para eso tiene uno que hacerse hombre primero que todo, tiene uno que trabajar sobre sí mismo. Y después de que ha trabajado sobre sí mismo que se ha hecho hombre, y hombre de verdad, entonces tiene la dicha de poder encarnar al Cristo o de recibir al Cristo. Así es el acontecimiento de Belén. El Cristo encarnado en el corazón del hombre es lo que cuenta. Pero ese Cristo íntimo tiene que vivir todo el drama cósmico, tal como está estipulado en los cuatro libros, los cuatro evangelios. Tiene que vivirlos dentro de uno aquí y ahora, vivirlos intensamente los cuatro evangelios. Y luego que haya pasado por todos esos procesos de los cuatro evangelios, entonces tiene que ser juzgado los tres traidores lo condenan. Las multitudes, o sea, los yoes, gritan crucifixia, crucifixia, crucifixia. Los tres traidores lo condenan. Judás, el demonio del deseo, ese malvado, lo vende por treinta monedas de plata, es decir, por todos los placeres de la tierra. Pilatos, ese terrible Pilatos que siempre justifica sus peores perversidades, busca evasivas, disculpas, no hace frente a sus errores. En cuanto a Caefás, el sumo sacerdote, traiciona al Cristo íntimo miserablemente, vende los sacramentos, etc., etc., etc. Así pues que, en verdad, los tres traidores lo traicionan definitivamente, y eso es muy grave. Por último, el Señor, después de ser azotado, coronado con corona de espinas en el interior del alma, es crucificado. Después de la crucifixión, posteriormente, el Cristo íntimo es depositado en su santo sepulcro. Cuando esto sucede, viene la tercera purificación, el trabajo más terrible para que el Cristo íntimo pueda resucitar en el corazón del hombre. ¿Que resucita? Es claro que sí, resucita. Pero hay que trabajar muy duro para que él pueda resucitar en el corazón del hombre. 948 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 110 Las tres purificaciones ya ha resurrecto, he ahí el superhombre que está más allá del bien y del mal. Y se aparta del bien y se aleja del mal, porque nada tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo, es el superhombre. Está más allá de las virtudes y de los defectos. Que domina el fuego, que tiene poder sobre los aires y sobre las aguas. Ese es el superhombre. Pero hay necesidad de que el Cristo íntimo resucite en nosotros para que pueda uno convertirse en superhombre. Nadie podría llegar a las alturas del superhombre sin el cáliz y la lanza, por eso es que esas dos joyas figuran en todos los antiguos misterios. Longimus hiere al Cristo con la lanza. Amfortes es sanado con la lanza con solo aplicársela en el costado. Y en cuanto al santo cáliz, la urna sagrada de los grandes misterios, el santo grial, nunca falta sobre los templos de misterios. Yo no puedo concebir un templo de un majarma, de un hierofante, donde no exista el santo cáliz. Siempre está en el altar. En ese santo cáliz está la bebida de los dioses, el néctar de la inmortalidad con que se alimentan los dioses. ¿Por qué? Porque si las glándulas sexuales no se aprovechan para la transmutación, se degeneran, viene la decrepitud. Y si esas glándulas entran en decrepitud, si se degeneran, se degenera también la epífisis, la hipófisis y todas las otras glándulas de secreción interna, todas se degeneran. Y se degeneran las áreas del cerebro, comienza el proceso de la vejez y de la muerte, y llega a la muerte. Es imposible que el superhombre se hereje de generar, el superhombre bebe del cáliz de la inmortalidad, del néctar de los dioses, el elixir de larga vida. Así pues que el cáliz santo nunca falta sobre los templos de misterios en el altar el santo grial. Y si se mira con mucho cuidado, a uno u otro lado del altar, está la lanza. Esas son las joyas sagradas. Por eso es que el sexo es sagrado. Sagrado. Hay que utilizar la potencialidad del sexo para poder lograr la autorrealización íntima del ser. Eso es obvio. El sexo es sagrado. Hay de aquellos que abusen del sexo. Hay de aquellos que lo utilicen como instrumento de placer animal. Hay de aquellos que lo miren con morbosidad. Porque es sagrado, y solo debe ser utilizado para la regeneración y nada más que para la regeneración. Pero hacer del sexo tatú, pecado, motivo de vergüenza o disimulo, es un absurdo. Así pues, el sacerdote sublima al fuego en el santo cáliz, y así se realiza la gran obra. T. Maestro, ¿en lo interno puede uno ser engañado? M. En lo interno puede tener uno percepciones maravillosas y malinterpretarlas con la mente. T. Por ejemplo, si en lo interno le dicen a la esposa que ella no tiene que reconocer al esposo que tiene que hacer. M. Debe mirarlo con respeto, con veneración. Más si no puede tener relación sexual, seguirlo mirando con respeto, como a un sacerdote, con reverencia. Pero si una mujer porque no pueda tener relación sexual con un hombre, huye del hombre, comete un delito muy grave. O si un hombre no puede tener relación sexual, huye de su esposa, hace mal. Hay que saber manejar la vida con equilibrio. Pero en la vida de los profanos, de los humanoides intelectuales, cuando el hombre no puede tener relación sexual con su esposa la abandona, y la lanza con los pies a la calle, la insulta, la pisotea, así proceden las bestias del intelecto. 949 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 110 las tres purificaciones pero en el terreno del esoterismo, el superhombre procede diferente, es distinto. Es que hay que distinguir entre lo que es el animal intelectual de lo que es el superhombre. El superhombre piensa distinto, el superhombre sabe cumplir con sus deberes, con todos los seres humanos sin distinción terraza, sexo, casta, o color. T. Venerable Maestro, usted nos habla de las runas, ¿y cómo podemos nosotros localizar las runas internas? M. Pues, eso de localizarlas, eso si son enchiladas. Lo que tienes es que es trabajar sobre ti mismo y eliminar tus defectos. Lo demás, ahí veremos. En el camino se arreglan las cargas, dice el arriero. T. Gracias, Venerable Maestro. M. Sobre la marcha. T. ¿Se puede llegar a conocer la luna negra? M. Eso es cuando uno acabó con la luna blanca, cuando ya no dejó en su naturaleza psicológica ningún elemento indeseable. Entonces aparecen las tinieblas, la luna negra, viene el trabajo con la lanza, trabajo grave, para desintegrar los elementos inhumanos de la luna negra. T. Venerable Maestro, y en el dado el caso en que un iniciado no pueda trabajar en la fragua encendida de vulcano para destruir los defectos, por favor, quisiera que nos dijera las diferentes asanas que se pueden hacer para darle muerte al ego. M. Pues hay enseñanzas superiores y hay enseñanzas para los que empiezan, para los de Kinder. Yo ahora les estoy dando enseñanza superior a ustedes, que es lo importante, es lo que cuenta. En todo caso, los que están empezando los nenes de mamá, ellos tienen que, forzosamente, que trabajar con lo que puedan. Para los que están comenzando, lo que necesita es trabajar a base de meditación, ¿no? Comprender los defectos y luego suplicarle a la Divina Madre Kundalini que los elimine. Eso cuando están empezando. En el trabajo avanzado se trabaja como los hombres, allá abajo, en las tinieblas en la superobscuridad y el silencio augusto de los sabios. Como para ir empezando, está bien en el comienzo descubrir un defecto y comprenderlo, y luego pedirle a la Madre Divina que lo elimine, eso está muy bien. En el trabajo avanzado se trabaja allá, abajo, en la novena esfera, allá abajo en los infiernos, teniendo por compañero a Lucifer. T. Si el hombre ya tiene una mujer vieja y no puede trabajar con ella y no quiere trabajar con otra puede seguir con la misma mujer. M. Bueno ¿quién le ha prohibido al hombre amar a su mujer? Pero sí, si no puede trabajar con ella, si no es posible, si ella ya perdió sus funciones sexuales, pues, tiene derecho a trabajar con otra sacerdotisa a condición de que el padre lo mande. T. ¿Y si no, no puede hacer nada? M. No tiene derecho. El padre es el que manda. Uno tiene que someterse a la voluntad del padre. Si él da ese permiso, sí. De lo contrario, no. T. Maestro, una mujer puede restablecer su sexualidad normal así sea la edad que tenga, por medio de ejercicios y práctica. M. Bueno, hay veces que se puede reconquistar su sexualidad normal, pero por lo común, ya a 950 Samael aún weor. El quinto evangelio. 110. Las tres purificaciones esas edades, ya comienza el sexo a fallar, es difícil. T. ¿Y cuando es primero es el esposo que empieza a fallar? M. Pues entonces hay que saber por qué falla, porque muchas veces el hombre falla no por él mismo, sino por la mujer, la mujer no es favorable para el hombre, no hay afinidad sexual con ella. T. ¿Cuándo es por algún trabajo que ha llevado con cosas tóxicas y empieza a fallar él? M. Tiene que desintoxicarse, ir al mar, bañarse mucho, cambiar de ambiente, vivir en otro lugar. T. ¿Y puede volver a intentar? M. Puede volver a comenzar, pero la mujer es lo principal, pues, si la mujer no le ayuda a encender los fuegos, el hombre está amolado. La mujer tiene perfecto dominio sobre la fisiología del hombre. Y si la mujer no lo ayuda, pues el hombre sigue amolado para el resto de su vida. La única que tiene ese poder sobre la fisiología del hombre, es la mujer, por eso la mujer puede hacer del hombre lo que quiera. Pero si no lo ayuda, continúa amolado. T. ¿Y en el caso de una mujer joven que entra al movimiento, y resulta que sufre como frialdad sexual, pero que sin embargo colabora en la alquimia? M. Eso de sufrir de frialdad sexual eso es horrible, gente así no progresa. Lo que se necesita es fuego para la gran obra. T. Venerable maestro, precisamente, en relación con la pregunta hecha por la hermana, recordamos una que en una consulta hecha precisamente en ese sentido de que hermanos, y, hay muchos hermanitos se quejan de la frialdad sexual de sus esposas. Los hermanitos deben saber que esto obedece a leyes kármicas, M. Bueno, indudablemente eso sí no lo puedo negar. Muchas mujeres nacen bajo la constelación de Libra, por ejemplo, y son más frías que un muerto, y el amolado es el hombre, naturalmente, el paganini, como siempre. Risas. D. Vea usted maestro, eso lo decimos las también mujeres, que siempre pagamos. Risas. M. De manera que se necesita que la mujer ponga de su parte aunque haya nacido bajo Libra. D. Claro. M. Que no solamente piense en ella, sino que piense en su varón, y sobre todo cuando se está haciendo la gran obra, ¿no? Que ponga un poquito de corazón o interés siquiera, si no es por amor al marido, que sea por amor al trabajo, que por lo menos dejen esa frialdad de cadáveres, que hagan algo. Y de las mujeres que sean incapaces de desnudarse ante sus maridos y que se mantiene tapándose a cada momento con el temor de que el marido las vea, ¿cómo podemos analizar esto? M. Es cuestión temperamental. Hay cuatro clases de temperamentos. Hay temperamento flemático, FC o sea, el temperamento terrestre. El temperamento, dijéramos, nervioso aéreo. Pi, acuático o frío, o ardiente. Se necesita un temperamento seco, dijéramos, completamente virioso, pues, cumple en el trabajo, cuando menos. Pero uno de esos es suficientemente bueno para la obra esotérica. Un temperamento. De, perdón. Y cuando uno acaba con el ego, lo que puede llamarse. Pi, ¿verdad? M. Pi, y por otra parte el temperamento acuoso también es algo frío. El nervioso, es el de los 951 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 110 las tres purificaciones nervios, gente muy nerviosa. Y existe el mejor de todos que es el temperamento ardiente, Igneo, ese es maravilloso para el trabajo. Pero si un hombre de temperamento ardiente, da con una mujer virgillosa. T. Pi, solamente en determinadas partes. Pi, con su esposa. Pi, tiene que vivir con toda la familia de él. M. Hombre, la familia es punto y aparte, ¿no? Claro está que marido y mujer tienen que vivir. Pi, entonces, ¿eso no es correcto? ¿La esposa tiene que dormir con su esposo en la misma habitación? C. M. Pi, a cada uno lo que es de cada uno. A ver qué otra pregunta hay por ahí en el ambiente. T. Pi, no todos los hombres están preparados para ser. P. M. Así es, hay grados y grados en la conciencia. T. El pueblo no preparado, debe tratar por todos los medios, de asimilar la enseñanza y practicarla, aun cuando no haya recibido. Pi, adquiera madurez, como en el caso de los niños. Pi, en un hombre de 25. Pi, para trabajar, para adquirir, creo yo. Pi, muchos hombres lo hacen. Pi, pero no logran. Pero lo están haciendo. Pi, el pueblo que se prepara Gnóstico es llevado a un lugar determinado que se prevé como una isla. Cuando se dice que aquellos que eliminan el 50% serán llevados, ¿cómo se determina ese 50%, en qué forma? Entonces preguntan cómo podría explicar yo, por ejemplo, cuál es ese 50%, p. M. Solamente los iniciados despiertos pueden saber quién ha llegado al 50%. Y que aquellos que han tenido la suficiente capacidad para eliminar esos FC elementos indeseables, obviamente que tienen la suficiente capacidad para poder eliminar ese otro 50% de inconsciencia psicológica. Por ejemplo, a la hora de la hora, en el momento supremo que haya que funcionar, para formarse el ejército que ha de llegar a la isla sagrada, quienes van a hacer esa labor son los hermanos despiertos, podrán saber en forma definitiva quién ha eliminado aunque sea la mitad, el 50% de los elementos indeseables, así, ellos, escogerán o seleccionarán a quienes hayan hecho tal trabajo. T. M. Hay que desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, comienza a autoobservarse, y ya por tal motivo se convierte en persona diferente, distinta. T. M. Bueno, pero no he terminado todavía la primera, y debemos tener orden en la dialéctica y en la didáctica. Incuestionablemente, que lo primero es que hay que observarnos a sí mismos, autoobservarnos. Cuando uno se autoobserva, descubre sus propios errores en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos y la gente de toda especie. Uno debe autoobservarse. Cuando uno descubre que tiene un error, que tiene un defecto, debe ser sincero consigo mismo y de inmediato empezar, pues, a comprenderlo. La comprensión solamente es factible a través de la meditación, meditando para tratar de comprender un error. Cuando uno lo ha comprendido, entonces queda capacitado para el tercer 952 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 110 Las tres purificaciones paso, que es la desintegración del defecto en cuestión en cuestión. En la guerra, a los espías primero se les observa, se les descubre. Segundo se les enjuicia y tercero se les lleva a paredón de fusilamiento. Así también tiene uno que hacer con los yoes. Primero tiene que observarlo, segundo comprenderlo y tercero desintegrarlo. La desintegración solamente es posible con la ayuda de un poder que sea superior a la mente, porque la mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede rotularlo con distintos nombres, esconderlo de sí mismo o en los demás, pasarlo de un departamento a otro, justificarlo, condenarlo, más, jamás podría, en realidad de verdad, alterarlo radicalmente. Para poder alterar fundamentalmente un defecto, hay que apelar a un poder que sea superior a la mente, afortunadamente ese poder existe. Quiero referirme en forma enfática al poder de Devi Kundalini Shakti, la Divina Madre Kundalini. Si nosotros apelamos a ese poder en instantes precisos en que uno se encuentra sumergido en profunda meditación, y le suplica el auxilio, Devi Kundalini nos auxiliará, y desintegrará o pulverizará el defecto que anteriormente hayamos comprendido. Esa es la técnica que se necesita para poder llegar, en verdad, a desintegrar cualquier defecto. Y por ese camino puede llegar uno a eliminar la totalidad de los defectos. En otros términos, puede uno desintegrar o pulverizar totalmente el yo, el yo de la psicología, o los yoes, para ser más claros. T. Pi. Hablar, específicamente de la palabra perdida. P. M. Bueno, eso de la palabra perdida no son enchiladas, ¿sabes? Eso es grave. La palabra perdida es una cosa mayúscula ya. Pi, la palabra perdida dentro de nosotros es el verbo, la monada de Leibniz. Esa monada, ese verbo, es la palabra perdida. Cuando esa monada ha sido encarnada en el hombre, entonces parla en el ortoporismo de la Divina Lengua, que como un río de oro corre bajo la espesa selva del sol. Es interesante, pues, el verbo, la palabra, el logos íntimo que suena en nosotros mismos, en nuestras propias profundidades íntimas, para hablarlo, eso es fundamental. Tiene su gramática que no es conocida ni siquiera por los devotos de las runas. Sus letras son sencillas como el lenguaje divino. El verbo de oro, el verbo purísimo, es la palabra perdida, el logos. T. Pirme. La palabra perdida es un lenguaje, es una gramática, tiene su fonética anterior a todos los idiomas del mundo. Si yo quiero decirles a ustedes, por ejemplo. Yo, Samael Aún Weor, permaneceré aún un poco de tiempo más aquí, en México, cumpliendo con mi deber, diré. Samael Aún Weor, Lutenermas Leima Eodón, es decir, permaneceré un tiempo más aquí, trabajando cumpliendo con mi deber, haciendo mi misión. Y, ese es un lenguaje perdido, pero superior. Cuando Daniel vio las palabras que fueron escritas en el encerrado de la pared. Menetekelu parsín, pues, entonces supo interpretarlo. Babilonia será destruida. Después de esta noche será entregado a medos y persas, también se puede escribir. Om menetekelu faresuparsín. De todas maneras. B, mas leimurim se irá. Así pues, aprendan ustedes a hablarlo, para poder saludarles a ustedes, hablarles, decirles buenos días, yo les digo. Airu, Airu. No es un lenguaje seco como el español o como el inglés, ahí hay que cantar. T, venerable maestro, volviendo al 50% del ego. El 50% del ego, eliminado, es análogo con un 50% de conciencia despierta. 953 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 110 las tres purificaciones M. Claro. Un 50% eliminado da un 50% de conciencia despierta, es cuestión matemática. T, venerable maestro, a muchas personas, por ejemplo, se nos ha dicho que no es necesario, por ejemplo, de runas, de la meditación, porque estamos en épocas del fin y solamente tenemos que eliminar el ego simplemente. Y entonces, nos dice usted, que es importantísima la meditación, pero allí se nos dice que no debemos meditar. Entonces, ¿cómo hacemos? M. ¿Quién les dijo semejantes bestialidades? J. M. V. Yo las tengo en mi grabadora, dichas por J. A. Dos cosas que no se necesitan, ni la meditación ni el ayuno. T. Ni la cuaresma tampoco. M. Lo cierto es que uno, sin meditación, no da un paso en estos estudios. J. M. V. Entonces, perdone que yo le tome. Voy a hacerle estas preguntas para poder contrarrestar una acción difundida desde el Templo de la Nevada en que él dice. Yo, sin meditar nunca desperté, de modo que no se necesita, lo que se necesita es coraje, también el ayuno. En la Navidad se expresó él contra el ayuno, y entonces yo vi que usted mandó nueve personas a ayunar, de Venezuela. Me quedé callado y dije. Esto va a formar una estallada, de que él diga allá que no se necesita el ayuno y el maestro manda nueve, entonces, en el mismo núcleo de allá, quieren estallar, pero no se atreven a estallar porque hay una mano de hierro que no les permite estallar. Y me preguntan a mí y les digo yo. Mediten y ayunen, hagan ayuno, porque el ayuno todos lo hemos sentido y lo hemos pasado, yo mismo medité en la Nevada. Cuando yo le fui a contar a usted lo que veía, entonces usted no me dejó, me dijo. Eso es para usted, no hable. Y no hablé. Y así, a muchos que han querido contarme a mí las maravillas que sienten y que ven, yo no les he permitido hacerlo. Y que también, que de los libros gnósticos, los únicos que sirven son cuatro, también lo dijo, que los demás no sirven. Yo traigo cantidad de cosas, yo traigo anotaciones por ahí. De todas maneras, yo creo, pues, que el único que puede corregir estas cosas es usted maestro. Pi, y una cantidad de cosas que me aterra. M. En todo caso, tengo que decirles a ustedes que la meditación es fundamental, uno no puede avanzar una pulgada en estos estudios sin la meditación. T. En el libro de las tres montañas dice que cuando empieza la primavera, o sea, en los 40 días después de la cuaresma. Pi, que uno no debe comer la carne, carne de ninguna especie y que debe guardarse abstinencia sexual o castidad, no. Este año, y hace dos años se nos viene diciendo que tenemos que practicar castidad y que tenemos que comer carne, entonces uno no haya si comerla o no comerla, si practicar o no practicar, porque como uno respeta, no. Uno simplemente escucha a todos los maestros. Pi, suprema obediencia. Pi, entonces ya ellos dijeron que no hayan que camino tomar. Otra cosa muchos jóvenes han dejado de estudiar, han dejado de hacer muchas cosas, han renunciado a muchas cosas porque les han dicho que ahorita, en el 82, que si ya se acaba todo, y entonces ya para qué van a estudiar, que para qué van a tener un templo, van a tener esto o lo otro, si ya no se necesita nada de eso que nos dice el maestro al respecto. M. Bueno, yo digo que la meditación es indispensable, porque la meditación es el sistema, el método para poder recibir información. A través de la meditación se puede también comprender nuestros defectos. Cuando uno medita en tal o cual el defecto, cuando uno medita en tal o cual. 954 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 110 Las tres purificaciones. Error psicológico, incuestionablemente se está esforzando por comprender, y a través de la meditación profunda llega a comprenderlo. Defecto descubierto, comprendido él, debe ser eliminado. Pero antes de eliminar un defecto primero hay que comprenderlo a través de la meditación profunda, y sólo así podrán eliminarlo. No es posible eliminar un defecto si éste no ha sido comprendido previamente. Y no es posible comprenderlo previamente, si uno no ha meditado profundamente en el mismo. La meditación profunda le permite a uno comprender tal o cual defecto. Así pues, la meditación es el pan del sabio. Por medio de la meditación uno puede aprender mucho, puede autodescubrirse. La meditación es el sistema del autodescubrimiento. Ya sabemos que en el autodescubrimiento existe también autorrevelación, y que sería absurdo pronunciarnos contra la meditación. La meditación, repito, es el pan del sabio, diariamente. T. Viene. Claro está que sí. Hay que practicarla, si es que se quiere llegar a avanzar, de lo contrario quedaría uno estancado, petrificado. T. Venerable maestro, referente a la pregunta que hizo G. Sobre la cuaresma, en cuanto a la comida de carne y el trabajo en el arcano ¿qué nos puede decir? M. Bueno, en eso no hay nada que sea obligatorio, todo debe ser voluntario. Si alguien quiere guardar la cuaresma a los 40 días, y no comer durante la cuaresma, absolutamente nada de carne, puede hacerlo. Mas no es que eso sea una obligación, con eso no va a conseguir uno purificarse tampoco. Porque, coma o no coma carne, no va uno a convertirse en un autorrealizado. En cuanto a guardar la pausa magnética creadora, pues, siempre es necesario guardar esa pausa, uno puede trabajar intensamente en la forja de los cíclopes, pero debe tener también intervalos, descanso para los órganos creadores, en los cuales debe guardarse la pausa magnética. Ni no se guarda esa pausa magnética, pues, a la larga el organismo se cansa. Si, la pausa es necesaria. Los varones tienen la oportunidad de guardar esa pausa magnética con sus esposas cuando éstas están en periodo menstrual, entonces aprovechen ese periodo para guardar esa pausa magnética. Te, maestro, hay una cosa que sucede en la mujer, porque parece que ella tuviera como estaciones, porque ella no siempre está dispuesta. Hay quienes dicen que es cuestión de frialdad. Pero en determinadas épocas ella trabaja en la fragua normalmente. Entonces, por el hecho que no trabaje todos los días, entonces dicen que sufre de frialdad sexual. Yo he pensado que la mujer tiene como una especie como de etapas las cuatro estaciones por ejemplo, en determinadas épocas ella no siente, pero en otras sí siente, y así sucesivamente. M. Hay épocas de actividad sexual y pralayas. Épocas de reposo. De manera que ese tipo de actividad va siempre alternado por épocas de reposo. Eso es real. T. Venerable maestro, con respecto a lo que se dice que la práctica del maituna debe ser cada 8 o 15 días, ¿qué me dice al respecto? M. Eso depende según el organismo de cada cual. Claro está que el maituna debe hacerse diariamente, si se puede hacer diariamente. Pero si se cansa el organismo, pues hay que darle periodos de reposo, descanso, la pausa magnética tan indispensable. La cuaresma es una pausa. T. Viene la pausa magnética. 955 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 110 las tres purificaciones de maestro, y el varón que pueda practicar todos los días. Viene pues, acomodarse el varón, en ese caso, a las exigencias de la mujer. Ni modo. O la mujer tendrá que acomodarse a las exigencias del varón. Pi, ronca. Risas. T. Venerable maestro, ya que estamos en generalidades, quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta referente a nuevos sistemas que se están operando dentro del orden del movimiento, especialmente en Colombia. Se está cambiando la bandera del amor por la de la crueldad, la amenaza, la imposición, el miedo, el temor, el terror. Hoy, yo creo, que la mayor parte de la gente está dentro de ciertas normas, pero no por conciencia, por comprensión, por deseo de superación, sino por temor a ser expulsado, a ser sancionado, y todo, desafortunadamente, se hace nombre del avatar. Cuando a mí me ha tocado, he dicho que yo creo, y estoy absolutamente convencido, de que usted es ajeno a todos estos procedimientos, porque siempre ha escrito en sus libros la doctrina del amor y sabemos que en su vida practica la ha enseñado también. ¿Qué nos dice al respecto, venerable maestro? M. Bueno, indudablemente todo el movimiento tiene épocas, dijéramos en que hay que llevarlo con severidad, y épocas de dulzura. Aquí, por ejemplo, en nuestro movimiento gnóstico, en el año 1976, en que estamos, pues, obviamente ha habido que llevarlo con mucha severidad, hasta conseguir pasarlo por una transformación. Porque en nombre de la verdad hemos de decirles que se estaban produciendo muchas anomalías en el movimiento. Había mucho desorden en distintas secciones, por ejemplo de Colombia, y en distintos lugares de América. Y entonces se reconsideró aprovechar el año de la ley, el año del rigor, de Hegurá, que es 1976, para hacer entrar por el camino del orden al movimiento gnóstico. Y ciertamente, se está tratando, en este momento, con mucha severidad. No quiere decir que siempre se le irá a tratar así de esa forma, no. Pero en este año, 1976, si hay que tratarlo severamente, para hacerlo marchar por donde debe ir, con orden, con ley, pues, de lo contrario seguirían los desórdenes y degeneraciones. T, maestro, pi, o estoy equivocado? T, perdón. Yo quisiera ampliar al respecto la opinión del hermano. Pi, en realidad, el rigor, como lo dice el venerable maestro, en determinados momentos puede ser indispensable para ajustar la situación, de acuerdo a las necesidades del movimiento, sus mismos principios. Pero cuando se toma esa oportunidad por ciertos personajes para utilizarla en pro de sus propios intereses, de sus odios, de sus rencores, y en muchos casos creo que se pueden llegar a cometer injusticias. ¿Qué oportunidad tienen los sacrificados en ese caso, venerable maestro? M. Pues, aguardar que el año pase, este año tan trágico, tan horrible 1976. En el 77 las cosas serán mejor, hay que dejar que pase a tarracha. T, venerable maestro, si el V. M. Samael, por ejemplo, me envía a mí una carta privada, y yo cojo esa carta y hago circulares y la mando a todo un país, estoy cometiendo un delito, ¿verdad? Porque me la mando a mí una carta en que usted estaba diciendo algo de otra persona por confianza, por lo que sea, luego yo cojo esa carta, y la hago conocer, sobre todo esa carta bastante delicada, y la publico a todo el país contra esa persona, ¿usted cómo vería eso? M. Bueno, yo entiendo que las cartas secretas, secretas están. Entiendo que las cartas públicas, públicas son y que las cartas secretas no se dejan en poder público. Eso todo. J. M. V. A propósito de esto, yo voy a mostrar una suya privada, para mí, ¿cuándo? P. 956 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 110 las tres purificaciones de entonces. P. Dijo que si no había una orden del V. M. Samael Aún Weor para que publicara esa carta, porque se entendía que era una carta privada, que no había tal motivo para que se publicara por todas partes, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, entonces, todos los hermanos seguidores, o lo que sea, comunicaron esto a esa persona, y esta persona, inmediatamente se fue. J. M. V. Diga el nombre, diga el nombre. T. J. A. Se fue en contra de ese sacerdote, inclusive le quitó el título de sacerdote. J. M. V. Aquí traigo la carta que le pasaron a J. C., porque él se opuso a que leyeran esa carta. P. Eso eran cartas privadas, que por qué estaba leyendo eso. T. En Cali no solamente llegó esta carta, sino todas las cartas privadas, tanto del maestro Samael al maestro G. K., como al maestro R, todas están en los diferentes lumiciales, y se han fijado, inclusive, en la cartelera, para que sean de público conocimiento. Y no solamente de los miembros de segunda cámara, creo que al hermano CH. Le consta, porque allá en el lumicial se la han liado algunas veces. J. M. V. Vea, hay orden de que se repartieran todas. Esta misma de Venezuela, de Caracas, está en todas partes, sacada en fotocopias, y me la pasaron a mí. Yo le puedo recoger doscientas de esas iniquidades. T. Maestro, por ejemplo, se hacen varios comentarios que el maestro G. K. es un hombre caído. Que en lo interno se ve con la túnica toda rota, toda destartalada, de que es un ladrón, de que. Mejor dicho, maestro, son tantas cosas que a uno le da tristeza, no porque uno esté en contra de nadie, sino porque uno tiene que amar y respetar profundamente a todos nuestros guías, porque gracias a ellos, pues, muchos aquí, nos encontramos. Pero entonces, se daña mucho al personal, no a uno, no, porque uno ya está, en esta ciencia ya está un poquito fuerte, pero entonces, hay personas que no están en condiciones. Y si oyen hablar de esto, de un maestro, como el maestro G. K., que por otra parte no conocen, y luego salen cartas y se habla que es mago negro, de que un traicionero, un traidor del movimiento. Algunos dicen que es traidor porque traicionó al patriarca. J. M. V. Y yo escribo cartas. Pire. Pireme. Por estar dependiendo de casitas de familia. Pire. Pireme. Sí, absurdo, completamente. Porque resulta que si el lumisial está en una casa de familia, y un día no quiere seguir en la gnosis, se acabó el lumisial. Necesitamos centros por cantidades alarmantes, tener nuestros propios centros de reunión, no estar dependiendo de casas de familia. En cuanto a eso de las cartas, eso no es problema, yo voy a escribir a quien debo escribir, para que se acabe el problema ese de las cartas. Y no habrá problema de ninguna especie. T. Pi, será como devolverle la honra al V. M. Cargacuichines que está por el suelo. Pi, que los bajitos peleemos, pero entre maestros eso no es. Pire, yo le decía a H., en estos días, que en cualquier organización del mundo, a un hombre que prestan sus servicios durante una determinada cantidad de años, se le reconoce, pues, con adoración sus méritos. Entonces, sentimos que en estos momentos, pues, el maestro G. K., es la alfombra donde, todos los que quieren permanecer dentro del movimiento, deben limpiarse los 957 Samael a un weor. El quinto evangelio. 110 las tres purificaciones pies, no sé si eso será correcta esa posición, venerable maestro. M. No hay duda que el maestro G. K., está cumpliendo misión en la difusión de la enseñanza. Eso es obvio. Y lo que sí quisiera yo es un acercamiento mayor entre el maestro G. K., y sus amigos de confianza, que lo aman, y el Summon Supremum Sanctuarium. Que no haya esa discordancia con el Summon, porque resulta que el Summon tiene fama internacional. Cuando uno habla en sus discursos, en los distintos países sobre el Summon, en el movimiento. F. 111 las tres gunas. Título en la edición impresa original de AGEAC. Las tres gunas en la materia cósmica. Número de conferencia. 111. Fuente en audio. Descargar calidad de audición regular. Correlación texto barra audio. No comprobada fecha de grabación. Desconocida lugar de grabación. No consta contexto. Tercera cámara. Fuente del texto. 1. Edición impresa del quinto evangelio. Y a bueno amigos, vamos a hablar un poco sobre las tres gunas. Sattva, rayas y tamas. Sattva, pues, incuestionablemente, es la armonía, la belleza, la felicidad auténtica. En cuanto a rayas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, Sattva, rayas y tamas, son las tres cualidades fundamentales de la Prakriti. ¿Y qué es la Prakriti? Podría preguntárseme. La Prakriti, pues, es el gran alaya del universo, la madre cósmica, maa kundalini, etc. En todo caso, es el principio femenino eterno. Antes de que se iniciara la aurora del maa manbantara, es claro que Sattva, rayas y tamas, las tres gunas, se hallaban en perfecto equilibrio, no había descompensación alguna. Entonces reinaba el maa pralaya, la noche cósmica. En el seno del eterno padre cósmico común, durante el maa pralaya, los elohim son meros átomos divinales, sumergidos entre eso que no tiene nombre. La alteración de las tres gunas Sattva, rayas y tamas, se debe a que esos átomos primordiales, divinales, o simplemente chispas virginales, anhelan ser algo, o alguien. Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las tres gunas en el gran platillo de la balanza cósmica, entonces, como resultado, el karma entra en actividad. El primer logos inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico, y los átomos del universo pasado que antes dormían entre sus centros laia, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora del maa manbantara. Pero, obviamente, el logos causal no entraría en actividad iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las tres gunas. 958 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 111 las tres gunas El hecho mismo de que las tres gunas se desequilibren en la balanza cósmica, indica, pues, imperfección de los átomos primordiales, divinales, o mónadas virginales, que se hallan en reposo entre el seno del eterno padre cósmico común. Si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo, o alguien, el desequilibrio de las tres gunas no sería factible. Para que las tres gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto, profundo. Yo encuentro, tal causa causorum, entre los mismos átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno padre cósmico común. Tiene que haber alguna forma de imperfección incomprensible para el análisis meramente intelectivo, que viene, naturalmente, a convertirse en esa ingénita causa, que a su vez, hace que las mónadas, sumergidas entre el seno del eterno padre cósmico común, anhelen ser algo, o alguien. Si esas mónadas gozarán de la absoluta perfección, no desearían ser algo, o alguien, entonces el desequilibrio de las tres gunas tampoco sería factible. Obviamente, entre el seno del eterno padre cósmico común, reina la felicidad. Cuando una chispa virginal cualquiera sea, que se sumerja entre esa dicha, no desea vida, dijéramos, de tipo egoístico, no quiere ser algo diferente al padre, pues, dentro de sí misma encontrará distintos niveles, o mejor dijéramos, super niveles de felicidad. Mucho se ha dicho sobre el ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio ser. Cuando uno ya lo ha conocido, es dichoso, pero entonces desea conocer más a su propio ser, y solamente dentro de sí mismo puede encontrar ese más. Aquel que ha logrado pasar la puerta trece de la cábala hebraica, se sumerge entre el seno del eterno padre cósmico común. Al hacerlo, encuentra allí a su ser. Pero cuando ha logrado descubrir a su ser, e integrarse con él, resulta que su ser está más adentro, y cuando mediante algunos esfuerzos ha logrado, pues, superarse más, encuentra que su ser aún es más profundo. Conclusión El ser no tiene límites ni orillas. ¿Cómo podríamos ponerle un límite al ser? No es posible. Pero bueno, concretemos un poco, para que se pueda entender esta cuestión mejor. Miremos la constitución humana la cábala hebraica, ya sabemos que tiene diez sepidotes. Si empezamos por Malkuth, es el sepidote que corresponde al cuerpo físico. Si continuamos con Yesor, encontramos el asiento vital, donde está la energía creadora. El tercer sepidote es, naturalmente, el cuerpo astral, que es O, y en cuanto al cuarto sepidote, que es el mental, nos encontramos con Netsach. Mucho más allá tenemos el quinto sepidote, que es el alma humana diperet, el causal. Y aún más allá, está el sexto sepidote. C.M. Ic, que es Geburá el rigor, la ley, el Budi, la bella Helena, etc., etc., etc. El séptimo sepidote. F.C., es Gedurá, o sencillamente Chesed, el íntimo. Pero más allá del íntimo está el logos. Vina es el octavo sepidote. C.M. Ic, el espíritu santo. Noveno, el cristo íntimo, el noveno sepidote Chocda. Y en cuanto al viejo de los siglos, Keter, es el décimo sepidote. Cuando uno ha recibido la iniciación de Keter, obviamente ha logrado la integración completa con el viejo de los siglos. F.C., pero más allá está la terrible puerta 11, donde muy raro es el que se atreve a golpear, y el que golpea sin estar preparado, morirá ese es el onceavo sepidote, el Ain's of Power. Cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del viejo de los siglos ya dice Ain's of Power. El doceavo sepidote es diferente a Ain's of. Y la puerta trece es la de Ain. Aquel que ha logrado integrarse con Ain, está listo, pues, para sumergirse entre el seno del eterno padre cósmico común. Pero al sumergirse uno entre el seno del eterno padre cósmico común, 959 se ma él a un un weor. El quinto evangelio. 111 Las tres gunas encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más el ser, y trabaja naturalmente para llegar a él, y cuando lo logra, cambia la felicidad dentro del mismo seno del eterno padre cósmico común. Entonces, al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, encuentra que su ser está más adentro, y al descubrirlo, nuevos cambios de armonía y belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de aquel que no tiene nombre y esto que estoy diciendo, no tiene límites ni orillas. De manera que la gloria entre el seno de la seidad incognoscible y pura, realmente no tiene límites jamás, nunca jamás. ¿Quién podría ponerle límites al ser? Si el ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios? Pero cuando uno quiere ser algo distinto al ser, cuando desea existir, aunque sea como un cosmocrator, obviamente cae, de hecho, en el mundo de las tres leyes. Interesante resulta. CM. Ic, pues, el. CM. FC, desear, las mónadas, ser algo o alguien. Lo primero que se desequilibra, naturalmente, son las gunas. Si las gunas no se desequilibraran, la causa causorum, el logos causal del primer instante, la ley misma del karma, no entrarían en actividad. Pero hay desequilibrio de las gunas, y en el momento en que tal desequilibrio se inicia, el karma entra en actividad y deviene el universo manifestado. Así pues, las gunas viene a ser la causa causorum de toda actividad logóica, porque no entraría el logos causal en acción, si las gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las gunas, acusa una imperfección la imperfección de las mónadas que reposan entre el seno de eso que no tiene nombre, mónadas que desean ser algo, o alguien. Cuando así sienten y piensan, obviamente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas, y por eso deviene el universo manifestado, se inicia el Mahaman Bantara. Distíngase entre Mahaman Bantara, que significa día cósmico y Mahapralaya, que significa noche cósmica. Entendido esto, podemos continuar. Las tres gunas, de por sí, son bastante interesantes. Sobre las tres gunas se habla claramente en el libro del señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena, pues, que comentemos un poquito sobre estas tres guns. Dice el Bhagavad Gita lo siguiente. Oh, Krishna. Es Satvika, Rayasika o Tamashika, la pi, de aquellos que hacen los cultos y adoraciones, sin obedecer a los mandamientos. Dijo el bendito señor, los pi, que según su naturaleza traen los seres encarnados, es triple Satvika, Rayasika y Tamashika. Oye los que te diré sobre esto. Pi, la pi, de cada persona, es según su constitución. El hombre es producto de su saya, él refleja su shara. Los hombres sátvicos, es decir, en quienes predomina la guna sátva, adoran a los devas, es decir, le rinden culto a los devas seres celestiales, porque los devas son los mismos ángeles o seres divinos. Los rayasicos rinden culto a quienes? A los yaksas o raksas a seres con poderes sobrenaturales, y los tamásicos, a los espíritus y los elementos, así pues que no hay que olvidar que las gentes completamente sátvicas, rinden culto a los devas a los ángeles divinos, a los seres inefables, a los Elohim. Aquellos en quienes predomina la guna rayas que es la de la pasión o acción, rinden culto, dije, a los seres con poderes sobrenaturales. Y los tamásicos en quienes predomina, naturalmente la guna de la inercia, rinden culto a los espíritus y a los elementos de la naturaleza. 960 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 111 Las tres gunas. Los hombres que practican severas austeridades, dice el vagabajita. No recomendadas por las escrituras, solo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos son de propósitos demoníacos. Bien vale la pena comentar esto, no. Los hombres que practican severas austeridades, no recomendadas por las escrituras. Pasar hambres terribles, que se martirizan, en fin. Los que hacen cosas violentas, solo por contemplación y egoísmo esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo, y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos son de propósitos demoníacos, hay demonios que se torturan, hay demonios que llevan vida estética, hay demonios que practican Ata Yoga, y en los mundos infiernos hay multitudes de ellos, y siempre piensan que van muy bien. También son triples los alimentos, cultos, caridades y austeridades. Oye de mí cuáles son sus distinciones a los sátvicos, es decir, a los individuos en quienes predomina la cuna sátva, les gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que son sabrosos, que son oleaginosos, substanciosos, agradables. Las verduras, las frutas de toda especie, etc. Los alimentos preferidos por los rayasicos, es decir, por las gentes en quienes predomina Laguna Rayas, que es la de la pasión, son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimientos y enfermedad, vale la pena reflexionar en esto, ¿no? Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos rayasicos, sea los muy amargos, poner mucha atención en esto, los ácidos, salados, muy calientes, picantes esos con bastante chilito y tal, secos y ardientes, producen pesar, sufrimientos y enfermedad, en cambio vean ustedes para que reflexionemos bien, cuán distintos son los alimentos sátvicos, todos los que son oleaginosos, substanciosos y agradables. Las verduras, las frutas, todo eso. En cuanto a los alimentos preferidos por los tamásicos, es decir, por aquellas gentes en que predomina Laguna Tama son los desabridos, casi descompuestos, malolientes, restos del día anterior, comida fría y alimentos impuros, de manera que las gentes en quienes predomina Laguna Tama, a las gentes tamásicas, les gustan los alimentos desabrigos, vea usted que cosa. Los alimentos descompuestos, malolientes, restos del día anterior sobrados o recalentados, la comida fría y los alimentos impuros, esos son alimentos, propiamente, de la gente tamásica. No debemos olvidar aquí esto, este comentario, bien vale la pena que lo reflexionemos y que, de verdad. CM. Ick, escojamos nuestros alimentos. FC en cuanto a mí, francamente les digo a ustedes, que a mí no me gustan los alimentos de tipo tamásico, no me gustan las comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos, ni malolientes, ni tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría. Alimentos impuros como el cerdo, etc, etc, me parecen desagradables. De manera que si vale la pena observar que comen las gentes, ¿no? Escoger uno, más bien, los alimentos sátvicos, las frutas, las verduras, todo eso. El jnana sátvico, se hace según los mandamientos concentrándose en el culto, solo por el culto, por hombres que no desean el resultados. Son gentes que aman el culto, que lo adoran, pero que no quieren resultados egoístas. 961 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 111 Las tres gunas o tú, el mejor de los baracas. El jnana rayasico o sea apasionario, se hace por tentación y deseando los frutos, el mérito. Gentes que practican ritos, pero con algún interés, no desinteresadamente. En cuanto al jnana tamásico, se hace contra los mandamientos sin fe, sin los mantrams, sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óvalo a los sacerdotes. De manera que los ritos de los tamásicos son curiosos. No le dan el óvalo a los sacerdotes, no pronuncian los sagrados mantrams, violan los mandamientos, no tienen fe. Son ritos prácticamente nebros, ¿no? La austeridad corpórea consiste en la adoración a los devas, a los brahamines, a los preceptos espirituales de los sabios. En la pureza, rectitud, continencia y no dañar, no perjudicar a nadie. La austeridad verbal consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ninguna preocupación. En la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar, y en la diaria lectura de los textos sagrados. Es muy importante esto, mis estimables hermanos. A mí me parece que vale la pena tener uno, austeridad verbal. Yo he visto, pues, cómo echan las gentes a volar las palabras, cómo se iren los unos a los otros es como si se clavaran puñales, como si gozarán con eso. Alguien dice algo, y me maravilla ver cómo reacciona el que escucha y contesta en forma peor, ¿no? Eso es doloroso. Uno debe ser austero en la palabra, hablar claramente, no producir preocupaciones en las gentes cuando se habla. Ser veraces, no mentirosos, tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica, y leer diariamente las sagradas escrituras. La austeridad mental consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de corazón. Es muy interesante tener uno, austeridad mental. ¿Cómo? Siendo sereno que si lo insultan, permanecer sereno. Que si lo alaban, permanece sereno. Indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Yo no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy, reflexionar así en esa forma, ser piadoso, silencioso, no jugar nunca con la palabra, pues si uno juega con la palabra, ya no es austero con la palabra, y uno necesita ser austero, autocontrolarse siempre. Uno debe someterse siempre al autocontrol y llevar el corazón puro. Es muy interesante, pues, la austeridad mental. Esta triple austeridad, practicada con fe por el hombre que no desea mérito, es considerada como sátvica, es decir, donde existe austeridad verbal, donde existe austeridad mental, donde existe austeridad corpórea, hay naturalmente, coexiste naturalmente, la cualidad sátvica. No olviden que la austeridad corpórea consiste en la adoración de los devas, de los brahamines, de los preceptores espirituales, de los sabios. En la pureza, rectitud, continencia, y no dañar a nadie, de manera que las tres austeridades la física, la mental y la verbal, son necesarias cuando uno quiere cargar, en su naturaleza, la cualidad de tipo sátvico. La austeridad rayasica es diferente, es pasajera, poco durable, puesto que es pasionaria. Es la que la gente practica por ostentación, para ganar respeto, honores y reverencias. Para que otros digan. ¿Qué persona tan devota, qué magnífica? No. En cuanto a la austeridad tamásica, es la que se hace neciamente, causándose sufrimiento, o con el deseo de dañar al prójimo, la caridad sátvica se hace como un deber, sin la idea de retribución, en debido lugar y 962 Samael a un weor. El quinto evangelio. 111 las tres gunas momento, a la persona que lo merece. La caridad rayasica se hace esperando recompensa, mérito, o de mala gana. Y la caridad tamásica se hace en momento inoportuno, en lugar indebido, a una persona que no lo merece y con desdén. OM TADSAT. OM. Aquello existe, ha sido declarado como la triple denominación de Brahma. Lo supremo. De esta forma surgieron los brahmanes, los vedas y los jñanas en el remoto pasado. Por eso, los que siguen los mandamientos védicos, pronuncian OM, antes de comenzar sus jñanas o ritos, calidades y austeridades. Los que buscan el moxa, emancipación espiritual, pronuncian el tat. Aquello, antes de hacer sus jñanas o ritos, calidades y austeridades ellos no desean ningún mérito por estas acciones. La palabra sat, o pardat, es usada en el sentido de la realidad, la bondad, y también para los actos auspiciosos. De manera que vean ustedes OM TADSAT, es de gran poder, como decir también, a un tat. También se pronuncia la palabra sat para lograr constancia en el jñana es decir, en el rito, en la austeridad, en la caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el señor. Cualquier acto o pardat, ya sea este el jñana o ritual, la caridad o la austeridad, si se hace sin la fe es considerado como asat. Inexistente, no ha sido propiamente hecho, y no da fruto aquí ni en el más allá, de manera que estamos viendo pues lo que son las tres guas. Son importantísimas, porque sobre ellas y por ellas existe este universo son las tres validades básicas, CMD. Pero yo quería preguntarle ahora acerca de... con toda la explicación que nos ha dado acerca las guas. Podría decirse que esto da contestación a la pregunta básica, fundamental, en la que está basada, digamos, la filosofía, que es, digamos, ¿de dónde venimos, no? Entonces, desde luego, eso está también íntimamente relacionado con el quiénes somos y hacia dónde vamos pero yo veo que la explicación que nos da de las guas, pues, da definitivamente una contestación al hecho de dónde venimos, ¿no? Porque así es como se inicia el origen nuestro también. M. Pues, claro. T. Ahora, lo que yo quería preguntarle, maestro, es cuando entra en la manifestación, se inicia, digamos, el día cósmico, entonces, dentro de ese inicio del día cósmico entran en manifestación nuestras esencias, ahí. M. Bueno, la esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya, para que la esencia de cada criatura entre en actividad, pues, se necesita el descenso de la gran vida. Pero obviamente que, si no fuera por el día cósmico, la esencia no entraría, pues, en actividad. Con el día cósmico, entra en actividad toda esencia. T. Pero, en realidad, la esencia se manifiesta ya, en toda su magnitud, cuando la creación entra en su manifestación física. M. Bueno, desde mucho antes la esencia ya está en actividad, ¿no? Toda esencia entra en actividad cuando se inicia la aurora del Mahaman Bantara. T. Ahí mismo empieza en un cuerpo totalmente mental, ¿no? M. Pues, si no tienen cuerpo mental las esencias, ¿en qué cuerpo van ellas a entrar? Simplemente, 963 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 111 Las tres gunas actúan como elementales inocentes en proceso de descenso, ¿no? Hacia el mundo físico. Y como quiera que el universo comienza su proceso de desarrollo en el mundo de la mente, en la substancia mental concreta, propiamente, las esencias, empiezan actuando dentro de la materia mental, pero no quiere decir esto que las esencias de todo lo creado, ya pueden, por tal motivo, poseer cuerpo. Que mucho más tarde ese universo mental cristaliza en forma astral, también es cierto y de toda verdad. No. Pero eso no quiere decir que las esencias tengan cuerpo. C. M. I. C. Astral. Que ese universo astral. F. C. Cristaliza en la forma etérica, también es cierto. Pero no quiere decir que las esencias tengan cuerpo etérico. Y por último, viene la manifestación del universo en su forma física. Entonces las esencias han descendido hasta el reino mineral, propiamente dicho. Desde allí comienzan procesos evolutivos de vida elemental, continúan hacia el vegetal, prosiguen en el animal y al fin, llegan al estado humanoide. La vida, en sus procesos, nos deja hasta ahí en sus procesos, dijéramos, de tipo involucionante y evolucionante. Por último, la vida nos deja ahí, hasta el estado de humanoide, el humanoide es algo incompleto es un elemental con cuerpo, dijéramos, tricerrebrado, y eso es todo. Si el humanoide quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, para convertirse en hombre, ¿no? Obviamente, el humanoide siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca, ¿no? De por sí, es animal, pero, dijéramos, se ensucia con las pasiones animales, desarrolla el ego en su naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el ego, crear los cuerpos solares, y entonces se convierte en un hombre auténtico, ¿no? En todo caso, la vida viene en involución, desde el absoluto hasta el reino mineral. Desde el reino mineral evoluciona hasta el humano. En el humano, o el humanoide, mejor dicho, si quiere salirse de la rueda de las involuciones y evoluciones, pues obviamente, tiene que hacer algo distinto, tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de crearse por sí mismo, crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo. Convertirse en un hombre verdadero y en un Dios dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo, esa es la cruda realidad de los hechos. T. Por decirlo así, el hombre rayásico de rayas, es el que está en la rueda del samsara. M. Es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales. T. Exacto. M. Porque rayas es la pasión, sattva es la armonía, la felicidad, la belleza del espíritu. T. El sattviko, es aquel que llegó al tetragramatón, el hombre 5, ¿no? M. Sí, cuando uno consigue el equilibrio perfecto de las tres gunas, dentro de sí mismo, se convierte en lo que se llamaría un hombre sattviko. Hombre perfecto. T. Maestro, ¿y el proceso de la esencia, está íntimamente relacionado con el rayo de la creación? M. Pues sí, la esencia naturalmente, como te dije primero viene descendiendo de región en región, ¿no? Tan pronto existe la vía láctea, la esencia comienza sus procesos de descenso, ¿no? Hasta el mineral. Desde el mineral inicia sus procesos de ascenso, hasta el estado humanoide. T. Tiene que llegar, digamos, hasta el nivel más descendente, digamos. 964 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 111 las tres gunas M. Claro. T. Porque es que para volver otra vez al absoluto, tiene que iniciar el proceso inverso, ¿no? M. Inverso, sí. Regresar otra vez salirse del mundo de las 48 leyes y pasar al de las 24, y luego al de las 12, luego al de las 6, y de ahí al de las 3, hasta abordar el absoluto. T. Por eso se dice que para poder ascender, primero se tiene que descender, o sea que, se desciende primero hasta los mundos minerales, para poder volver a ascender. M. Claro. T. Claro. T. Para poder subir, primero hay que bajar y trabajar en la novena esfera. M. Bueno, ya eso es más hondo, más profundo, ¿no? Yo estoy hablando de una primera bajada, cuando se crea el universo, en el que la gran vida vino desde el absoluto hasta el mundo físico. Entonces la esencia ha tenido que venir, pues, desde arriba hasta el mundo físico, para escalonarse subiendo por el vegetal y el animal hasta el humanoide. Pero, hasta ahí. Esa es la primera bajada de la vida, hasta el mundo físico. Que después, ya en el mundo físico, queda la esencia sometida a la rueda del samsara, eso es otra cosa. En esa rueda que gira incesantemente 3.000 ciclos de 108 existencias cada uno. Ya es distinto. Hay elementales, actualmente, en el reino mineral, que están pasando por primera vez por el reino elemental mineral. Y hay elementales del reino elemental mineral que ya pasaron por el mineral hace mucho tiempo. Y volvieron a pasar y seguirán pasando. T. Ahorita, vislumbro un detalle. Que solamente con la descompensación de esas tres gunas, a la hora de que comienza la aurora de esta creación, es cuando tienen que aparecer las tres fuerzas para que haya esta creación, ese santo afirmar, santo negar y santo conciliar, ¿no? Es la fuerza positiva, negativa y neutra, precisamente para que exista esta creación. T. 2. Claro, son las que crean a uno esas tres fuerzas. T. Y al existir esas tres fuerzas al inicio, en esta aurora, es cuando comienza ese rayo de la creación tan conocido, ¿no? Que está, precisamente, iniciando ese tercer logos. M. Es el tercer logos. T. Claro. Es el creativo. Todo en armonía. T. Primero es el absoluto, ¿no? M. Exactamente. T. Caben, digamos, todos los mundos. Enseguida vienen todo. M. Bueno, ese tercer logos es todos los soles. T. Pero, después del absoluto vienen todos los mundos, ¿ahora? M. El absoluto, luego viene todo el infinito lo que se conoce como infinito. Luego lo que se conoce, pues, como todas las galaxias. Luego como todos los soles. Luego como el mundo. Y así, bueno, hasta aquí los voy a dejar, mis estimables hermanos, porque voy a entrar en meditación. E. P. 965. Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 111. Las tres gunas M. P. Fa. 112. El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente. Título en la edición impresa original de AGEAC. Misterio de la conciencia y del fuego. Número de conferencia. 112. Fuente en audio. Descargar calidad de audición regular. Correlación texto barra audio. No comprobada fecha de grabación desconocida. Lugar de grabación no consta con texto. Tercera cámara. Fuente del texto 1. Edición impresa del quinto evangelio. IA. Es conveniente que los hermanos, no se olviden jamás, de sí mismos. Cuando digo no olvidarse de sí mismos, esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, un deportista creerá que jamás. Bueno, se necesita un poquito de silencio de la niña que está hablando, porque nos interrumpe la cátedra. Un deportista, un atleta parecería como si no se olvidara de sí mismo, más, sin embargo, está completamente olvidado de sí mismo. Un anacoreta, un ermitaño, viviendo en una caverna solitaria, pasando por grandes ayunos, con su cuerpo lleno de cenizas, cilicios, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado por completo a sus cuestiones esotéricas, parecería, en realidad de verdad, como si no se olvidase jamás de sí mismo. Más, en verdad, está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque ha olvidado su cuerpo físico, porque no lo mantiene como debe ser. El cuerpo es el instrumento útil que se nos agrada para la autorrealización íntima del ser. Si lo abandonamos, quiere decir que nos hemos olvidado de sí mismos, pues, el cuerpo tiene un objetivo que se ha designado por la ley sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la autorrealización íntima del ser. Es un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado. Vean ustedes, pues, los dos extremos el del atleta, que parecería como si nunca se hubiera olvidado de sí mismo, y el del anacoreta o penitente, que vive en una caverna muriéndose de hambre, que parecería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo. Pero ambos extremos resultan absurdos. Tanto uno como el otro se han olvidado de sí mismo. Tanto uno como otro han violado la ley de la balanza. Tanto uno como otro están en perfecto desequilibrio. ¿Cuál sería el correcto modo de proceder para no olvidarse jamás de sí mismo? En realidad, solamente mediante la perfecta relación de conciencia cuerpo y ambiente externo se logra ese sabor maravilloso del espíritu. Esa conducta auténtica del que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia, el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrados, nos permiten, en realidad de verdad, tener cierta relación maravillosa, e indica, con precisión exacta, aquel que jamás en 966 Samael aún weor. El quinto evangelio. 112 El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente olvida de sí mismo. La conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina orgánica. La conciencia tiene que estar alerta y vigilante, como vigía en época de guerra. Es por medio de la máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio, son necesarios, si es que no queremos olvidarnos de sí mismo jamás. Si la conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades. Si no se relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos en aquel que no se olvida de sí mismo. Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una persona del sexo opuesto, terminamos fornicando. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a un insultador, terminamos insultando. Así que, en realidad de verdad, nadie podría llegar al despertar de la conciencia si se olvidara de sí mismo. ¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a la gente, ya en la calle o en sus trabajos, o en sus casas, podremos evidenciar el hecho concreto de que se olvidan de sí mismos. Obviamente, aquel que se olvide de sí mismo, no podrá autodescubrirse, continuará con la conciencia dormida. Indubitablemente, necesitamos autodescubrirnos, y esto solamente es posible con la interrelación, es decir, con la convivencia. En relación con otras personas, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto, debe ser sometido a estudio a través de la autorreflexión evidente del ser. Defecto descubierto, debe ser sometido a la meditación. Sólo por ese camino profundo del discernimiento, podemos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico. Indudablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico. Estos agregados sólo pueden ser vistos por el sentido de la autoobservación psicológica. Incuestionablemente, tal sentido, se halla latente en todos los seres humanos. Sin embargo, diremos que órgano que no se usa, se atrofia. Órgano que se usa, se desarrolla. A medida que vayamos usando el sentido de la autoobservación psicológica, éste se irá desarrollando. Incuestionablemente, el desarrollo de tal sentido nos permitirá ver a nuestros propios agregados psíquicos. Resulta interesante ser testigos de nosotros mismos, ver cómo tales agregados se van pulverizando en una forma diráctica y dialéctica. Es obvio, que para conseguir la desintegración de tal o cual agregado, se necesita, inevitablemente, apelar a un poder que sea superior a la mente. Este poder está latente en cada uno de nos, los hindostanes le denominan la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Es Kundalini, es la madre cósmica, es Mara, es Tonatzin, Isis, Diana, Cibeles, etc. Incuestionablemente, es un poder que se encuentra en estado latente en toda materia orgánica. En 967 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 112 El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente inorgánica. Es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Nosotros podemos ser auxiliados por Mara, por nuestra madre cósmica, durante la meditación interior profunda, entonces, ella podrá desintegrar cualquier agregado, previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Así es que, en verdad, conviene que reflexionemos profundamente en todo esto. Conviene que nosotros comprendamos profundamente la cruda realidad de estas cuestiones. Mara, María, Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, nos prestará su ayuda. Nosotros, en realidad en verdad, necesitamos ser ayudados. La conciencia, normalmente, está enfrascada entre los agregados psíquicos. Cada agregado parece una botella dentro del cual la conciencia está embotellada. Si rompemos la botella, la conciencia quedará liberada, despierta. Necesitamos despertar la conciencia para poder tener acceso a la verdad. Necesitamos despertar la conciencia para lograr el samadhi constante. Necesitamos libertar la conciencia para experimentar eso que no es el tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Así pues, hermanos, espero que comprendan ustedes la necesidad de estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Este estado de alerta, no se consigue a través de los extremos sino en el medio, en el centro. Ya dije, un atleta, no está atento, no está alerta, se ha olvidado de sí mismo. Dije también que un anacorreta metido en una caverna solitaria, con el cuerpo hambriento y miserable, tampoco está verdaderamente alerta. Se ha olvidado también de sí mismo. El camino está en el centro. Se trata de saber relacionar el estado de alerta, conciencia alerta, con cuerpo sano y un medio ambiente, sólo así no nos olvidaremos de sí mismos. El camino es interior, profundo. Ante todo, debemos saber nosotros, que el máximo del poder de la Divina Madre Cósmica es fuego. Ella, en sí misma es fuego. Este Yamanis, la Virgen del Mar, es el Foat, es el fuego. Mediante el fuego, podemos destruir los agregados psíquicos. Incuestionablemente, la cobra sagrada de los grandes misterios, tiene su máximo poder en la forja de los cíclopes. No hay duda de que la electricidad sexual trascendente refuerza el poder de la Kundalini Shakti. Por eso es que aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto, deben invocar a la cobra sagrada, precisamente, en la fragua encendida de Vulcano, y serán asistidos. Por medio del fuego, podemos quemar, desintegrar los agregados psíquicos. El fuego en sí mismo profundamente divino, se le denomina Foat. Existe una tremenda diferencia entre el fuego que sirve para cocinar los alimentos y el fuego que se pone en el altar. El fuego con el que se vela a los difuntos y el fuego interior. El fuego del Kundalini es un fuego muy especial, es el fuego vulcaniano, que puede transformarnos radicalmente. Hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza. En verdad, hermanos, digo que uno es el fuego que arde aquí, en toda la manifestación del mundo tridimensional de Euclides, y otro es el fuego del fuego, la llama de la llama, la signatura astral del fuego. Incuestionablemente, hay o existen muchos fuegos pero aquel con el que se destruyen los agregados psíquicos es vulcaniano, y esto resulta, ahora, sorprendente. 968 Samael Aún Weor. El quinto Evangelio. 112 El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente la salvación de nosotros está en el fuego. Los libros sagrados han sido escrito entre el crepitar del fuego. El Apocalipsis, que es el libro de los libros con el que seguían los alquimistas, está escrito con carbones encendidos. El chisporrotear del fuego se encuentra en cada versículo apocalíptico. Los cuatro evangelios han sido escritos con fuego. El Antiguo Testamento también ha sido escrito con fuego. En el crepitar incesante de las llamas debemos volvernos comprensivos. Nuestro evangelio es ígneo, chisporrotea en todo el aura del universo y nos transforma radicalmente. Pero necesitamos estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Necesitamos no olvidarnos de sí mismos jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos lleva a la liberación final. Foat, en el mundo físico, tiene múltiples. Pi, más en los mundos superiores, Foat es diferente. Uno se acuerda de Apolo, un dios solar que es una llama. Uno se acuerda de las llamas que iniciaron la aurora del Mahaman Bantara. Todos aquellos dioses santos de la antigua mitología griega son llamas. Todos aquellos dioses inefables de los panteones nahuas, egipcios, hindú, chino, ruidas, hiperbóreos, etcétera, son llamas vivientes. Por eso San Pablo asegura, en forma enfática, que los ángeles, son ministros del fuego, y que Dios es un fuego devorador, Moisés, sabio cual ninguno, nos habla de a Elohim, y también cita a Elohim. No olvidemos que existen dos unos el inmanifestado que jamás podríamos burilar, simbolizar, pintar, etcétera, porque es incognoscible y está más allá del fuego. En alguna ocasión cuando se preguntó a un gran dios elemental del fuego. ¿Qué habría más allá del fuego? Respondió. Eso es cosa que nosotros no sabemos, es que la seidad incognoscible está aún más allá del fuego, es a Elohim, el eterno padre cósmico común, eso que de ninguna manera sería posible alegorizar. En pero, de ese gran uno surge Elohim, las huestes de la palabra, del verbo. Incuestionablemente, cada uno de estos Elohim de la gran oeste, es una llama viviente, que surge entre las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes entiendan, que el fuego es el verbo manifestado, que ha surgido de entre las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes sepan que el fuego es la palabra, que es el verbo. Con justa razón, Juan, inicia su evangelio diciendo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y por él, todas las cosas fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron, todo el ejército de la voz, el logos, el demiurgo arquitecto del universo es fuego. De esto resulta como corolario o secuencia lógica lo siguiente. El fuego tiene el poder para manejar las fuerzas cósmicas del universo. El fuego tiene poder para crear y para destruir. El fuego tiene poder para hacer. El fuego puede organizar la materia caótica, puede integrarla y puede también desintegrarla. El fuego da siempre el primer impulso a las fuerzas atómicas que están contenidas en el caos, con el propósito de crear mundos. El fuego da el primer impulso que después se convierte en ley. El fuego tiene el poder para crear y volver nuevamente a crear. El fuego es inteligente, puede hacer nuevos átomos y lo que jamás pensó Demócrito, puede 969 Samael a un Weor. El quinto Evangelio. 112 El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente desintegrar los átomos existentes. El fuego es inteligente y puede crear organismos vivos, transformarnos, sutilizarnos, o cristalizarnos. El fuego es inteligente y puede iniciar siempre la aurora del Mahaman Bantara. Este universo, como todos los universos que existen no se extinguirá, no se irá acabando en la forma que las gentes lo creen, sino que antes bien, un día de estos tantos, dormirá entre el caos. Todas sus partes, desintegradas, se sumergirán en los centros laia. Su vida no se extinguirá, únicamente se desintegrará, y en cada una de sus partes la vida quedará latente y con posibilidad de resurgir más tarde. No hay duda de que un día, este universo, después de haber desaparecido, resurgirá con esplendor que antes, más fuerte que antes, más poderoso que antes. ¿Quién es el que realiza esta maravilla? ¿Quién es el capaz de hacer todas las cosas siempre nueva? Fuat, el fuego, el ejército de la palabra, las ignias llamas de la aurora de la creación. Comprendido esto, mis queridos hermanos, debemos venerar el fuego, los parsis le rendían culto y se lo siguen rindiendo. En los distintos grupos cristianos existe la lámpara ardiente, con el fuego sagrado. Quiero que ustedes sepan, en forma clara, que es Vishnu. Vish, etimológicamente, significa penetrar. El autor de todo lo que es ha sido y será, Vishnu, el Shristus cósmico, es el Logos, el Verbo, el fuego sagrado que crepita entre el espacio infinito, tiene poder para penetrar, como lo indica etimológicamente la sílaba Vish, de Vishnu. Puede penetrar en todas partes. Tiene poder para entrar en nosotros mismos, crepitar en nuestra naturaleza orgánica, convertido en Devi Kundalini Shakti la serpiente india de nuestros mágicos poderes. Vishnu, el Logos, el Shristus, debe siempre dar tres pasos dentro de las siete regiones del universo. Así nos lo han dicho los sabios orientales. El primer paso, sería dado en el mundo del espíritu. El segundo, en nuestra propia alma, y el tercero, en nuestro cuerpo. Y a la inversa, nosotros, trabajando en el laboratorium oratorium del tercer Logos, daremos el primer paso. El segundo paso que el Cristo debe dar en nosotros, será en el mundo anímico, y el tercero, en el mundo espiritual. Estos tres pasos del Shristus en nosotros, a través de las siete esferas, es fundamental para lograr la liberación final. El fuego mismo que habrá de pulverizar completamente a los agregados psíquicos, una vez cumplida su labor, se establecerá totalmente en el alma. El tercer paso será en el espíritu. Cristo ha de dar vida a nuestro cuerpo, ha de desarrollarse en nuestro organismo como fuego viviente y filosofal. Ha de arder en nuestra conciencia, es decir, en nuestra alma, y ha de resplandecer en nuestro espíritu. He ahí los tres pasos del demiurgo arquitecto, es decir, del fuego. In reinis natura renovatur integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Hay que renovar el cuerpo por medio del fuego. Hay que llevar el fuego a nuestra alma y hay que llevarlo a nuestro espíritu. El fuego, descendiendo, resplandece en nuestro espíritu, se hace fecundo en nuestra alma y transforma nuestro cuerpo. Así son los tres pasos del Shristus en las siete regiones de este universo. Shristus nos guía. Es el sol de la medianoche que a los místicos indica el camino. Él brilla 970 Samaela un Weor. El quinto evangelio. 112 El recuerdo de sí la conciencia, cuerpo y medio ambiente en el oriente cuando algo nuevo debe surgir entre nosotros. Él brilla en el cénit, cuando estamos en plenum, cm, en el ocaso, cuando muere el ego. cm el místico de la medianoche, en estado de meditación profunda, debe aprender a conocer todo el simbolismo del señor. El sol de la medianoche debe diarlo, es la lumbre, es la llama que debe conducirnos por la senda del filo de la navaja, hacia la liberación final. El Cristo íntimo es fuego. Existe el fuego en el estado pétreo. Existe el fuego en estado acuoso. Existe el fuego en estado vaporoso. Y existe el fuego como llama ardiente y sin límites. El ejército de los Elohim, es decir, el ejército del fuego, da tres pasos para descender aquí, hasta el mundo de la forma. Tres pasos de verdad para conseguir la plena manifestación en este mundo físico. Los dioses antiguos, los dioses solares, esas llamas ardientes de los antiguos tiempos ante las cuales se inclinaban reverentemente los adeptos de Egipto, de India, Persia, Gran Tartaría, Lemuria, Atlántida, etc, 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 surgen, salieron de las entrañas del incognoscible y dieron tres pasos a través de las siete regiones, y desgraciadamente, muchos de ellos cayeron de dioses solares que antiguamente eran, ahora se han convertido en criaturas vulgares, lunares, y sólo se les recuerda en el mundo de los arquetipos universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra viva. Los dioses de la antigüedad murieron. Se nos ha dicho que en la futura sexta raza resucitarán. Tendrán que hacer arder el fuego en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente, en la noche profunda del Mahabralaya, cuando termine este universo, se sumergirán entre el seno del incognoscible. Hoy en día, hay muchos dioses caídos que deben despertar el fuego en sí mismo, el fuego que se apagó en ellos. Que deben volverlo a hacer arder en sus cuerpos y en su alma, y en su espíritu, para regresar a su estado de Elohim y volver a hacer lo que otrora fueran. No sería posible para esos, los dioses caídos, dar los tres pasos dentro de las siete regiones, si no desintegrarán, mediante el fuego, a los agregados psíquicos que ellos, desgraciadamente, cometieron el error de crear. Hay de esos dioses. La conciencia de cada uno de ellos quedó embotellada entre tales creaciones demoníacas, entre tales engendros del infierno. Ahora, solo utilizando el fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su estado bristino original, a ese estado que tuvieron en la aurora del Mahaman Bantara. Todos los hermanos aquí presentes, no deben olvidar jamás al fuego. Cada uno de ustedes debería rendir culto al fuego tener siempre en sus casas una veladora de estas encendida. Nunca, en la casa de un iniciado, debe estar ausente la llama sagrada. Inri. Inis Natura Renovatur Integram, es urgente que en la fragua encendida de Vulcano transmutemos al Exioeari, es decir, al esperma sagrado en el Mercurio de los Sabios. Este Mercurio habrá de recibir eso que se llama azufre. Fuego. Mercurio azufrado, ascendiendo por la espina dorsal, es la serpiente de cobre, la serpiente saturnina que puede quemar, reducir a cenizas a esos agregados que tenemos vivos en el interior y dentro de los cuales está embotellado lo mejor la conciencia del ser. Los quemamos si los hacemos arder, si los convertimos en cenizas, entonces despertaremos convertidos en llamas primigenías del ejército de la palabra, del ejército de la voz. 971 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 112 El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente. El verbo es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un soldado del ejército de la palabra, en una llama de la aurora. Mas si nos olvidamos de sí mismos, si no sabemos mantener el perfecto equilibrio entre la conciencia, el cuerpo y el ambiente en que existimos, tampoco sería posible que nos transformáramos en llamas. Es necesario que cada uno de nosotros se convierta en una llama. Tres son los pasos que debe dar el fuego dentro de nosotros para convertirnos en heloines. Existe el sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el sol de la medianoche. Existe el rayo terrible y amenazador y el fuego de vulcano en nuestros órganos sexuales. Solo desarrollando este fuego maravilloso, en nuestra constitución anatómica, guiados por el sol de la medianoche podremos ser liberados mediante. CM, intelectual, el emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Afirmaba también, en forma enfática, que hay dos centros superiores el emocional superior y el mental superior. Dije que cada uno de los siete centros tiene su propia mente. Tenemos siete mentes que controla nuestro cuerpo. Una es la mente mental, otra es la mente emocional, otra la mente corporal, otra la mente instintiva y otra la mente sexual, y otra la mente emocional superior, y otra la mente mental superior. Decía que en cada una de estas siete mentes existe una verdad, y que por todo, hay dentro de nosotros siete verdades, contenidas en las siete mentes. Pero necesitamos estar siempre alertas y vigilantes como vigías en época de guerra. No debemos permitir que la mente intelectual haga de las suyas, que nos lleve por los caminos de la morbosidad y de la lujuria. No debemos permitir que la mente emocional nos conduzca por el camino de las emociones negativas. No debemos permitir que la mente motora nos convierta en simples jugadores de fútbol y o en boxeadores, o que nos ponga a hacer algo inútil. No debemos permitir que la mente instintiva sea alterada por conceptos equivocados sobre el organismo, sobre la vida. Esta tiene las funciones específicas definidas de hacer marchar correctamente cada uno de nuestros órganos. No debemos permitir que la mente sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso. Es necesario desarrollar en nosotros la mente emocional superior con las emociones puras, con el arte vivo, con las sinfonías de un Beethoven, de un Mozart o de un Litz. Se hace necesario desarrollar la mente mental superior en nosotros, con la cultura del espíritu. Cada una de las siete mentes se irá perfeccionando, conforme vayamos eliminando los agregados psíquicos. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro intelectual, la mente queda al servicio del espíritu. Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores, resplandece en nosotros el centro emocional superior. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro motor, representados por los hábitos 972 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 112 El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandece, en ese centro, las acciones dignas. Cuando uno elimina del centro instintivo los bajos instintos animales, ese centro maravilloso, entonces, cumple su función esa perfección, dirigiendo la euritmía de todo nuestro cuerpo, entra en armonía. Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del centro sexual, este, entonces, marcha maravillosamente, transformando el esperma sagrado en energía creadora. Quien haya eliminado en sí mismo, mediante el fuego sagrado de Vulcano, todos los agregados psíquicos, poseerá el centro emocional superior y el mental superior. Entonces integrará su personalidad, quedará al servicio del ser, y los mensajes que le vienen de las partes más altas de su propio ser, pasando a través de los centros superiores, llegarán a cada uno de los cinco cilindros de la máquina orgánica. Así es como el fuego hará de nosotros individuos sagrados. Así es como el fuego, quemando o desintegrando completamente los agregados psíquicos, nos convertirá en llamas. Arderá el fuego primero en el cuerpo, posteriormente en el alma y más tarde en el espíritu. Cuando estos tres pabilos del fuego ardan en nosotros, nos sumergiremos dentro de nuestro prototipo divinal pues, cada uno de nos tiene su propio prototipo en el fuego y nos convertiremos, por tal motivo, en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de convertirnos en individuos sagrados. Hay necesidad de que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al ejército de la palabra, al ejército del demigurgo creador del universo. Es necesario que ustedes den los tres pasos fundamentales dentro de las siete regiones del universo. Sin el fuego ustedes no podrían transformarse. En el mundo físico, los científicos no conocen nada del fuego. Piensan que el fuego es el producto de la combustión, mas se equivocan, la realidad es a la inversa la combustión, ciertamente, es el resultado del fuego. Tomemos un cerillo, si lo rozamos, tenemos el fuego. Obviamente, los científicos dirían que esa llama ha brotado de la combustión, mas se equivocan. Lo que sucede es que hemos eliminado el receptáculo dentro del cual estaba el fuego encerrado. Y el brazo, la mano que movió el cerillo tiene fuego. Si uno no lo tuviera, el fuego no habría brotado no se habría movido el cerillo, y por lo tanto, habría contenido el fuego en su estado completamente virginal. Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda, el fuego existe. Ha llegado la hora de comprender que después que el cerillo se apaga, el fuego sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el origen del fuego? ¿Dónde está, si el fuego no tiene un principio ni tiene un fin? Como ya dije y lo repito, lo que nos interesa a nosotros es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Es por medio de este fuego de vulcano, el fuego crístico solar. ¿Cómo podremos nosotros quemar, realmente, a todos los agregados psíquicos, reducirlos a por vareda cósmica? ¿Qué es lo hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? La esencia. ¿Y qué cosa es la esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué quedará? El fuego. La conciencia es 973. Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 112. El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente. Fuego que crepita, fuego que chisporrotea dentro del aura ardiente del universo. Repito todos los libros sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rendid, hermanos, culto al fuego, trabajad con el fuego y os aseguro, en nombre de la verdad y de la justicia, que seréis liberados. Hoy por hoy, vosotros todos, sois carbones apagados. Ha llegado la hora de encender el fuego. Ha llegado la hora de entender que debemos brillar como llamas y guñas entre el aura del universo. Hasta aquí mis palabras. Ahora, hay plena libertad para preguntas de tipo esotérico relacionadas, exclusivamente, con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los hermanos lo que quieran, con relación con este tema, no teman en hacer preguntas, hay libertad para todos. Discípulo. Con relación al recuerdo de sí, venerable, y haciendo alusión a las palabras del maestro Jesús de Jaque los muertos entierren a sus muertos, una persona que no vive en recuerdo de sí, ¿es un muerto? Maestro. Así es. Es un automata, es un robot programado por la ley de recurrencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Te, venerable maestro, con relación al fuego que usted habla al principio, como el fuego con que se vela a los muertos, el fuego de la cocina, de la estufa, podríamos considerar estos aspectos como aspectos negativos del gran foz sagrado? M. No, sencillamente hay muchas clases fuegos y eso es todo. Hay muchos niveles del fuego. ¿Alguna otra pregunta? Siga, hermano. Te, venerable maestro, hace muchos años, cuando yo. Pi, tuve una experiencia. Pi, y en mi experiencia yo vi. Pi, y luego fue como un templo. Pi, y me sentí pero feliz, en ese momento, dentro del sueño, cuando me desperté me sentí profundamente emocionado. Pi, y yo, entonces, no era más que un fornicario. Pi, el fuego, indudablemente, es compasivo y también suele auxiliar a los que están caídos, a los que andan en tinieblas, por eso se ha dicho que debemos levantar nosotros la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros, eso es todo. ¿Algún otro hermano necesita hacer una pregunta? T. ¿Qué relación tiene, venerable maestro, el aura con el fuego? M. Pues, el aura es también radiación ígnea. Obviamente, el fuego está latente en el agua, en cada átomo, aunque en realidad de verdad, está tan solo un fuego inferior. Lo que nos debe interesar es desarrollar, en nosotros, el fuego de vulcano. Debe interesarnos dar los tres pasos dentro de las siete regiones, si es que, en realidad de verdad, queremos convertimos en soldados del ejército de la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Hable hermano. T. Maestro, ¿para nosotros los solteros podemos despertar el fuego sin compañera? M. Escrito está, que el fuego de vulcano solamente despierta en la forja de los cíclopes. Sin embargo, los solteros pueden trabajar sobre el ego, y mediante esfuerzos trascendentales, con la ayuda de la Divina Madre Kundalini que es fuego, podrán acabar con un 25%, un 30% y hasta un 50% de los agregados. Pero, más tarde, habrán de bajar a la fragua incendida de vulcano, si es que, en realidad de verdad, quieren acabar el 100% de los agregados psíquicos. ¿Alguna otra pregunta? T. Venerable Maestro, de acuerdo con su cátedra, el Padre es fuego, el Hijo es fuego y el 974 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 112. El recuerdo de si la conciencia, cuerpo y medio ambiente Espíritu Santo es fuego, la Divina Madre es fuego, podemos concebir alguna diferencia de gradación. D. P. Respecto a esa orden de los Bons, usted nos explicaba que estos actuaban, en ese aspecto, pues, en una forma muy radical. P. Nos iba a explicar más ampliamente sobre estos aspectos. M. Ciertamente, hay dos órdenes en el Tíbet Oriental, la una la de los Dupas de Capacete Rojo, y la otra, la de los Bons. Incuestionablemente, los adeptos del clan de Dagu Paz trabajan con el fuego infernal, con el azufre arsenicado, con el fuego venenoso abismal. Otra cosa son los Bons. No niego que sean radicales en un 100%, pero trabajan con el fuego. Si alguien golpeara en las puertas de un monasterio Bons con el propósito de pedir la iniciación, sería recibido entonces por un gran sacerdote vestido con túnica de color de sangre, una mitra roja sobre la cabeza, collares con huesos de muertos y un puñal ensangrentado en la diestra. ¿Qué queréis? Es la pregunta el sacerdote Bons. Cuando el adepto dice, quiero apartarme de universo y para siempre, el sacerdote Bons lo lleva al patio. Pronuncie tal mantra. Le dice, y el devoto así lo hace, entonces cae instantáneamente muerto. Y el sujeto este, es desencarnado. En el mundo astral, aquellos Bons, ponen al sujeto en íntima relación con el padre-madre y lo someten a pruebas rigurosas. La madre Kundalini, actuando sobre el hijo, le ayudará. Y así los agregados psíquicos serán aniquilados. Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta. La madre cósmica 976 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 112 El recuerdo de sí la conciencia, cuerpo y medio ambiente tendrá que trabajar severamente con él, hasta que éste logre desintegrar todo el ego. Su conciencia, libre entonces, se sumergirá entre el seno de aquello que no es del tiempo. Mas como todavía no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser, indudablemente, tampoco habrá llegado por eso al afectado, será una llama, sí, una pequeña estrella del infinito universo. La Blavatsky ha dicho. Si no podéis ser sol contentaos con agarrar siquiera una estrella, no será un adecto, mas sí podrá separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno del gran alaya del universo. Otra cosa es cuando el aspirante, ante el sacerdote Bons afirma, en forma enfática, que quiere seguir el camino del adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario se le encierra en una cabaña no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en las tierras de América, sino una cabaña de verdad, esas de palmas y con vejucos de toda especie, allí, y el sujeto, tendrá que pasar por terrores espantosos, por pruebas indecibles. Una corneta resonará y estará hecha con huesos de muertos. Los sacerdote Bons le aconsejarán al aspirante apartarse a ese camino, se le dirá. Hay caminos mejores. Existe la rueda del Samsara, existen otras vías, pero si el discípulo dice. No, yo lo único que quiero es el adeptado, entonces se le invocará a sus agregados psíquicos con fórmulas especiales, los Bons cristalizan a tales agregados, los hacen visibles y tangibles dentro de la cabaña, y lo dejan solo al iniciado. Este tendrá que vérselas con esos agregados, algunos de esos bestialísimos, monstruosos. Tendrá que pelear con ellos, toda la noche, y si acaso logra sobrevivir, si acaso no es estrangulado, en caso de que sobreviviera, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno éxito. Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un templo secreto donde se le enseña el tantrismo oriental, donde se le enseña el secreto secretorum de la alquimia, donde se le indica cómo es que se trabaja, con el fuego para lograr el adeptado. Ese es el camino de los Bons, un camino de violencia y de muerte, motivo por el cual la Blavatsky creyó que tal escuela era de magia negra. Mas no lo es, es radical y violento, muy peligroso. Eso es todo, he explicado. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermano. T. Venerable maestro, ¿cómo es posible, que los dioses siendo dioses, se encuentren algunos caídos y que a la vez, pipipí, si da muerte al ego que originó ese karma, queda liberado de él? M. Eso solamente es posible a base de negociaciones con los señores de la ley. Si se logra tal negociación, el correspondiente agregado psíquico es eliminado, hay agregados psíquicos vinculados a la ley de causa y efecto, y sólo por medio de negociaciones y pagos correspondientes, sería posible la eliminación de tales agregados, mas no quiero decir con esto que todos los agregados estén vinculados con la ley del karma, aclaro sólo ciertos agregados. Eso es todo. Cuando uno ha hecho una negociación de esas, y por último, ha conseguido la desintegración del correspondiente agregado, es obvio que queda libre de esa deuda. Hermanos, creo que con esto ya hemos hablado claro. Ahora vamos a hacer la unción Gnóstica Fá 113 La Doctrina del Fuego título en la edición impresa original de AGEAC. Prodigios y Misterios del Fuego La Doctrina del Fuego Número de Conferencia 113 Fuente en Audio Descargar Calidad de Audición Muy Buena Correlación Texto Barra Audio No Comprobado Fecha de Grabación 1977-04-20 Lugar de Grabación No Consta Contexto Tercera Cámara Fuente del Texto 1 Edición Impresa del Quinto Evangelio Pero ya vamos a comenzar nuestra plática de esta noche. Espero que todos los hermanos pongan el máximo de atención. Bien hermanos, en todo caso, es necesario irnos conociendo cada vez más a sí mismos, si es que en verdad queremos llegar a la autorrealización íntima del ser. Obviamente, necesitamos trabajar como ya lo he dicho en mis pasadas cátedras con el elemento fuego. 978 Samael Aún Weor. El Quinto Evangelio. 113 La Doctrina del Fuego El fuego, en sí, es una substancia que ha escapado a todos los análisis químicos. Dicen los científicos que es el producto de la combustión, lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la naturaleza del fuego. Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el oxígeno y el nitrógeno. No ignoramos que en el agua está el H2O, o sea el hidrógeno y el oxígeno. Tampoco podemos ignorar que en la tierra está el carbono, pero, ¿cuál es en realidad la fórmula del elemento fuego? Cualquier hombre de ciencia nos hablaría del H2O, que dos átomos de hidrógeno y que uno de oxígeno, que para formar agua. Pero hagamos el ensayo con el H2O y tratemos de unir los átomos de oxígeno e hidrógeno, tal como está en la fórmula, en un laboratorio, a ver si es cierto que resulta agua. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque falta algo. ¿Qué? El elemento fuego. Entonces la fórmula del H2O está incompleta. Eso es obvio. Así que el fuego escapa a todo. Una simple llama de esas que tenemos ahí, en la veladora, sería suficiente como para que incendiáramos el mundo, y ella permanecería impasible ni aumentaría un átomo más, ni un átomo menos. De cualquier veladora de estas sacamos otra veladora, y otra, y otra, y otra, y quemamos un depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita, y sigue el fuego, y quemamos el mundo y la veladora sigue igual imparuida, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué clase de substancia es esa, que se burla de los químicos y que hace tantos prodigios, y sin embargo permanece la misma, impasible? Realmente que la substancia del fuego es divina. Ahora, a nosotros como les decía a ustedes en pasada plática solamente nos interesa la parte oculta del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego, que es lo divinal, es eso que vemos allí, en la cruz, ese inri inis natura renovatur integra el fuego renueva incesantemente la naturaleza, así que la liberación del ser humano no es posible fuera del fuego. Solo trabajando con el fuego, podríamos nosotros conseguir la liberación final. Los mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del FOAC. Eso es obvio. La doctrina que nosotros enseñamos, es la doctrina del fuego. Los libros que hemos escrito, ha sido con carbones encendidos, y entre el crepitar incesante de las llamas, hacemos llegar el conocimiento secreto a la humanidad. Bien sabemos que tras del fuego hay maravillas. Una vez a un elemental grandioso del fuego se le preguntó, ¿qué hay más allá del fuego? Respondió, eso es cosa que nosotros ignoramos. Dios es un fuego devorador, dice San Pablo, y así es. En pasadas pláticas dijimos que había dos unos el incognoscible a Elohim y el cognoscible Elohim. Elohim es la seidad incognoscible e inmanifestada. En cuanto a Elohim o Elohim, es el ejército de la palabra, el ejército de la voz. Es como la estrella solar, como el sol espiritual, sol sagrado absoluto, que sale de entre las entrañas del incognoscible. El ejército de la palabra emana, pues, del sol sagrado absoluto, pero el sol sagrado absoluto y el ejército de la palabra son uno, que ha salido de entre las entrañas vivas del incognoscible. El ejército de la palabra es fuego, es el foad pluralizado. Mas no debemos olvidar que la variedad es unidad. El ejército de la voz está constituido por todas esas millonadas de 979 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego de Anchoans, creadores del universo, y todos ellos son llamas de fuego ardiente. Pero vean ustedes que grandioso es ese despliegue de Brahma, ese despliegue de la divinidad, ese despliegue del gran fuego universal como de lo incognoscible emana el demiurgo arquitecto del universo, que es fuego. Ahora bien, todo ese ejército de la palabra, todo ese ejército de los Dianchoans, obviamente están numeralizados, clasificados en grupos, de acuerdo con las ideas cósmicas universales. Ellos son números vivientes, creando y volviendo nuevamente a crear. Conviene entender que de entre el seno del incognoscible ha brotado realmente el logos, el demiurgo, el sol estelar espiritual, el ejército de la palabra, y a su vez, de ese logos múltiple como una llama compuesta de muchas llamas, emana Adman, el inefable. Adman es el íntimo en cada uno de nosotros, nuestro espíritu divino e innombrable. A su vez, de Adman se desprende Budi. ¿Y quién es Budi? Budi es la conciencia superlativa del ser, Budi es Eros, es Foad como mensajero de los dioses. En los mundos superiores de conciencia cósmica, pueden los iniciados evidenciar el hecho concreto de que Adman siempre envía a Eros, o Foad, o Budi, o la Valkiria como diríamos en el lenguaje clásico de Wagner, a realizar determinados trabajos. De manera que Foad, o Budi, es mensajero de Adman. Uno, realmente, se llena de éxtasis al comprender lo que es la realidad de Eros. Uno se admira al ver a las Valkirias de los Mahatmas, trabajando en los mundos superiores de conciencia cósmica, llevando mensajes en todos los rincones del universo y nefables damas de indescriptible belleza. Las Valkirias trabajan en los templos, las Valkirias entregan mensajes, las Valkirias ayudan a los Mahatmas. Ellas son el Foad mensajero, el Eros extraordinario que palpita en cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin Eros? ¿Podríamos acaso realizar la gran obra del Padre? Nosotros necesitamos de Eros para poder desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así, pues, la estrella que se ha desprendido del Sagrado Sol Absoluto, es el demiurgo creador del universo, es la llama de la cual salen las siete llamas santas. Esa llama es triple, pero de ella salen las siete llamas. Es decir, de la llama triple sale el Eterno Ecta para Parsiroc del tres sale el siete. De la misma forma en que nosotros, con tres velas allí encendidas, en el altar, podemos encender siete, así también tres formando una llama de tres pavilos es el Logos. El Logos como santo afirmar, el Logos como santo negar, el Logos como santo conciliar. Pero de esa llama triple se desprende el Eterno Ecta para Parsiroc, las siete llamas. Adman, Budi, y Adman Budi forman la monada divina interior de cada uno de nos. Luego sigue el mana superior o alma humana, lo que de humano tenemos. Después viene esa mente que tenemos para pensar, que desgraciadamente está enfrascada entre los múltiples agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, el yo mismo, motivo por el cual decimos que no tenemos una sola mente, sino muchas mentes. Es obvio que si la substancia mental está embotellada entre distintos frascos, si se encuentra dividida entre los mismos, si la substancia de la mente está enfrascada entre muchos yoes, pues entonces ya no hay una sola mente, sino muchas mentes desgraciadamente, 980 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 113 La doctrina del fuego pero lo que se esconde tras de todas esas mentes, el radical, es fuego, que sería en realidad de verdad el cuarto fuego, porque el quinto está detrás de todas esas emociones que cargamos, y en el iniciado auténtico en su cuerpo astral. La sexta llama está tras el principio de la vida es el prana, es el fuego como prana o vida. Y el séptimo arde en la misma médula espinal del asceta gnóstico. En realidad de verdad, hablando desde un punto de vista de la anatomía oculta diríamos que existen siete serpientes dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua del fuego que nos une con el uno, con la ley, con el padre. Si Adman recibe, en realidad de verdad, el principio íneo del fuego, del incognoscible, por mediación del temiurgo creador del universo, no hay duda de que en Budi viene a quedar todo contenido. Con justa razón se nos ha dicho que el Budi es como un vaso de alabastro, fino y transparente, a través del cual arde la llama de prajna, en el Budi, en el Eros, en la Valkiria, la Doncella, la bella Helena de Troya, está contenido Adman, el Inefable. Pero al fin y al cabo, Adman Budi como monada, son radicales. En una pasada cátedra dije que teníamos que trabajar con los siete radicales y ya los hermanos creo que están informados de eso, que son los siete aspectos del fuego en nosotros, las siete lenguas de fuego en la anatomía oculta, que emanan directamente del divino arquitecto del universo. Eso es obvio y así hay que entenderlo. La seidad, en sí mismo incognoscible, es lo fundamental. De ella emana el fuego. Sat es seidad y de la seidad emana el fuego, es decir, el de mi burgo arquitecto. Pero hay un punto sobre el que yo quiero recalcar esta noche que si bien es cierto que el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, es decir, el logo y interior de cada uno de nosotros, es radical, es el Buda íntimo de cada uno de nos porque cada cual carga a su Buda íntimo, aunque no lo haya encarnado, ese Buda íntimo, a su vez, emana de Adi Buda y Adi, Buda es el incognoscible. Individualizando, diríamos que cada uno de nosotros tiene su Adi Buda en el incognoscible espacio abstracto absoluto. De él emana nuestro logo y estoy ya particularizando y concretando, y del logo y, a su vez, emanan los siete aspectos del FOAT, del fuego. Cuando digo que hay que trabajar con el fuego, debe ser todo bien entendido. Debemos tener un poco de conciencia más grande sobre lo que es el fuego, hay que entenderlo mejor. La madre Kundalini, de que tanto hemos hablado, es fuego, es el FOAT en nosotros, en nuestra anatomía oculta. Es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Sí, necesitamos trabajar con el fuego, con ella, porque ella es la portadora del fuego. Ella, la serpiente ignia, se revuelve aterradoramente entre los candeleros del templo. Esa cobra sagrada de los grandes misterios, es fuego que crepita entre el aura del universo. Sólo ella puede reducir a cenizas los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. No es fácil cosa poder desintegrar la totalidad de los agregados psíquicos. Piensen ustedes que se procesan estos agregados en siete niveles del ser. Hay santos que han logrado desintegrar agregados hasta en cinco y seis niveles. Muy raro es aquel que logre desintegrar los agregados psíquicos en los siete niveles del ser. Resulta que en los últimos niveles, especialmente en el séptimo, tales agregados se vuelven 981 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 113 La doctrina del fuego terriblemente sutiles y suelen ser espantosamente difíciles. Si el iniciado no es lo suficientemente comprensivo, puede fracasar en la gran obra. En los niveles superiores del ser, existen cosas que sorprenden las máximas morales no sirven para el séptimo nivel de trabajo, ni aún para el sexto. Los códigos de ética salen sobrando, los conceptos que uno tenía, basados en interpretaciones meramente superficiales sobre las sagradas escrituras, quedan destruidos, etc. Así, el iniciado tiene que independizarse no solamente de las fuerzas del mal, sino también hasta de las fuerzas del bien. Tiene que pelear contra las potencias del mal y contra las potencias del bien. En última síntesis, el bien se vuelve mal, y muchos aspectos que parecían del mal, se vuelven bien. Y hay que pasar más allá del bien y del mal, y conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Las estructuras dogmáticas de la ética convencional, en el fondo, sólo servirían de escollo para el que marcha por la senda de la autorrealización. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay una tendencia de las gentes a interpretar todo a su modo, superficialmente, y quien quiera trabajar ya en un séptimo nivel, tiene que ser estrictamente comprensivo. Pasar más allá de todo dogma y hacer un inventario de sí mismo, para saber qué es lo que le sobra y qué es lo que le falta. Muchas veces, una bella virtud puede servir de escollo al navegante. A veces, hasta gemas muy preciosas de la espiritualidad sirven de obstáculo. Por eso es que es tan difícil poder desintegrar los agregados psíquicos en los siete niveles del ser, por eso. Por otra parte, hay que aprender a manejar los cinco cilindros de la máquina orgánica, porque los agregados que tenemos están relacionados con los cinco cilindros de la máquina orgánica. ¿Cuáles son esos cinco cilindros? Centro intelectual, ¿dónde está? Ya sabemos que en el cerebro. Centro emocional, ¿dónde está? En el corazón, plexo solar y centros del sistema nervioso gran simpático. Centro, motor, ¿dónde está? Parte superior de la espina dorsal. Centro instintivo, ¿dónde está? En la parte inferior de la espina dorsal. ¿Y el centro sexual? En el sexo. Hay agregados psíquicos del centro intelectual, como los hay del emocional, como los hay del motor, como los hay del instintivo, como los hay del sexual. Eso es obvio. Uno tiene que estudiar los agregados psíquicos en cada centro, para ver cómo se comportan es cuestión de autorreflexión y experiencia directa, observación psicológica, etc. En todo caso, no puede ser desintegrado un agregado sin la ayuda de la Divina Madre Kundalini, la cobra de los grandes misterios, y ella exige para la desintegración de cualquier agregado psíquicos previa a comprensión del defecto psicológico que queremos reducir a cenizas. Eso es obvio. Primero debemos descubrir el defecto y después trabajarlo. Necesitamos de la autorreflexión evidente del ser, para llegar a la comprensión de fondo. Digamos, necesitamos de la meditación íntima, si es que queremos entender, realmente, tal o cual defecto. Pero una vez comprendido, hay que trabajarlo con la Divina Cobra Sagrada de los grandes misterios. Solo así podríamos eliminarlo. Y repito, cualquier defecto está relacionado con algún centro de la máquina orgánica. Mas con ayuda del fuego ese que viene del demigurgo creador del universo hasta la manifestación, a través de los grandes misterios. Segundo 182 Samael Aún Weor. El quinto Evangelio. 113 La doctrina del fuego de todos estos niveles del ser, podemos reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable. Así que tienen que familiarizarse ustedes un poco más con el fuego, aprender a sentir con el fuego, aprender a pensar con el fuego, a adorar el fuego, como lo hacen los parsis, tal como los cristianos cuando exclaman. Dios es un fuego devorador. Como los parsis, que adoran el fuego. Como los miembros de cualquier tribu maya, o torteca, o zapoteca, o inca, que rinden tanto culto al fuego en el fondo pertenecen al más puro paganismo y al más delicioso esoterismo crístico. Solo con el fuego podemos desintegrar y los agregados psíquicos FC mis caros hermanos, de entre los centros que nosotros tenemos en nuestro organismo, no hay duda de que el más difícil de controlar es el centro emocional. Porque el intelectual, aunque cueste trabajo, al fin con ciertas disciplinas, más o menos lo vamos controlando. El motor, que es el que produce los movimientos y que está situado en la parte superior de la espina dorsal, es controlable también. Uno puede controlar los movimientos de su cuerpo, caminar si quiere caminar, levantar un brazo, si quiere levantarlo, o no levantarlo si no quiere levantarlo. Arrugar el entrecejo o no arrugarlo. Así, todas las actividades del centro motor están bajo la voluntad, pero el centro emocional es terrible esa cuestión de las emociones negativas, del sentimiento y de los sentimentalismos, etc., se torna difícil de poder controlar. En el hindostán, por ejemplo, comparan el centro emocional a un elefante. Un elefante loco, por ejemplo, ¿qué hacen en el hindostán para controlarlo? Le colocan, de lado y lado, dos elefantes sanos, cuerdos los amarran para que no se vayan, y entonces esos dos cuerdos logran, al fin, enseñar al loco a ser cuerdo, y al fin el elefante loco queda cuerdo. Es un sistema que usan los hindostanes, y está bueno. El centro emocional es un elefante, el intelectual es otro elefante, y el motor otro elefante. El centro motor instintivo sexual. Estos dos elefantes, el intelectual y el motor, pueden controlar al elefante loco de las emociones. Si en un momento queremos estallar de desesperación o de angustia, es decir, si nos hemos identificado con alguna emoción negativa, estamos mal, ¿qué debemos hacer? Acostarnos en la cama, relajarnos y poner la mente en blanco. Al relajarnos, estamos actuando con el centro motor, puesto que nos relajamos, relajamos todo el cuerpo, aflojamos todos los músculos, toda tensión en el organismo. Y al poner la mente en blanco, es decir, al llevar la mente a la quietud y el silencio, ¿qué sucede? Al centro emocional no le queda más remedio que calmarse un poco, serenarse, y al fin el centro intelectual y el centro motor vienen a dominar al emocional son los dos elefantes cuerdos que vienen a tomar al elefante loco. También es posible controlar a las emociones inferiores, mediante las emociones superiores. Hay muchos tipos de emociones inferiores ustedes lo saben muy bien. Se muere un familiar gritamos, lloramos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no queremos cooperar con lo inevitable, y eso es lo peor de lo peor uno, en la vida, debe aprender a cooperar con lo inevitable. No nos conformamos, porque se nos murió un ser querido, y gritamos llenos de angustia y no aceptamos, y vemos el cuerpo dentro del féretro, ahí, y sin embargo no nos parece que esté muerto, y no lo creemos, no es posible para nosotros que ese ser haya muerto. Y nos entregamos a la angustia y a la desolación. Es terrible eso. ¿Cómo podríamos dominar ese estado? De dos modos lo uno, podríamos apelar al par de elefantes. El centro motor y el centro intelectual, relajar el cuerpo y poner la mente quieta y en 983 Samael a un weor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego silencio es sería un sistema. Otro podríamos nosotros apelar a una emoción distinta, a una emoción superior. Tal vez nos haga mucho bien, en esos momentos, escuchar una sinfonía de Beethoven, o la flauta encantada de Mozart, o sumergirnos llenos de emoción, en profunda meditación, reflexionando sobre los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, mediante una emoción superior, controlamos a las emociones inferiores y anulamos el dolor que nos da la muerte de un ser querido. Eso es obvio. El centro emocional es muy interesante, pero nosotros tenemos que adueñarnos de las emociones inferiores, controlarlas, someterlas, y eso es posible de acuerdo con nuestra didáctica. Las emociones inferiores causan mucho daño, emociones inferiores como los toros, emociones inferiores como el cine, emociones inferiores como las orgías de las grandes pachangas, emociones inferiores como las del que se saca la lotería, o el que se emociona por una noticia del periódico, o sobre una guerra, o sobre tantas cosas que hay en el mundo. Emociones inferiores como las que da el tequila, emociones inferiores como las que desarrollan las gentes en todas sus bestialidades, que no sirven sino para fortificar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos y crear nuevos también, además. Es necesario eliminar las emociones inferiores, mediante las emociones superiores eso es posible. Aprender a vivir una vida edificante y esencialmente dignificante, eso es fundamental. De lo contrario, no sería posible progreso alguno. ¿Cómo, de qué manera? Ante todo, necesitamos ser más sinceros con nosotros mismos, a fin de desarrollar el centro emocional superior y liberarnos. Liberarnos de las emociones meramente negativas y superficiales. Hay gente que es cortés con los otros, son decentes. Hay gente que le brinda amistad a la otra gente, pero ese es el aspecto público o exotérico, dijéramos, pero eso no es todo. Sabiendo que tenemos una psicología interior, no basta solamente sabernos portar decentemente con otras gentes, no basta solamente la fragancia de la amistad, desde el punto de vista externo. ¿Cuál es el comportamiento que nosotros tenemos, internamente, para con la otra gente? Normalmente, quienes brindan amistad a otra persona tienen dos facetas la de afuera y la de adentro. La de afuera, aparentemente, es magnífica, pero la de adentro, ¿quién sabe? ¿Estamos seguros de que no criticamos al amigo, a quien le hemos brindado tanta estimación? ¿Estamos seguros de que no sentimos alguna antipatía por algunas de sus facetas? ¿Estamos seguros de que no lo estamos atrayendo a la cueva esa que tenemos, de la mente, para torturarlo, para hacer escarnio de él, mientras le estamos sonriendo dulcemente? ¿Cuántas gentes que estiman a alguien, en su interior no dejan de criticar a aquel alguien a quien estiman? Aunque no exterioricen sus críticas, y hacen escarnio de sus mejores amigos. Aunque sonrían dulcemente, en presencia de ellos. Realmente debemos ser más completos, más íntegros. Tratemos por un momento de poner en igualdad de marcha de dos relojes al de fuera y al de adentro, al exterior y al psicológico, que marchen en perfecta armonía el uno y el otro, porque de nada sirve que nosotros estemos portándonos bien con nuestras amistades, que estemos brindándoles nuestro cariño, si por dentro estamos haciendo escarnio de ellos, si por dentro los estamos criticando, si por dentro les estamos torturando. Es mejor que los dos relojes el exterior y el interior marchen al unísono, segundo a segundo, de instante en instante. Debemos ser más completos, más íntegros, dejar la crítica mordaz, psicológica, interior a gentes que estimamos. ¿Cómo es posible esa contradicción que estimemos a una persona y por dentro la estemos criticando, que estemos hasta hablando bien de esa persona a quien estimamos, pero por dentro nos la estemos tragando viva? 984 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego. Ahora, ustedes deben saber muy bien que dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente, todos los yoes. Cuando uno agarra un yo de esos y lo estudia con el sentido de la autoobservación psicológica, puede evidenciar que tiene los centros el centro intelectual, el centro emocional y el centro motor instintivo sexual, es decir, que posee los tres cerebros. 124 Cualquier yo tiene mente embotellada, tiene voluntad embotellada, es una persona completa. Así, dentro de nosotros existen, pues, muchas personas. Dentro de cada persona viven muchas personas los agregados psíquicos. Así, cualquier amistad que tengamos nosotros, merece que sea, debidamente, dijéramos, tratada. Tienen ustedes un amigo, por ejemplo, hay cosas del amigo que le gustan a ustedes y hay cosas que les disgustan a ustedes. Ustedes son amigos de algún yo de su amigo, o de unos cuantos yoes de su amigo. Pero hay otros yoes de su amigo que les molestan a ustedes, que les causa antipatía porque tenemos que tener en cuenta que dentro de cada persona se manifiestan muchas personas. Ustedes suelen ser amigos de determinados agregados de tal o cual amigo, de tal o cual persona, pero no son amigos de todos los agregados del amigo ese, en cuestión. Por eso dicen. Hay cosas de este amigo que me gustan, hay cosas que me disgustan. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Esa es la forma que nosotros tenemos para hablar. Sí, depende del tipo de agregado que esté en un momento dado hablando. Entonces la amistad que sentimos por otros no es completa. Solo sentimos amistad por unos cuantos agregados de esa persona, pero no sentimos cariño por los otros agregados de esa otra persona. Puede que a esa persona físico-psicológica, a la cual estimamos, puede que tenga agregados psicológicos que no estimamos, y en determinadas horas, dicha persona, nos cae pesada, precisamente porque se están expresando otros agregados con los cuales no tenemos amistad. Esa es la cruda realidad de los hechos. Si tuviéramos un yo permanente, diríamos. Soy amigo de fulano de tal, en forma total, completa. No le encontraríamos peros ni tachas de ninguna especie. Pero resulta que no hay un yo permanente, sino muchos. Entonces, a cual agregado de esos, o a cual yo de esos, del sujeto XX, es que nosotros estimamos, no será a todos. Por eso necesitamos ser comprensivos, en esto de la interrelación. ¿Por qué pelean los amigos? Sencillamente porque de pronto interviene, dentro de la personalidad, un agregado que no es amigo del amigo, y entonces viene la discordia. Pero si luego ese agregado se retira e interviene otro que sí es amigo del amigo, a hacen las paces. ¿Qué fatuas son entonces las amistades? No son completas, y no son completas porque no son comprensivas, no entienden esto de la pluralidad del yo. Si no, serían completas, sabrían disculpar los defectos del amigo y no reñirían con él. Falte ese conocimiento para que nosotros nos riñamos con nuestros amigos. Hacernos más conscientes de eso. Así mejoramos nosotros la interrelación, la convivencia. Existen simpatías que podríamos decir son mecánicas y antipatías mecánicas. Ni unas ni otras sirven, porque son mecánicas. A veces decimos, fulano de tal me cae gordo. ¿Pero qué es lo que nos cae gordo de fulano de tal? Un agregado psíquico que posiblemente no es amigo de nosotros. Eso es todo. Nosotros no debemos tratar, pues, de hacer una simpatía a la fuerza con alguien que antipatizamos, sino, ante todo, descubrir cuál es la causa de la antipatía. Y cuando descubrimos a base de reflexiones que esa antipatía es mecánica, la antipatía desaparece entonces por sí misma, y queda la simpatía. Más, ¿cómo podríamos, o qué base podría servirnos para llegar a la conclusión de que una antipatía 985 Samael a un weor? El quinto evangelio. 113. ¿La doctrina del fuego es mecánica? Yo digo que, sencillamente, comprender la pluralidad del yo. Es indubitable que dentro de toda persona, viven muchas personas. Hay veces que en determinada gente, por ejemplo, en determinado sujeto, se expresan algunos agregados que no nos gustan, y esto es mecánico. Reflexionemos en que dentro de esa persona que nos cae gorda, también hay agregados que pueden simpatizar con nosotros y ser serviciales y amigos. Que no todos los agregados que se manifiestan en un sujeto XX, son desagradables para nosotros pueden manifestarse, en un XX fulano que no nos gusta, agregados que sí nos gustan. Si reflexionamos en eso, si comprendemos este punto de vista de la pluralidad del yo, desaparece la mecánica antipatía, que es tan perjudicial, porque desarrolla cada vez más y más los elementos psíquicos inhumanos que están relacionados con el centro emocional negativo. Cuando más vayamos nosotros eliminando los agregados del centro emocional negativo, más y más se irá desarrollando en nosotros el centro emocional superior. En pero, digo que el centro emocional superior es grandioso, es más poderoso que el intelecto. Con el centro emocional superior podemos nosotros comprender la naturaleza del fuego. Los libros sagrados están escritos con carbones encendidos, es decir, con fuego. El lenguaje de la Biblia, por ejemplo, es parabólico, es el lenguaje del centro emocional superior. Las experiencias místicas e incorpóreas, obviamente son parabólicas, y solamente se pueden entender con el centro emocional superior. Los misterios de la vida y de la muerte son perfectamente cognoscibles mediante el centro emocional superior. Eso es obvio. Les he dicho a ustedes que la monada en nosotros es lo más importante, que cuanto más vayamos eliminando los elementos psíquicos inferiores, más y más iremos recibiendo las radiaciones de la monada. Esta monada es Adman Budi. Adman es el inefable, él recibe la fuerza que viene del demiurgo creador. El demiurgo, a su vez, la recibe de Adi Buda, la seidad incognoscible. Adman, como desdoblamiento del divino arquitecto del universo, es inefable. Es lo que se llamaría el Paramatman o el Shivatadva. Budi, a pesar de que es tan espiritual, resulta más corpóreo, dijéramos, más concreto que Adman. Budieros, como principio ígneo, obviamente se va haciendo cada vez más evidente para nosotros. Sus radiaciones nos van llegando cada vez más y más hondo, a medida que vayamos disolviendo las emociones negativas del centro emocional y conforme el centro emocional superior se vaya desarrollando. Adman Budi es la monada, es la realidad dentro de nosotros, lo que cuenta, el ser real en nosotros. Nosotros tenemos que luchar, eliminando emociones negativas para ir acercándonos cada vez más y más a la monada, y la monada, precisamente nos ayuda, porque de Budi eman a Eros esa fuerza sexual extraordinaria con la que nosotros podemos desintegrar los agregados psíquicos en la forja de los cíclopes, que sería de nosotros sin Eros. A Eros se opone ante Eros las potencias del mal, que no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, aquí y ahora son todos esos agregados del centro emocional inferior, el Anteros. Si eliminamos las emociones negativas y desarrollamos el centro emocional superior, iremos 986 Samael Aún Weor. El quinto Evangelio. 113 La doctrina del fuego penetrando cada vez más en la esencia del fuego, nos iremos acercando más y más a nuestra monada interior que siempre nos ha sonreído. No olviden ustedes que el centro emocional, en su principio es puro, radiante. Las emociones inferiores, ubicadas en las partes o en los puntos inferiores del centro emocional, constituyen el emocional inferior. Pero si eliminamos las emociones inferiores, entonces queda todo perfecto como una flor de loto deliciosa, el centro emocional superior. En todo caso, Adman es el rayo que nos une al Logos y al Adi Buda. Y la fuerza de Adi, Buda y del Logo y interior, llega Adman y en Budi queda contenida, pero el acercamiento a Budi es imposible mientras nosotros tengamos emociones negativas. En otros términos el acercamiento a la monada se hace difícil si continuamos con las emociones inferiores. No debemos aceptar emociones inferiores dentro de nosotros. Debemos cultivar las emociones superiores. La música, debemos escuchar a Beethoven, debemos escuchar a Mozart, Alice, a Tchaikovsky. Debemos aprender a pintar, pero que los cuadros que pintemos no sean infrahumanos debemos verter en ellos nuestros sentimientos más nobles. Todo lo que nosotros hagamos, debe ser dignificante y esencialmente edificante. Uno se llena de éxtasis al contemplar las columnas corrientias de los tiempos antiguos, o los mármoles de Roma y de Atenas. Las esculturas magníficas de una Isis morena en la tierra de los faraones, o de un Apolo, o de la Venus de Miló, o de la casta Diana. Uno se llena de éxtasis, vibra con emoción superior, al escuchar por ejemplo la lira de los tiempos antiguos, o al entregarse a la meditación profunda, entre el seno de la naturaleza, o al pasearse por las ruinas de la antigua Roma, o al caminar por las orillas del Ganges, o al caer de rodillas ante el Gurú, entre las nieves perpetuas de los Himalayas. Entonces vibra la emoción superior. En los tiempos antiguos, allá en la Lemuria, en las épocas en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, cuando todavía la lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del templo, hecha pedazos, el centro emocional superior vibraba intensamente en cada ser humano. Esa era la época de los titanes, la época en que los seres humanos que poblaban la faz de la tierra, podían ver el aura de los mundos y percibir más de la mitad de un altapandas en las tonalidades del color. Bien sabemos que un altapandas tiene más de 5 millones de tonalidades. Pero cuando el centro emocional inferior se desarrolló con las pasiones violentas, con la lujuria, con el odio, con las guerras crueles entre hermanos, entonces ese sentido se atrofió. Quedó metida la humanidad dentro de este mundo tridimensional de Euclides. Ha llegado la hora de entender que sólo mediante el centro emocional superior, es posible penetrar más profundamente dentro de nosotros mismos. Si nosotros procedemos rectamente, si aprendemos a vivir, si aprendemos a relacionarnos con nuestros semejantes en una forma bella, entonces nos acercaremos más y más a la mónada sagrada y distintos chispazos de conciencia cósmica nos irán sorprendiendo, se irán haciendo cada vez más continuos, hasta que al fin, un día, tengamos todos, en realidad de verdad, la conciencia despierta, la conciencia superlativa del ser, Budi. Ese día seremos dichosos. En esa deliciosa mañana, las vibraciones de Budi nos saturarán totalmente y sabremos vivir, de verdad, en estado concientivo perfecto. Hasta aquí esta cátedra. Ahora doy plena libertad para que los aquí presentes interroguen, hagan preguntas sobre el tema, pero sin salirse del tema. 987 Samael Aunweor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego de. Y maestro, ¿por qué se pronuncia usted contra las virtudes? FCM. Ya ves tú cuán fácil es tergiversar la enseñanza. Tú lo haces con el corazón sencillo y sincero, pero después que tú digas eso, otro fulano lo tergiversa un poquito más, y el tercero la sigue tergiversando más, y cuando la enseñanza llegue a toda la América, ya se estará diciendo. Samael Aunweor está contra las virtudes, no más virtudes. Así se tergiversa la enseñanza y así se ha tergiversado la enseñanza de todos los hermanos mayores que han ayudado a la humanidad. ¿Qué quedó del budismo, me puedes decir tú? Gautama Sakyamuni habló contra el abominable órgano kundartiguador. Toda su doctrina fue contra las malas consecuencias de ese abominable órgano. Hoy tenemos un evangelio budista deformado completamente. Ya nada, casi nada queda del budismo antiguo todo ha sido deformado. No estoy pronunciándome contra las virtudes aclaro. Debemos pensar correctamente. El agua es útil, es magnífica, es buena en el lavamanos, es buena entre su recipiente, en el baño. Pero, ¿qué dirían ustedes del agua metida en la sala, inundando las recámaras? Ya cambiaría todo, ¿verdad? Sería mala. El fuego está bueno en la cocina. También está magnífico ahí, en las veladoras, pero si el fuego, en este momento, estuviera quemando esta casa y llegaran los bomberos, ¿qué diríamos? Sería una calamidad. ¿Verdad? Así, toda virtud es buena en su lugar, pero fuera de su lugar, es mala. Un misionero como ustedes, está bien que dé las enseñanzas, que las divulguen por todas partes, pero, ¿qué tal que ustedes en vez de divulgar las enseñanzas entre las distintas gentes, por ahí en las calles o en los lumiciales, o en las casas de familia, se fueran a los prostíbulos a divulgarla? ¿Estaría correcto eso? Sería malo, ¿verdad? Entonces el misionero se convertiría, ¿en qué? En un malvado ¿verdad? Muy bien, pero no quiere decir que el misionero sea un malvado, todo depende del uso que haga de sus virtudes. El dinero en sí mismo no es bueno ni es malo, todo depende del uso que se haga de él si se emplea para el bien es bueno, si se emplea para el mal es malo. Lo mismo son las virtudes, son preciosas, son gemas inefables, es claro que cada defecto psicológico eliminado deja el puesto libre para la cristalización de una virtud. Pero las virtudes, fuera de su lugar son malas, con ellas se puede hacer mucho daño también, no solamente a los demás, uno puede dañarse a sí mismo con sus propias virtudes si no las sabe manejar. Quiero que entiendan esto los hermanos, con una claridad perfecta. ¿Qué dirían ustedes de la violencia? ¿Será buena la violencia o no? ¿Qué me responden? ¿Cuál sería la respuesta? De que es mala. De que es buena y es mala. M. Está más lógica aquella, la respuesta queda. T. Pi, la violencia si se aplica con sentido de defensa es buena para uno. Pero si se aplica en una forma instintiva, entonces ya nos perjudica a nosotros mismos. M. En substancia está correcto lo que tú estás diciendo. Mas hay que detallarlo. Obviamente, la violencia la violencia conduce, y no es aconsejable, pero, tengamos esto un hombre tiene su esposa y tiene sus hijos. Tiene hijas también, ya grandes señoritas, de pronto un grupo de bandidos resuelve asaltar la casa para violar a su esposa, violar a sus hijas y todo incendiarla. 988 Samael a un weor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego caza y robar. Pero ahí hay un hombre el marido. Él siente cuando los bandidos penetran en la casa. Es consciente de eso, pero en vez de empuñar un arma para la defensa de su hogar, bendice a los bandidos porque está en el camino, está en la senda. Que Dios os bendiga, hermanos de mi alma. No cometáis ese crimen tan horrible de violar a mi mujer mientras se la están violando, de violar a mis hijas mientras se las están violando, de robar mis dineros mientras le están atrapando los últimos pesos, de incendiar mi casa cuando ya le están metiendo fuego, no hagáis eso, hermanitos, porque tendréis mucho karma por pagar. Sin embargo, yo estoy dispuesto a bendecirlos a todos ustedes, bueno, supongamos que sale vivo de esa contienda porque los bandidos se comparezcan de él. Bueno, ¿cómo quedaría ese hombre ante las autoridades y ante la divinidad? Las autoridades. Creo que lo juzgarían por cómplice del delito. Eso está ya visto en el código penal. Ese hombre merece la cárcel, ¿verdad? Por cobarde y porque se ha convertido en cómplice del delito. Es obvio que merece la cárcel, se ha convertido en cómplice, es un cobarde. Entonces, ¿cuál es el deber de ese hombre ahí? Está en la senda, es iniciado, quiere ser Mahatma y no sé qué más, ¿cuál es su deber? Pues morir en el campo de batalla, defender su familia a como de lugar, morir peleando, pero morir. Si le tocó morir, morir cumpliendo con deber de hombre. Ese es su deber. O, ¿qué diríamos, por ejemplo, de un militar y aquí tenemos a nuestro hermano, el teniente coronel MRT, ¿qué diríamos, por ejemplo, o qué diría nuestro hermano que es militar? Que de pronto la patria está amenazada, vienen los gringos a invadirnos, a saquear, a violar, incendiar, robar, y el ejército dice, no, ya no peleamos más, Dios bendiga a todos estos invasores. Si queman, allá será su karma. Que Dios los bendiga, nosotros no peleamos, se cruzan de brazos a dar bendiciones y orar por los bandiditos que están atacando. ¿Qué se diría de un ejército así? T. P. M. ¿Cómo? T. P. Inmediatamente, una traición a la patria eso. M. Alta traición. Eso es obvio. Alta traición. Condenable, no sólo por los jueces de la tierra, sino por la divinidad. ¿Cuál es, entonces, el deber del ejército en ese momento? T. Atacar, defender. M. Defender, hay que usar las armas. De manera que las armas en sí mismas no son ni buenas ni malas, todo depende del uso que se haga de ellas si se emplean para el bien, son buenas, pero si se emplean para el mal, son malas. Todo depende. Así pues, esto de las virtudes, es algo que hay que reflexionar mucho, muchísimo, porque con las virtudes también no solamente se puede dañar a otros, sino dañarse a sí mismo. A ver, ¿va a preguntar algo el hermano? T. P. Yo no he entendido en el Ramayana, ¿por qué Krishna incita a Arjuna a que pelee en contra de sus parientes? Yo no he sabido interpretar eso. P. Eso no lo he entendido. M. Bueno, que viva, que viva, que viva Krishna con sus ánimos que le da a Arjuna. Y que viva esa pelea contra los parientes, eso es maravilloso. Yo mismo estoy de acuerdo, vamos a pelear contra todos los parientes. Desembainemos la espada y vamos contra todos. Es que, ¿sabes tú cuáles son esos parientes? Pues, son todos los agregados psíquicos que en 1989 Semaela Unweor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego nuestro interior cargamos. Contra ellos hay que pelear y muy duro aunque nos duela. Son nuestros parientes, pero hay que darles chicharrón y ni modo. A ver, hable pues. T. Maestro, disculpe, una pregunta ¿qué interpretación se le puede dar? M. ¿Cómo? T. ¿Qué interpretación le podemos dar a la enseñanza evangelista de que si te dan en una mejilla pon la otra? M. Eso sí. Yo les aseguro que si a mí viene alguien y me suena, pues yo le pongo la otra para que me suene más duro. No hay problema. Pero si tengo un grupo de niños aquí junto, o si estoy de guardián aquí, del templo estoy ocupando, por ejemplo, el puesto del hermano y en ese momento llegan un grupo de bandidos a darles chicharrón a ustedes, yo ahí me la juego, para eso está la espada. Y si me dan no me salen adelante, bueno, yo muero en el campo de batalla. ¿Cuál es el deber de un guardián del templo? Dime a ver. Respuesta. T. Defender, aún con la vida, las personas que están guardadas. M. Correcto. Tú en este momento eres guardián del templo, si en este momento alguien viene a atacarnos, vienen las multitudes, viene el vandalaje a atacar a estos hermanos, tú tienes que perder tu vida ahí, si hay necesidad. Porque ese es el guardián del templo. De manera que, entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que nosotros bendigamos a nuestros enemigos, que devolvamos bien por mal, que pongamos la mejilla derecha para que nos suenen más duro, y otra cosa es cumplir con nuestro deber cuando llega la hora de cumplir, de defender, de saber defender a los que están a nuestro cargo. ¿Entendido? ¿Hay otra pregunta? Sí, hermano. T. Venerable, hablando de las virtudes, ¿se puede considerar que en muchos casos, una virtud puede crear dependencia psicológica? M. Una virtud, cuando no se sabe usar, puede crear dependencias psicológicas, puede convertirlo a uno en tirano, puede hacerle a uno dar un paso en falso, etc. Por ejemplo, ¿cuántos jueces que tuvieron la virtud del cumplimiento de su deber en épocas la revolución francesa, enviaron a los inocentes al cadalso? Hubo verdugos que su deber era decapitar a muchos en la guillotina, y cumplieron con ese deber que ellos tenían con la virtud del deber, y los decapitaron, hicieron caer la cuchilla sobre sus pescuezos, ¿está eso correcto? De manera que, ¿entonces qué? Hay que aprender a manejar las virtudes. No es que sean subestimables, son gemas preciosas, afloran en nosotros conforme los agregados psíquicos van siendo eliminados. Pero cada cosa en su lugar. Ya dijimos que el fuego está bueno en la cocina, pero no en la sala, y que el agua está bien en el lavamanos, pero no está bien que invada las recámaras. Una virtud es buena en su lugar. Mala cuando está fuera de lugar. Eso es todo. Hay que ser más equilibrados, más reflexivos, más maduros. Eso es obvio. Por ejemplo, la antipatía mecánica es absurda. Pero, ¿de nada sirve que luchemos contra la antipatía mecánica? ¿De nada sirve, por ejemplo, que digamos? Esta persona me cae gorda, pero como estoy en la gnosis voy a ver cómo me hago amigo de esa persona, y forzarse y sonreírle artificiosamente, y resulta que esa sonrisa, más que sonrisa resulta una mueca trágica. 990 Samael Aunueor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego no. Lo que hay que hacerle es la disección a esa antipatía mecánica a ver por qué nos cae gorda esa persona. Esto requiere mucha autoreflexión, mucha autoobservación psicológica, mucha meditación y al fin venimos a descubrir la causa. Una vez que hayamos descubierto esa causa, la desintegramos con ayuda de la divina madre Kundalini, con la ayuda del fuego sagrado. Entonces, aflora en nosotros la virtud de la simpatía hacia esa persona. Una virtud simpatía hacia esa persona que antes nos caía gorda. Hay que hacerse, pues, consciente de todo, vivir una vida consciente, una vida más madura, menos mecánica. A ver, hermano. D. Maestro, la virtud se puede aprender. M. 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 Aprender. irse, pasar, por terribles, repito, amarguras. Si uno no pasa por esas crisis emocionales, pues no desintegra lo que debe desintegrar y no cristaliza las virtudes, y no cristaliza el alma. Pero cuando uno logra cristalizar alma, y se convierte todo en alma, entonces, resplandece gloriosamente. Es una llama más de la gran hoguera, ardiendo entre el aura magnífica del universo. Así nos enseña la doctrina del fuego, y así debemos nosotros comprenderlo. ¿Alguna otra pregunta? T, maestro, Eros es fuego en nosotros, y la madre divina es fuego también, en nosotros, ¿cómo se hace para que Eros? Pi, al llevar a lo máximo a ese fuego. Pi, que no se nos escape como agua. M, que, que. T, que no se nos escape. 991 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 113 La doctrina del fuego M. Es que Eros es fuego, el fuego sexual que emana de la monada. La monada a su vez la recibe del Logos. Ese fuego erótico surge, concretamente, desde la Valkiria, desde el Budi, en la manifestación. No se escapa cuando no se derrama el vaso hermético, cuando el vaso que contiene el aceite permanece incolume. Pero si se derrama el vaso de Hermes, ese fuego erótico se escapa, se pierde, y entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Nosotros necesitamos del poder de la monada, si es que queremos lograr eliminar los agregados psíquicos. Así se debe entender, así se debe comprender. ¿Hay algo más que preguntar? M, ¿hasta dónde ese fuego se debe agitar? M, ¿se debe qué? T, ¿hasta dónde se debe trabajar con ese fuego? Debe ser en forma más bien rítmica o se puede llegar hasta. Pi, ¿en fuego? M, ¿el fuego se manifiesta, o se debe usar para ser más claro durante todo el trabajo esotérico de forma perfecta, rítmica? Porque hay tiempos de plus y hay tiempos de minus. Hay tiempos de maa manvantaras particulares y tiempos de maa pralayas particulares. Tiempos de actividad y tiempos de reposo. A cada época de actividad debe sucederse una pausa magnética creadora. Porque en todo existe el biorismo. A ver hermano. T, maestro, volviendo a lo de las crisis emocionales que usted mencionaba, sería congruente que una persona que esté interesada, realmente, en hacer la gran obra, pidiera a ser lo hiciese pasar por esas crisis emocionales. M, ¿el ser es el ser y tiene muchas partes, a cuál parte del ser te estás refiriendo? T, por lo menos al entrenador psicológico, a la anubis particular. Pi, M, cada parte del ser merece ser reflexionada, porque sabemos muy bien que de la llama única ha emanado a siete llamas, y las siete se multiplican por siete. Y a su vez, sigue así por otras siete, etc, etc, etc. De manera que uno solo hace una parte. Las otras partes del ser tienen que trabajar también. Eso es obvio, cada llama está obligada a trabajar. Pero, obviamente, es la madre divina Kundalini la esposa de Shiva, la obligada, realmente, a realizar el máximo del trabajo. Y en cuanto a las crisis emocionales, es cuestión del centro emocional superior, es cuestión de comprensión. Cuando uno comprende lo absurdo que ha sido, cuando uno se da cuenta de que uno no es más que una pil traza humana que no vale nada, entonces, surge el arrepentimiento por todos los delitos cometidos, y de ello deviene la crisis emocional natural, no fingida, sino sentida de verdad. Eso es todo. Eh, maestro, cuando se dice que el agua es el habitáculo del fuego, se está diciendo que el fuego proviene del agua, ¿o es el fuego, el primer elemento que le da vida a los demás elementos? M. El agua puedes tú analizarla. Encuentra la fórmula H2O. Pero esa H2O sin FOA quedaría incompleta. Hay que añadirle a la fórmula el FOA. De manera que, entonces, no podría existir el agua sin el elemento fuego, que es lo primordial, es lo fundamental. Cuando el fuego condensa, primero lo hace en aire, después en agua y por último en tierra. 992 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego. Tú puedes conocerlo elementos químicos del agua. El H2O. Puedes conocerlo elementos químicos de la tierra y saber lo importante que es el carbono. Puedes conocerlo elementos químicos del aire y saber lo que es el nitrógeno y el oxígeno, pero, ¿cuáles son elementos químicos del fuego? ¿Quién ha analizado esa substancia, cuál es su fórmula? Está muy desconocida, ¿por qué? Porque es la expresión viva de la Seida, es la reflexión del Logos en el universo. De manera que del fuego sale todo. Y si no trabajamos con el fuego desintegrando nuestros defectos psicológicos, marcharemos por el camino del error. Te, maestro, entonces, Lucifer se dice que es. Pi, ¿qué relación tiene Lucifer y la madre divina en nosotros, y en el trabajo en la fragua? M. Lucí. T. Pi, M. Lucifer es el fuego, es el foat, es el azufre de los alquimistas medievales. Obviamente, es la reflexión del Chilistus cósmico, o del Vishnu, en nosotros y dentro de nosotros. Obviamente, él desciende hasta las profundidades de nosotros mismos. En cuestiones de esoterismo crístico decimos que es el diablo, cuando todavía nosotros no hemos eliminado los agregados, porque en él se reflejan entonces, todos nuestros defectos. Pero si nosotros desintegramos nuestros agregados psíquicos, él resplandece y se integra, y se integrará con nosotros para transformarnos y convertirnos en mutantes. ¿Qué es un mutante? Es un hombre integrado con Lucifer, eso es un mutante. Lucifer nos da todos los poderes nos da el elixir de larga vida, nos da el poder sobre los elementos del fuego, de los aires de las aguas y de la tierra. Pero para que Lucifer resplandezca en nosotros, se integre con nosotros, necesita primero ser blanqueado. Por eso dicen los alquimistas medievales. Quema tus libros y blanquea el latón, hay que blanquear el latón, necesitamos blanquear al diablo. Cada uno de ustedes tiene al diablo, negro como el carbón, horrible. Necesitan blanquearlo y solamente lo pueden blanquear ustedes cada uno de ustedes, desintegrando sus agregados psíquicos. El día que lo hagan, ustedes se integrarán con él y él con ustedes y les entregará él, el tesoro escondido, el bello cimo de oro y les dará todos los poderes. Antes no es posible, ¿comprendido? ¿Alguna otra pregunta? T. Pirme. Bueno, habla más claro que no estoy entendiendo. Barájamela más despacio, más claro, más despacio, y más fuertemente. T. Cuando el arrepentimiento nos surge, maestro, cualquier determinación que nosotros tomemos, debido a la multiplicidad del ego, para, digámoslo así, para castigarnos como lo hacía San Antonio o San Francisco, entonces eso aparentemente podría ser una maldad que nos puede ayudar en el camino de la autorrealización, para eliminar determinado agregado psíquico. M. Bueno, en esto no hay dogmas. En esto lo que hay son inventarios, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Hay que saber qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta, sin dogmas. En primer lugar, lo que se necesita, es saber si no surge el arrepentimiento en nosotros. Si de verdad 993 Samael a un weor. El quinto evangelio. 113 La doctrina del fuego no surge, es porque somos perversos. Porque cuando surge en nosotros, es porque todavía no hay perversidad. Pero si no surge, somos demasiado malvados, demasiado perversos. Obviamente, mis queridos amigos, ¿qué hay en el arrepentimiento? Algunos lo traducen en una forma y otros en otra forma. Hay quienes dicen que es cambiar la forma de pensar y citan términos griegos y etc, 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 y otras tantas hierbas. Perdónese me la franqueza, pero no estoy de acuerdo con esas concepciones. Cuando uno, en realidad de verdad, se enfrenta a su propia mónada divinal que emana del sagrado sol absoluto, y mira hacia lo que tiene en el fondo y se da cuenta de todas sus barbaridades, hay arrepentimiento. Trabaja con arrepentimiento, pasa por las crisis emocionales. Pero cuando uno se ha alejado tanto del sagrado sol absoluto que ya las emanaciones, las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto no le llegan, porque está demasiado desviado, caído en la magia negra, es un caso perdido. En ese caso es un malvado. Y ese malvado tendrá que castigarse mucho a sí mismo. Necesitará pasar por horribles penitencias, obviamente. Necesitará ser muy sincero consigo mismo, demasiado sincero, a fin de que pueda, en verdad, desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en su interior carga. Pero, ante todo, si no le ha llegado el arrepentimiento, es porque es un malvado, un perverso. Ha llegado a la perversidad. Porque una cosa es la maldad y otra la perversidad. El perverso ya no tiene remordimiento ni arrepentimiento. Es un caso perdido, ya no lo tocan las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto. Por eso no siente ni remordimiento ni arrepentimiento, se vuelve cínico y se convierte en habitante del reino mineral sumergido, ingresa en el mundo de 96 leyes. Eso es todo. Pero cómo hacer en ese caso, para lograr que el que no tiene arrepentimiento se arrepienta. Repito, necesitará apelar a mucha fuerza de reflexión para analizar sus defectos psicológicos, y hasta hacer ciertas penitencias rigurosas y disciplinarse, etcétera. Bueno, he dicho. ¿Alguna otra palabra, alguna otra pregunta? T. Pi, la pregunta de Lucifer, quería saber o he tenido esta inquietud yo recuerdo que según nos dice usted. Pi, tenemos un 3% de conciencia libre, en este momento. Eso podría decir que hay una parte de nuestro Lucifer que no está negro. Entonces, si vemos, pongamos, como al Fausto. Pi, él como llama a su Lucifer, a su divino Daimon. Pi, es la misma fórmula para uno trabajar con él, o para uno invocarlo aquí, bien. Bueno, detrás de esa pregunta hay un resorte de curiosidad, en el fondo. En el fondo hay un resorte de curiosidad. ¿Te gustaría trabajar con él, sencillamente, porque se ha oído hablar tanto sobre él? Habla Goete, habla el Dr. Fausto, encantador y mago, se cita en tantos textos que bien vale la pena intentar alguna amistad con él. Pero, pregunto a los aquí presentes ¿hay ya alguno que ya esté tan preparado como? Fa, 114. La cosecha del sol. Título en la edición impresa original de AGEAC. El experimento solar. Número de conferencia. 114. Fuente en audio. Descargar 994. Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 114. La cosecha del sol. Calidad de audición. Buena correlación. Texto barra audio. No comprobada fecha de grabación. Desconocida lugar de grabación. No consta contexto. Tercera cámara fuente del texto 1. Edición impresa del quinto evangelio IEA, El camino de la liberación. Aquí estamos, pues, para estudiar ustedes para escucharme y yo para hablarles. Ciertamente, saber escuchar es algo muy difícil. Más fácil es saber hablar. Cuando se escucha, por lo común interviene un traductor dentro de nosotros, que es el yo, el ego, el mí mismo, el sí mismo, y todo lo traduce de acuerdo con sus propios conceptos, ideas, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que saber escuchar no es tan fácil. Ante todo, se hace necesario comprender que hay algo en nosotros que está más allá de lo meramente físico. Tenemos un cuerpo de carne y hueso, eso es obvio, y cualquiera acepte esa realidad, pero muy pocos comprenden que tenemos una psicología, susceptible de modificación. Hay necesidad de comprenderla, si en realidad de verdad deseamos transformarnos. Quienes aceptan que tienen una psicología, de hecho comienzan a auto-observarse. Cuando alguien se auto-observa, es señal de que intenta transformarse. Nosotros necesitamos transformarnos. La vida, así como está, en realidad no es muy atractiva nacer, crecer, envejecer y morir, se vuelve demasiado aburridor. Trabajar terriblemente para existir y existir en una forma miserable, no tiene caso. Y no solamente existen en forma miserable las gentes que tienen dinero, sino también las gentes que no lo tienen. Hay dos formas de revolcarse entre el lodo. Algunos se revuelcan entre el lodo de la miseria y otros se revuelcan entre el lodo de la riqueza. Todo eso es desolador. Así que vivir así, por vivir, existir así, porque sí, sin saber por qué ni para qué, es algo que no tiene la menor importancia. ¿Qué es lo que somos, con qué objeto existimos, para qué vivimos? Tantos afanes. Y al fin, ¿qué? Cada uno de nosotros es simplemente una máquina encargada de transformar energías. Sucede que las energías de los siete planetas, las energías planetarias de nuestro sistema solar, no pueden pasar así porque sí al interior de la Tierra, debido al hecho mismo de que nuestro planeta es diferente, es un mundo gobernado por 48 leyes, un mundo completamente distinto a los otros mundos del sistema solar. Miradas las cosas desde este punto, es claro que necesita, ese sistema solar en general, de canales para que la energía cósmica o universal pueda pasar directamente al interior del organismo planetario. Y no se trata de que pase únicamente, se necesita que se transforme mediante los mismos canales. Solo una energía transformada y adaptada, pues, al organismo del planeta Tierra, podría ser útil al mismo. Téngase en cuenta que la Tierra es un organismo vivo, que necesita existir, que tiene necesidad de las energías de la existencia, de las energías cósmicas para vivir. Así como nosotros tenemos necesidad de tener energía para existir, así la Tierra necesita de la energía para vivir y existir es un organismo. 995 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 114 La cosecha del Sol pero las energías que recibe la Tierra para que pueda existir, vienen de los otros planetas del sistema solar, repito. Pero como nuestra Tierra es tan distinta a los otros planetas, se necesita que esa energía se transforme para que pueda alimentar al planeta Tierra, y no podría transformarse si no existiesen canales por donde la energía pasase. Afortunadamente esos canales existen los hizo el Sol. Están constituidos por la vida orgánica, que como fina película, el logos ha establecido en la costra terrestre. Así, pues, la delegada película de la vida orgánica vegetal, animal, humana, es necesaria para que las energías puedan transformarse y pasar al interior de la Tierra. Solo así podría existir la Tierra. De lo contrario no podrá existir como organismo vivo. Nosotros, los seres humanos, somos simplemente máquinas por donde la energía cósmica debe pasar. Cada uno de nosotros recibe ciertas cargas de electricidad y de magnetismo que luego transforma inconscientemente, y retransmite, automáticamente, al interior mismo de la Tierra. Para eso existimos. Y tantas amarguras para que la Tierra exista, para que esta mole planetaria gire alrededor del Sol. Y nosotros que nos creemos tan grandes, y realmente no somos más que simples maquinitas transformadoras de energías. Y el motivo de nuestra existencia es ese para que esta enorme mole planetaria exista, debemos continuar nosotros con nuestras viditas, infelices vidas las de nosotros trabajar para comer y poder vivir. Existir para la economía de la naturaleza. A ella no le importa qué ideas tengamos, qué creencias. A ella lo único que le interesa es recibir el alimento correspondiente, el alimento energético que debe pasar por nuestro cuerpo. Eso es todo. Y nosotros, ¿cómo vivimos? Riñendo en casa, o en las calles, o en los campos de batalla. Sufriendo bajo el tacón de un tirano el de la fábrica, o posiblemente el de la oficina. Pagando nuestros consabidos impuestos para poder figurar como ciudadanos, pagando una renta para que no nos pongan de patitas en la calle, etc. Y todo, absolutamente todo, para que esta mole pueda existir, para que este planeta pueda formar parte del concierto de los mundos, para que pueda palpitar y tener existencia. Tantas madres que sufren, cuantas adolecen o les falta el alimento. Algunas ni siquiera tienen la leche para sus criaturas. Cuantos ancianos con sus consabidas experiencias, cuantos niños que comienzan a recibir regaños. En fin, todo para que una mole planetaria exista. Es un poco duro esto, un poco cruel, diría yo despiadado. Y esos somos, nada más que eso. Si siquiera fuéramos seres humanos, algo seríamos. Pero ni eso. Unos pobres humanoides intelectuales, cargando la pena de vivir. Eso es lo que somos. Parecería muy pesimista, por aquello de que hay contrastes. Nos acordamos de las famosas pachangas, reímos ante la copa, etc. Y nos parece que la vida tiene sus momentos felices. Y es que no sabemos nosotros entender lo que es felicidad, confundimos a los instantes de placer con la auténtica y legítima felicidad. Obviamente, marchamos por caminos equivocados. ¿Y qué queda después del hastío del placer? Únicamente desencaños, la decepción. ¿Cuántas veces se casa un hombre que cree que adora a una mujer, y una mujer que cree que ama a un hombre? Se casan. Mas en realidad de verdad estaban autofascinados, no se amaban. Creían que se amaban, mas no se amaban ellos pensaban que se amaban. Lo que sucede es que se confunde el amor con la pasión. Satisfecha la pasión meramente animal, lo único que queda en la pareja que tanto se adoraba, es el asco, el hastío, la decepción. Y eso es todo. 996 Samael Aún Weor. El quinto evangelio. 114 La cosecha del sol de ahí para adelante la cosa es rutinaria solamente se habla de cuentas de banco, de la renta, de la ropa que está sucia y que hay que lavarla, que necesitamos que el desayuno llegue a tiempo, para salir al trabajo, de cuando en cuando salir por ahí, a dar un paseo, como para buscar un escape al aburrimiento, o a una pachanga que termine en una tremenda cruda y en gran decepción. Y así va pasando la vida, hasta que llegamos a viejos. Y ya viejos nos sentimos veteranos, nos gusta que nos llamen nuestros nietos, con que nos digan abuelo para narrarles nuestras tristes historias, de las cuales nos sentimos orgullosos historias corrientes de la vida. En mis tiempos, el presidente don fulano de tal hizo tal, y tal, y tal obra. Para contarles alguna cruenta lucha fratricida en la que tomamos parte, posiblemente hasta documentada con nuestras heridas de guerra, de las que bien podemos sentirnos orgullosos. Puras tristezas. Que murió nuestro hermano tal, que nuestro primo perdió su fortuna, o de que los tiempos aquellos eran mejores, etc. Al fin llega a la muerte. Vida infeliz. Si, para eso trabajamos tanto, si para eso sufrimos tanto. Afortunadamente, en el logos hay algo más el sol es compasivo, pues, si bien es cierto que nos tiene convertidos en puras maquinitas ahí, sirviendo a su naturaleza a la naturaleza que él creó, no es menos cierto que tiene un interés creado también. Él no va a crear una naturaleza, él no va a crear una vida orgánica en la costra de un mundo encargado de dar vueltas alrededor del sol así porque sí. Ningún caso tendría que él creara un planeta para que girara alrededor de un centro de gravitación, nada más así porque sí, como por vacilar, o por diversión, sin un propósito definido. No tendría caso haber creado este planeta para nada. Tiene que haberlo creado para algo. Pues crear para nada sería, dijéramos, la tontería de las tonterías. Yo creo que ni ustedes lo harían. Ustedes no se pondrían a hacer algún aparato ahí, y hasta sufrir por el tal aparato, ponerlo en la existencia para nada, para luego destruirlo. Yo creo que tiene un objetivo esta creación. Él cobra un precio, sí, y lo exige de verdad, por haber creado la delgada película de la existencia orgánica sobre la faz del mundo. Él quiere sacar algo de ahí, tiene un interés, y tiene razón además él quiere sacar una cosecha de hombres solares. La idea no está mala, pero sí difícil. Se trata de un ensayo muy espantoso por cierto, y bastante trabajoso en el tubo de ensayos de la naturaleza. Eso es lo que él quiere crear hombres solares. Me viene a la memoria, en este momento, Diógenes con su linterna. Él anduvo, un día, por las calles de Atenas con una lámpara encendida, buscando a un hombre y no el huallo. Y llegaba a las casas de los sabios con la linterna, se paseaba por las habitaciones con su lámpara, buscando en los rincones, en los patios y en los corredores. ¿Qué buscas? le decían Diógenes. Un hombre. Pero si las calles están llenas de hombres, las plazas públicas están llenas de hombres. Esos no son hombres, respondía, esos son bestias comen y duermen y viven como las bestias. Y visitó la casa de los científicos y de los artistas, y por donde quiera hacía lo mismo. Es obvio que los enemigos aumentaban a medida que visitaba casas y más casas. Todos se sentían 997 Semaela un weor. El quinto evangelio. 114 La cosecha del sol manifiestamente ofendidos por Diógenes. Y tenía razón Nol huallo. Muchos, después, han querido creer que sí huallo en algunas partes. Los partidarios de Marat pensaban que sí lo había encontrado en una cueva, y que ese era Marat. Tonterías. La verdad fue que Nol huallo. Si Marat fue un hombre, hallá Marat. Pero hallar un hombre de verdad en todas partes, es difícil. Nol huallo. Vivía Diógenes entre un tonel. Ahí comía y ahí existía, ni siquiera tenía casa. Vivía entre un tonel, es decir, lo que diríamos nosotros, pues, un recipiente, un barril. Lo interesante de Diógenes Laercia fue que, a tiempo de morir, le visitara entonces nada menos que Alejandro, el magno aquel que logró colocar a toda la Europa y a toda el Asia bajo su cetro. Se dio el lujo de correrlo. Un hombrecillo como Diógenes, viviendo entre un tonel, y se da el lujo de correr a Alejandro Magno. Dice en su agonía. Alejandro, retírate y déjame a solas con mi sol. Es decir, con su dios interno, y a Alejandro no le quedó más remedio que irse. Es decir, lo puso de patitas en la calle, un humilde hombre como Diógenes, poniendo de patitas en la calle a Alejandro el magno. Ese es un lujo que todos no se pueden dar, ¿verdad? Bien, continuando hacia adelante, llegamos a la conclusión de que hombres auténticos, en el sentido de la palabra, es muy difícil encontrar, muy trabajoso. Afortunadamente, el sol ha depositado, pues, en las glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre. Podrían desarrollarse tales gérmenes si nosotros cooperáramos con el sol. Entonces dejaríamos de ser simplemente máquinas parlantes como actualmente somos, y nos convertiríamos de verdad en hombres, en reyes de la creación. Pero decir que esta humanidad está compuesta por hombres, es exagerar la nota. Porque yo entiendo que el hombre es el amo, el señor, el rey así lo dice la Biblia, el rey de la creación, creado para gobernar a todas las especies animales, vegetales, para gobernar el mar, para gobernar el aire, el fuego. Y si no es rey, no es hombre. ¿Cuál de ustedes puede gobernar los elementos? ¿Cuál de ustedes es capaz de desatar las tempestades? ¿Cuál de ustedes es capaz de destruir un incendio? ¿Cuál de ustedes es capaz de poner en actividad los volcanes de la tierra, o hacer estremecer el mundo, desatar un terremoto o destruirlo? Si no somos amos de la creación, entonces no somos hombres. Porque está escrito en la Biblia que el hombre es el rey de la creación, así, somos reyes o no somos. Si somos víctimas de las circunstancias, si un terremoto acaba con 7000 personas, como sucedió ahora en Europa el día 7 del presente mes, ¿en qué quedamos? Víctimas de las circunstancias. ¿Dónde están los hombres? Si pueden aplastarnos los elementos en la misma forma en que nosotros aplastamos con el pie un hormiguero, entonces ¿dónde está la característica de hombres que decimos que somos? Realmente, por mucho que presumamos de tales, en el fondo no somos más que simples animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Pero hay gérmenes, sí, en nuestras glándulas, gérmenes que podrían transformarnos en hombres. Esos gérmenes deben desarrollarse en nosotros, y pueden desarrollarse si cooperamos con el sol y sus ideas solares. Para eso él ha creado esta raza, entre otras cosas. No solamente para que sirva a la economía de la naturaleza, sino con el propósito bien definido de sacar una cosecha de hombres solares. En tiempos de Abraham, el profeta, pudo el sol sacar una cosecha hermosa de hombres solares. Durante los primeros ocho siglos del cristianismo, se logró otra pequeña cosecha. En la edad media 998 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 114 La cosecha del sol unos pocos. Actualmente se está haciendo el último esfuerzo, porque como quiera que esta humanidad perversa del siglo XX se ha vuelto enemiga de las ideas solares, terriblemente materialista, mecanicista y lunar en un ciento por ciento, el sol hace el último de sus esfuerzos, trata de sacar ya, de perdida, una cosecha pequeña de hombres solares. Luego, sacada la cosecha, destruirá la raza, porque ya no le sirve para su experimento. ¿De qué sirve esta raza ya? Ya no tiene caso que exista, ya no le sirve a sus experimentos. Gentes que ya no tienen ningún interés en las ideas solares, que solamente piensan en las cuentas de banco, en los flamantes automóviles, en las actrices de Hollywood. Gentes que solamente quieren satisfacciones pasionarias, sexuales, drogas, etc., no sirven, ciertamente, para los experimentos del sol. Gente así deben ser destruida, y eso es lo que va a hacer el sol destruir esta gente, y creará una nueva raza, en continentes nuevos que surgirán del fondo del mar. Los actuales continentes, antes de poco, estarán en el fondo de los océanos. Los palacios del gobierno, las casas municipales, las ricas mansiones, servirán de guarida a los peces y lucas. Es la realidad. Tierras nuevas habrán de surgir del océano, donde incuestionablemente habrá gente nueva, una raza especial, distinta, que pueda servir para el experimento solar. Esa es la realidad de los hechos. Y hablo en tiempos angustiosos, en tiempos en que las gentes ya no creen en el fin del mundo, en tiempos en que las gentes solo dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En tiempos en que las gentes solamente se preocupan por las cuentas de banco, por el que dirán, por el dice que se dice, por la última moda, por la droga o por la lujuria. Hablo pues esto con un solo propósito de invitarles a la reflexión, ¿es posible desarrollar los gérmenes solares? Sí, allí están, para que el hombre nazca en nosotros, en la misma forma en que la mariposa nace dentro de la crisálida. Mas, ante todo, se necesita de la disponibilidad al hombre. Si no existe la disponibilidad al hombre, no puede nacer el hombre dentro de nosotros. Allí están los gérmenes, pero pueden perderse, y lo normal es que se pierdan son gérmenes muy difíciles de desarrollo. Necesitamos que esos gérmenes se desenvuelvan, y solo podrían desenvolverse tales gérmenes, solo podrían desarrollarse tales gérmenes, si nosotros cooperáramos con el sol. En el sexo está el secretum secretorum de la autorrealización íntima del ser. Pero debemos no escandalizarnos ante el secretum secretorum. Cuando se piensa en sexo, la gente se acuerda únicamente de sus vicios, de sus lascivias, de sus inmundas fornicaciones, de sus abonerables adulterios, de sus... CM, flor, los estilos y pistilos. Miremos nosotros cómo se unen los polos positivo y negativo en el cálip de la flor para que haya creación. Miremos nosotros las especies que viven y alientan bajo los rayos del sol. El cisne, por ejemplo, con su líbido plumaje, nos habla del amor. El cisne se alimenta con amor. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Existe una orden del cisne que existe tanto en Europa como en los Estados Unidos, dicha orden solamente se dedica a estudiar eso que se llama amor. Obviamente, el amor fluye en el fondo mismo de la conciencia, es un funcionalismo del ser, es una energía cósmica y trascendental. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, preocupaciones mentales idénticas. 999 Semaela Unweor. El 5º Evangelio. 114 La cosecha del sol. El verso es la comunión mística de dos almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. El acto sexual, en sí mismo, es la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Miremos a un anciano enamorado se rejuvenece, todas sus glándulas trabajan mejor y las energías que fluyen del fondo de la conciencia reactiva en esos pequeños microlaboratorios que se llaman las glándulas endocrinas. Entonces, ellas producen mayor aflujo, mayor poder, mayor cantidad de hormonas. Dichas hormonas invaden los canales sanguíneos y viene el proceso de reconstrucción, de revitalización celular. Así, vale la pena reflexionar en eso que se llama amor, en eso que se llama sexo, porque sexo y amor están íntimamente relacionados, ya que, repito, el acto sexual es la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Cuán grande es el amor, sólo las grandes almas pueden y saben amar. Sencillamente no debemos confundir el amor con la pasión, como ya lo he dicho. Gracias pues al amor, al sexo, a esa fuerza extraordinaria que fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será, pueden reproducirse las criaturas incesantemente, pueden existir las flores y los frutos sobre la faz de la tierra, pueden multiplicarse todos los seres. Así pues, que mirar al sexo con asco, considerándolo tabú o pecado, motivo de vergüenza o disímulo, es una blasfemia, equivale a escupir, francamente, en el santuario del tercer logos. Así que vale la pena entender que es necesario trabajar con el poder maravilloso del sexo. Si por la fuerza maravillosa del tercer logos existe toda la naturaleza, si gracias a la fuerza sexual existimos nosotros, entonces, se hace indispensable entender lo que es esa fuerza para no profanarla. Es necesario saberla usar para transformarnos radicalmente. Muchas veces hemos dado la clave de la transmutación. Conexión del lingam yon y sin eyaculación del ens seminis, porque dentro del ens seminis está todo el ens virtutis del foac. Esa es la clave, ese es el secretum secretorum de la transmutación. No uso para ello toscas palabras, porque el sexo es sagrado y su clave debe ser expuesta con rectitud. Para el que entiende, entienda, trabaje, que eso es lo fundamental. Cuando uno transmuta el esperma sagrado en energía, puede originar el cambio total. Los sabios alquimistas medievales nos hablan del mercurio de la filosofía secreta. Y este, en sí mismo, no es otra cosa sino el alma metálica del esperma sagrado. Cuando se transmuta el esperma, el exioeari, cuando no se comete el crimen de derramar el vaso de Hermestris Megisto, el tres veces grande Dios y Vistetot, obviamente se fabrica mercurio, el mercurio de los sabios, que no es otro que la energía creadora que sube al cerebro. Pero es mercurio tiene que pasar por fases definidas antes de que pueda ser útil, y eso lo saben los alquimistas. Saber preparar el mercurio es indispensable. En principio las aguas mercuriales son negras como el carbón, putrefactas, inmundas. Muchos alquimistas pierden su tiempo porque jamás blanquean las aguas de la vida, y no las blanquean sencillamente porque no saben refinar el sacramento de la iglesia de Roma. Este sacramento hay que entenderlo. Si ustedes leen la palabra Roma a la inversa, ¿qué diría? Amor, ¿verdad? Si ustedes las sílabas las cambian en lugar de Roma ponen la frase al revés, dice amor, el sacramento de la iglesia del amor está siendo profanado por muchos neófitos.